Panfic no me pertenece todos los créditos a Alpha Delta 1001, quien es el autor intelectual link a su página de fanficción en la descripción. Naruto. Melodía de los errantes. Batalla del acorazado. Importante. Este arco es la segunda película de Naruto, La leyenda de la piedra de Helel. ¿Pensaste que podrías acercarte sigilosamente, eh? Bueno, yo diría que tu flota aprendió de la manera difícil cuando subestimaron a los shinobi de la arena escondida, Kankuro sonrió mientras miraba a Temujin, no un ok, arco de piedra de Helel personas, que estaba actualmente atado. El títere de Sand Sibling contribuyó a esto, manteniendo al adolescente restringido. Naruto ignoró la situación de Temujin a manos del hermano de Gaara y en su lugar volvió su atención hacia el titiritero. Pensó que, dado que estaba aquí, podría obtener algunas respuestas de un aliado y no sentir frío cada vez que las palabras salieran de su boca. Dime, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasa con todos los barcos varados? Kankuro lo miró, frunciendo el seño con sorpresa. Caray, ¿no sabías sobre esto? Estos tipos invadieron la tierra del viento de la nada. Enviaron una flota completa de barcos y todo un ejército de esos drones blindados a nuestras aldeas en la costa, declaró Kankuro. Logramos detenerlos antes de que pudieran avanzar tierra adentro. Naruto parpadeó en estado de shock. Con la mente repasando toda la información que tenía a mano y lo que podía deducir del sitio en el que estaban ahora, el rubio apretó los dientes con enojo y miró al caballero enredado en los brazos del títere. No había forma de que el joven caballero escapara del control de cuervos sobre él en un futuro cercano, y esto significaba que finalmente podría tener la oportunidad de responder algunas preguntas por él, correctamente. Después de toda esa charla de paz, Temujin, estás lleno de mierda. Wow, Naruto, tranquilo, Kankuro se rió entre dientes. Nunca te conocí por el tipo de palabrotas. A la mierda si recojo una o dos cosas de Tayuya-chan, pero este tipo me ha estado mintiendo en la cara todo el tiempo. Naruto gritó, señalando al guerrero en el medio de la habitación. G, cualquiera que sea el caso, fallaron en su asalto inicial, exclamó Kankuro, cruzando los brazos y sonriendo burlonamente al caballero que lo miraba desde debajo de las sombras de la visera de su casco. Tuvimos bastantes bajas tratando de evitar que sus fuerzas penetraran en el corazón del país. Las aldeas que lograron invadir fueron arrasadas. Esta noticia solo alimentó la ira y la frustración de Naruto. Si hubiera sabido de la invasión, podría haber venido antes para ayudar y prevenir cualquier pérdida innecesaria de vidas, pero en cambio se había visto envuelto en algún otro drama, que ahora estaba en el centro de la habitación. Temujin y sus supuestos pacificadores fueron los responsables de todo este fiasco. Todos los daños causados al país se debieron a ellos. Dime Temujin, ¿es esta la verdad? El caballero mantuvo la boca cerrada por un momento. Sin embargo, imaginando que su posición como interrogatorio y propósito aquí en esta tierra, se vio comprometida gracias a la llegada del otro shinobi, no tuvo más remedio que cooperar. Sin embargo, todavía pudo encontrar algunas respuestas a medias que pensó que satisfarían a las personas que lo interrogaban. Eran nobles sacrificios por un bien mayor. Mierda. Naruto dio un paso adelante. Lo que dice si hace son dos cosas diferentes. Oh, lamento entrometerme, pero voy a matar a este tipo ahora, dijo Kankuro, extendiendo sus manos y preparándose para atar las cuerdas de chakra para sufocar a su oponente. Los brazos de cuervo se apretaron alrededor del adolescente, quien sintió la tensión del aumento de presión en todo su cuerpo. Sin embargo, su armadura lo protegió de ser completamente aplastado. Antes de que Kankuro pudiera proceder a terminar lo que había comenzado, Naruto se acercó de nuevo. Déjalo Kankuro. Es mi oponente. Déjalo ir. Gritó el rubio, sorprendiendo al titiritero por la furia evidente en su voz. ¿Eh? ¿Qué? Estás diciendo que quieres que libera a este desgraciado. No por piedad, sino por principios. Todavía tengo una cuenta pendiente con el bastardo. Además. Sin embargo, antes de que Naruto pudiera terminar, un destello de luz azul brillante en la habitación llamó la atención de la pareja. Mirando hacia atrás, los dos shinobi vieron un intenso brillo que emanaba de la armadura del pecho del guerrero. Este fenómeno fue seguido rápidamente, para gran sorpresa de Kankuro, el caballero rompiendo el control de cuervos sobre él. Con un golpe rápido en la sección media del títere, el adolescente luego pateó el instrumento de madera que lo ataba y lo envió volando hacia una pared cercana. La marioneta se estrelló contra el casco dañado del barco, dejándolo desplomado inútilmente en el suelo contra la pared. Temujin no perdió el tiempo rápidamente sacando su espada y apuntando directamente hacia Naruto, quien supuso que sería el primero en enfrentarse a él. Naruto simplemente volvió a mirar al adolescente con las manos apretadas, mientras que Kankuro retrocedió un poco en estado de shock de que el adolescente con armadura fuera capaz de escapar sin esfuerzo del agarre de Crow. Naruto sonrió. Como estaba diciendo, no eres rival para él, Kankuro. Solo lo estás molestando. Aquellos que se interpongan en el camino de nuestros esfuerzos para traer la paz a estas tierras serán eliminados, gritó Temujin, mirando por encima del hombro hacia el ninja títere detrás de él. No trates de oponerte. Los dos ninjas se enfrentaron al caballero, quien continuó mirando entre los dos, pero se centró principalmente en Naruto, sabiendo muy bien cuáles eran sus capacidades. El hermano de arena apretó los dientes y se preparó para preparar a Cuervo de nuevo para otro ataque. Sin embargo, justo cuando sus hilos se volvían a conectar, un sonido metálico llamó su atención y el titiritero miró a su alrededor con sorpresa, hacia la puerta hacia la que los dos de abajo se dirigían anteriormente. Allí, de pie bajo el arco de la estructura de metal, estaba una mujer joven vestida con una armadura rosa similar al diseño de Temujin, solo que con un pechera más grande y hombreras, y que estaba mirando fijamente la escena frente a ella. Parecía ignorar al shinobi que estaba en las cercanías y simplemente se concentró en su compañero parado frente a ellos. ¿Quién diablos eres tú? Kankuro gruñó, volviéndose para enfrentarse al recién llegado. La chica simplemente lo ignoró. Temujin. ¿Sabes que se supone que no debes estar aquí, idiota? Gritó la niña. Señora Ranke. Murmuró Temujin. Tu deber principal es explorar. La nueva amenaza, ahora identificada como Ranke, continuó. Naruto y Kankuro inmediatamente dedujeron de la reacción de Temujin que ella era su superior y, a juzgar por la expresión de su rostro, esta mujer era fuerte. Todo lo que tenían que hacer era mirarla y ver que decía problemas. Inesperadamente, a Ranke se le unió otra figura que esperaba en las sombras. Era una segunda mujer caballero, esta vez vistiendo una armadura verde y tenía más aspecto encorvado, así como maduro, en su apariencia. Esta apareció a la vista desde detrás de su camarada, fuera de las sombras de la habitación más allá de la puerta y sonrió al trío con los brazos cruzados. Este tipo está actuando como un vigía. Hay otra unidad esperando cerca, exclamó el recién llegado. Pero señora Kamira Tartamudeó Temujin, mirando entre los dos Shinobi a su izquierda y derecha. Ambas caballeros sonrieron, aparentemente disfrutando del tormento de su predicamento. ¿Qué te tiene tan nervioso, chico? Preguntó Kamira. Nos separamos antes de que las cosas se pongan feas por aquí. Antes de que se pudiera tomar alguna acción, se escuchó un fuerte silbido y, de repente, dos enormes bloques de arena sólida y altamente comprimida salieron disparados de lados opuestos de la habitación y chocaron entre sí a gran velocidad. Los bloques de arena aplastaron a los dos guerreros que acababan de entrar en la escena donde se encontraban. La fuerza del impacto sacudió toda la estructura de la nave y la tierra que rodeaba al trío, asombrando no solo a Temujin, sino también a Naruto, quien rápidamente reconoció la técnica utilizada. El rubio sonrió y miró detrás de él, viendo a Gaara de pie junto a la entrada por la que había pasado anteriormente, con los puños cerrados en la ejecución de su técnica que aplastó a los dos nuevos enemigos. El Hinchuriki vestía un atuendo nuevo del que había usado en los exámenes de Chunin, que consistía en una túnica marrón con un cuello nuevo, un chasis de armadura de placa flexible similar al que usaban los shinobi de Tsuna Chunin y Honin, y dos correas nuevas. Cruzando sobre su pecho, sosteniendo la calabaza en su espalda. No solo hizo que el contenedor de WANTA y LED BASP pareciera un poco más antiguo, sino que le dio un atractivo mucho mejor que antes. Me encanta el nuevo look, Gaara. Exclamó Naruto, saludando al niño por primera vez en mucho tiempo. Reconociendo al rubio de inmediato, Gaara se enderezó y miró al shinobi de pelo puntiagudo de Konoha. Mirándolo de arriba a abajo, el pelirrojo asintió en su dirección. Tu apariencia tampoco es tan mala, Naruto Uzumaki, respondió el chico con su característica voz ronca. Naruto intercambió una sonrisa con la pequeña sonrisa de Gaara, pero luego se distrajo cuando el hinchuriki Tsuna vio a las dos caballeros saltando por el aire hacia las vigas de arriba desde la parte superior de los bloques de arena. Aparentemente, incluso con un ataque sorpresa, las dos chicas se las habían arreglado para escapar del peligro, apenas. El usuario de arena frunció el seño con frustración y rápidamente lo persiguió, pasando rápidamente a Naruto y saltando sobre los bloques de sus paredes de arena que se suponía que habían aplastado y matado a sus objetivos. No tan rápido. Es bueno ver que te apresuraste aquí para una pelea, hermano. Kankuro exclamó y también persiguió a las dos caballeros. Rank y Kamira aterrizaron en las vigas de soporte que daban a la habitación y sonrieron respectivamente a los dos una genin. Wow, eso estuvo cerca, exclamó Kamira. Cerca, pero sin dados, Rank sonrió y miró a su compañera. Oye, divirtámonos un poco con estos niños. Claro, estoy lista para un pequeño baile, acordó Kamira de buena gana, antes de desaparecer por un agujero en el techo al siguiente nivel. Rank que siguió su ejemplo, saltando hacia la oscuridad de los pasillos de arriba cuando una mano hecha de arena se abalanzó sobre ella. El ataque inicial falló, lo que obligó a Gaara a continuar su persecución de la chica con armadura rosa, mientras Kankuro perseguía a la otra, Cuervo lo seguía. Esto dejó a Naruto y Temujin enfrentados, solos en la sala principal. Así que todo se reduce a esto. La rubia miró al adolescente que le apuntaba con la espada. ¿Usar la fuerza y la violencia para asegurar la paz? No eres diferente de los demás. Ya te lo dije, ¿no? Si uno espera lograr una meta más alta, se deben hacer ciertos sacrificios, declaró Temujin, su espada inquebrantable de su posición. ¿Qué? Mira a tu alrededor, ¿no están estos tus amigos aquí? Naruto rugió, señalando así a los cuerpos esparcidos por toda la habitación. Temujin ni siquiera les dio una segunda mirada, y simplemente se encogió de hombros ante la pregunta del chico como si no fuera nada. No iba a dejarse influir por ver el punto de vista de otra persona. Una perspectiva que consideró que lo estaba apartando del camino noble que su maestro le había propuesto. Ellos son mis amigos, y como yo que están dispuestos a darlo todo para lograr nuestro sueño de la utopía, declaró el caballero blanco. Naruto le resopló. ¿Ahórrame, sí? Si realmente son tus amigos, seguro que no actúas como tal. Esto tocó un nervio en Temujin, su ojo tembló ante la declaración. Frunció el seño hacia Naruto y levantó su espada aún más alto, enfatizando que había tenido suficiente conversación y quería deshacerse de su oponente rápidamente. El Hinchuriki se sintió exactamente de la misma manera, obligado por la necesidad de hacer entrar en razón al adolescente antes de que se desviara por un camino completamente diferente. Naruto había escuchado que las buenas intenciones iban mal, donde las personas que querían traer la paz a su manera terminaban lastimando a las personas. Este objetivo eventualmente los transformó en monstruos. No iba a permitir que Temujin se convirtiera en uno de esos tipos de pacificadores. No importaba si ya estaba caminando por ese camino o no, solo quería patearle el trasero. Naruto metió la mano en su gabardina en busca de su máscara. Sin embargo, justo cuando lo estaba sacando, lo pensó dos veces y se lo volvió a meter. Una sonrisa se extendió por su rostro y, en cambio, extendió la mano y sacó la bayoneta de la pistolera de su hombro. Girándola en su agarre, el joven ninja asumió una postura de lucha, la espada extendida a su costado y las piernas separadas al ancho de los hombros. Preferiría pelear contigo de verdad esta vez. Con un rápido movimiento de muñeca con su mano libre, cuatro shuriken aparecieron entre los dedos de Naruto, y con un rápido lanzamiento envió el arsenal volando hacia el caballero blanco. Las estrellas giratorias se engancharon rápidamente en el aire en la oscuridad, con Temujin bloqueando el bombardeo con rápidos rayos de su corta espada. Sin embargo, tan pronto como comenzó a bloquear, Naruto ya estaba corriendo directamente hacia él, con la bayoneta retenida y listo para atacar. El adolescente con armadura retrocedió, apretando los dientes mientras bloqueaba el golpe inicial de la espada de su oponente. Con un excelente equilibrio creado por su postura firme, se retiró lentamente, bloqueando los siguientes golpes entrantes del gen en uno tras otro, chispas volando entre ellos. Finalmente, después de bloquear varios cortes furiosos hechos por su oponente, Temujin devolvió el golpe, su espada golpeó contra la de Naruto, y ambos agarraron y mantuvieron sus posiciones como si intentaran romper el arma principal del otro. Se pararon empujándose unos contra otros, sosteniendo sus armas sin ayuda y la fuerza de todo su cuerpo forzada contra la de su oponente, con la esperanza de romper la guardia del otro. Sin embargo, por mucho que lo intentaron, simplemente no pudieron pasar, lo que demuestra cuán igualados estaban. Temujin, queriendo iniciar la batalla, decidió hacer un movimiento que no esperaría de sí mismo. Fue una maniobra que ni siquiera Naruto esperaba de él. El adolescente empujó su rodilla hacia arriba en el círculo defensivo del rubio y en su estómago, el golpe golpeó al genin con su fuerza y dirección. Esta rodilla fue seguida por un giro del caballero en el momento en que el ninja fue expulsado y una patata lateral cargada que se envió directamente al torso del rubio. Naruto salió volando directamente hacia un lado de la habitación, una ráfaga de polvo y escondros explotó en el aire con el impacto, seguida de que toda la estructura del techo se diera y colapsara sobre el chico. El caballero blanco observó como su oponente estaba enterrado bajo una pila de hierro y acero retorcidos y pesados. Pero entonces, justo cuando pensaba que el combate había terminado, un par de manos salieron inesperadamente del suelo directamente debajo del joven caballero y lo agarraron por los tobillos, sujetándolo. Temujin miró sus pies en estado de shock, lo que desvió su atención el tiempo suficiente para que un segundo Naruto saliera volando de la nube de polvo causada por el colapso del techo más adelante. Genin de pelo puntiagudo rugió mientras volaba hacia su objetivo y envió un gancho de izquierda directamente a la cara del adolescente, poniendo todo el poder que tenía detrás de su puño. El golpe sacudió al joven guerrero de la cabeza a los pies, ya que no pudo esquivar ni agacharse, efectivamente debido a que las manos le sujetaban los tobillos y a que su armadura no le permitía doblarse tan rápido. Sin embargo, Temujin usó expertamente la fuerza puesta detrás del golpe en su rostro para recuperarse rápidamente, girando hacia atrás y con un rugido propio, envió su propio gancho con su mano izquierda hacia Naruto, quien lo bloqueó detrás de un fuerte brazo sostenido junto a su cara. Después de lo cual, el genin apartó el brazo del guerrero de él y enganchó un codo en la cara de Temujin en la otra dirección en el seguimiento, su ataque conectó con una fuerza increíble. Pero al igual que antes, Temujin se recuperó rápidamente y regresó con otro golpe, esta vez con la hoja de su espada. Naruto apretó los dientes y se apresuró a saltar hacia atrás para evitar el golpe, deslizándose por el suelo varios metros y patinando hasta detenerse. Apenas logró esquivar el ataque, que se hizo evidente por el corte en su mejilla derecha hecho por la punta del arma de su oponente. Un hilo de sangre le bajó hasta la barbilla. Ignorando la lesión, Naruto en cambio enfocó su mejor mirada mortal a su competidor. El caballero actuó rápidamente y eliminó la obstrucción alrededor de sus piernas, agachándose con fuerza y golpeando su espada contra el suelo, matando efectivamente al invisible clon de las sombras. Las manos alrededor de sus tobillos, desaparecieron en una nube de humo. El Naruto original usó esto como su oportunidad para atacar de nuevo, corriendo por el pasillo en ángulo y, con la bayoneta desenfundada, lo balanceó hacia atrás y golpeó con un grito. Temujin se puso de pie de un salto y con un grito que indicaba la fuerza física que estaba ejerciendo, golpeó con su espada a dos manos, ambas hojas chocando una vez más. El ninja mordió y mantuvo su posición contra el caballero, sonriéndole a su enemigo a través de su nueva lucha. Naruto había recibido toda la fuerza de una patada, el peso de todo un techo, tenía un corte en la mejilla y un labio sangrante, mientras que Temujin, todavía conmovido por la combinación de golpes en la cara, también lucía un casco abollado, moretones y un su propio labio sangrante. Ignoraron las heridas y las heridas que les habían infligido y se mantuvieron en su oponente. Vamos. ¿Es esto lo mejor que puedes hacer? Me estoy calentando, gruñó Temujin con una sonrisa. Obligado a Naruto a alejarse de él con un fuerte empujón, Temujin se echó hacia atrás y arremetió, apuñalando con su corta espada. El rubio genin reaccionó instantáneamente agachándose y saltando hacia arriba en el aire, evadiendo el ataque. El caballero miró por encima del hombro a través del espacio aéreo sobre él para ver a su oponente girar en pleno vuelo y arrojar un grupo de puna y así a él durante la recuperación. Los cuchillos voladores cortaron directamente hacia el otro combatiente que giró y se encontró con el ataque de frente, derribando dos de los cuchillos en el aire con un solo golpe. Sin embargo, dos lograron pasar su defensa y golpearon el suelo a su alrededor, detonando inesperadamente y estallando alrededor de su objetivo en una intensa nube de fuego ardiente y escombros. Las explosiones de las etiquetas explosivas sacudieron toda la habitación y envolvieron a Temujin en una enorme explosión. Todo el lugar literalmente se derrumbó sobre sí mismo cuando la onda de choque se extendió, más barandillas y vigas de soporte desde arriba cayeron al suelo y encima del caballero. Naruto aterrizó a salvo en el otro lado de la habitación, justo a tiempo para ver cómo el resto del techo cede y potencialmente crea una nueva tumba para la última víctima del barco. Al llegar a lo alto, el rubio se puso de pie y miró a través de la nube de humo y ceniza, en un esfuerzo por encontrar a su oponente, que había recibido todo el peso de sus dos bombas de papel, así como el techo. Sabía que un poco de fuego y cortes no serían suficientes para detener al adolescente. Y no fue así. En ese momento, Temujin de repente salió corriendo de la nube de humo y cargó contra Naruto por los pisos inclinados, con la espada echada hacia atrás y destellando en la luz. El de pelo puntiagudo Genin respondió rápidamente con un lanzamiento de kunai, solo para que sus cuchillos rebotaran en la armadura del adolescente mientras corría, con el brazo sobre la cara y la placa del hombro hacia adelante en defensa. Esto frustró a Naruto, quien volvió a levantar la bayoneta y se preparó para volver a enfrentarse. Bloqueó el golpe de Temujin, pero el golpe tenía tanta fuerza detrás de él, bloqueándolo solo envió a Naruto volando sobre sus pies hacia la habitación contigua. Rodó dolorosamente por el pasillo antes de ponerse de pie de un salto, encontrando la siguiente avalancha de golpes de su oponente mientras el caballero lo perseguía. El Hinchuriki retrocedió poco a poco ante los ataques que se le presentaban, chispas volando con cada golpe que intercambiaban y paraban. El duelo en el pasillo extremadamente estrecho significó que ambos combatientes se vieron obstaculizados por la falta de espacio. Las paredes estaban hechas de hierro y los cables colgantes que proporcionaban obstrucciones adicionales tampoco ayudaron mucho. Pero siendo el zorro astuto que era, Naruto no dejó que eso lo detuviera. Evitando una estocada, Naruto se agachó y le dio una patada giratoria a las piernas de Temujin, solo para que la postura firme del chico y las espinilleras blindadas lo detuvieran. El caballero en cuestión hizo girar su espada en su mano y cambió su posición, lanzándola así a su pequeño oponente en un intento de empalarlo. Pero el ágil ninja evitó y saltó a través del espacio entre las piernas de su oponente, evitando efectivamente el ataque desde arriba. Agachándose, Naruto le sonrió a Temujin, que ahora estaba detrás de él de espaldas. El adolescente con armadura siguió a Naruto y se dio la vuelta mientras atacaba a su oponente agachado de nuevo. Naruto volteó hacia atrás por el aire, evitando el golpe desde arriba y rápidamente golpeó sus piernas, golpeando sus pies contra las paredes a ambos lados del pasillo. Solo a través de la fuerza bruta, el rubio se mantuvo suspendido a varios metros del suelo y de su objetivo. Temujin golpeó al ninja, solo para que los golpes fueran bloqueados por la bayoneta del niño, para su frustración. Un breve intercambio de ataques más tarde desde diferentes ángulos y Naruto hizo su movimiento. El ninja de pelo puntiagudo bloqueó hábilmente uno de los golpes de Temujin y lo derribó, usando la fuerza del chico detrás de uno de sus ataques, para impulsarlo a tropezar hacia adelante, antes de agarrar su muñeca con firmeza. Con un rápido reposicionamiento de sus manos, Naruto saltó sobre el guerrero y se colocó detrás de él en un fuerte bloqueo de brazo, con el brazo espada de Temujin sostenido firmemente sobre su hombro. El guerrero acorazado apretó los dientes y puso toda su fuerza detrás de él en un esfuerzo por romper el agarre, pero gracias al estrecho espacio, no pudo hacer mucho para girar la garra a su favor. Sin embargo, con la experiencia que tenía, Temujin rápidamente ideó una forma ingeniosa de salir adelante. Usando el espacio angosto para su ventaja en cambio, el joven caballero pateó sus dos pies contra la pared a su derecha y golpeó a Naruto contra la pared izquierda, inmovilizándolo contra ella bajo su peso. El impacto hizo tambalear al joven shinobi y lo obligó a soltarse, con Temujin girando rápidamente y cortando con su espada corta. El ágil rubio tuvo el sentido de la mente para agacharse en el último momento, algunos mechones de su cabello fueron cortados por la cuchilla mientras pasaba por encima, antes de abordar al adolescente y golpearlo contra la otra pared, impidiéndole seguir adelante con otro ataque. Naruto luego empujó su cabeza hacia arriba, golpeando a Temujin en la mandíbula inferior antes de golpearlo en un combo. Sin embargo, el genin olvidó que el otro chico estaba usando un casco, y sin darse cuenta terminó dejándose inconsciente. El fuerte sonido metálico resonó en la mayor parte de la nave, y poco después, Naruto se alejó tambaleándose de su oponente con ojos arremolinados y una mirada aturdida en su rostro. Wow, bonitos colores. Temujin, a pesar de su defensa contra el ataque primitivo, en realidad tenía sus propios problemas con los que lidiar, ya que su casco se había deslizado inesperadamente sobre su rostro un poco demasiado y lo cegó. Luchó para empujarlo hacia arriba, mientras su oponente se tambaleaba al ver de 6 a 7 rayos de luz diferentes que pasaban frente a sus ojos. Para cuando Naruto recuperó la orientación, fue exactamente el mismo momento en que Temujin se levantó el casco para poder ver de nuevo. Volviendo a centrarse en sus objetivos, se atacaron entre sí de nuevo, azotándose unos a otros con feroces y elaborados ataques en el estrecho espacio que los rodeaba, sus espadas destrellaban en el aire y chispas volaban con cada choque. Al final, se encerraron el uno al otro en otra lucha imposible, con Temujin inmediatamente tomando ventaja y comenzó a obligar al niño más pequeño a retroceder. Empujando contra el peso más pesado de su oponente, Naruto sintió que comenzaba a deslizarse por el piso de metal. Se las arregló para detenerlos justo antes de que entraran en otra habitación, la entrada contra la cual Naruto estaba presionado conducía a lo que parecía ser una bodega de carga. Deseoso de empujar la pelea a su favor, el Hinchuriki rápidamente optó por cambiar de táctica. Quitando su mano derecha de la bayoneta que estaba siendo utilizada en la lucha, extendió la palma y, bombeando chakra en ella, la golpeó contra la pared a su lado. Hiatsuryu Shinen-sou. Combustión espontánea de partículas estoy tratando de usar los nombres japoneses originales para los ataques para ver cómo va. Un segundo después, hubo un fuerte silbido y la pared bajo el toque de Naruto de repente explotó en una violenta nube de humo, vapor y escombros. El enchapado que mantenía la estructura unida simplemente explotó hacia afuera, la detonación envolvió tanto a Naruto como a Temujin, e inevitablemente comenzó a corroer el piso y el techo, causando que toda el área se derrumbara literalmente. Apoyando su batalla se dieron, y comenzaron a caer más en las entrañas del barco, en otra parte del barco. La electricidad cortó limpiamente el aire cuando Ranke enfrentó a Gaara en un acalorado duelo en algún lugar de los niveles superiores del acorazado. El sunajen miró sin emoción a la mujer con armadura cuando comenzó a atacarlo desde la distancia con descargas de relámpagos, que recorrieron el aire y toda la cámara en la que estaban luchando, destruyendo literalmente todo lo que estaba a la vista. Ranke sonrió cuando vio nubes masivas de arena flotando alrededor de su oponente, bloqueando cada cadena de electricidad que ella abrió sobre él y alejándola con facilidad. La densidad de la arena aisló la electricidad fácilmente y no afectó en absoluto a su usuario. Después de que terminó la corriente de energía, la barrera de arena de Gaara se solidificó y montó una defensa arqueada a su alrededor mientras él continuaba mirando sin afectarse a la chica con los brazos cruzados. ¿Qué te pasa? ¿No quieres jugar más? Gritó la niña, echando sus manos hacia adelante y desatando otra descarga de electricidad nuevamente, que fue bloqueada por segunda vez por una pared de arena más gruesa que formó un bloque sólido justo en frente de su objetivo. Al ver que su ataque fue repelido nuevamente, en su lugar dirigió las corrientes hacia el techo por encima de su oponente, que cortó las vigas de soporte y llevó toda la estructura arriba hacia abajo sobre su objetivo. Gaara miró sorprendido por el colapso del hierro y el acero, y rápidamente levantó ambos brazos, moviendo su defensa de arena hacia arriba y alrededor de él en respuesta. Desapareció bajo la gran avalancha de escombros, la vista hizo que Ranke se riera. Esto es tan divertido. La guerrera se rió, corriendo hacia adelante para atacar al chico de cerca esta vez, mientras realizaba una serie de volteretas y volteretas al acercarse. Cuando el polvo se aclaró, reveló que Gaara todavía estaba de pie donde estaba, y finalmente no se vio afectado por el colapso del techo. Su barrera de arena se había solidificado una vez más, y lo envolvía en una capa de tierra incompleta. Gran parte de los escombros utilizados en el ataque, utilizando los alrededores y los cimientos habían sido atrapados, así como derribados por su escudo. Al ver a su oponente reiniciando su ataque, el Hinchurik pelirrojo formó un sello con la mano y apuntó, el chakra atravesó su barrera de arena. Rendan. Suna Shigure. Disparos sucesivos. Yovizna de arena. Lanzas de arena comenzaron a salir disparadas de la barricada que lo rodeaba y volaron directamente hacia su objetivo ágil y de rápido movimiento. El bombardeo se extendió a una distancia significativa, haciendo aparentemente imposible evitar la avalancha de proyectiles. Sin embargo, cuando las balas de arena comenzaron a empalar objetos aleatorios y diezmar el espacio del piso frente a él, Ranke continuó evadiéndolos, deslizándose fácilmente a través de la primera ola, literalmente dando vueltas entre los estrechos espacios dejados por las balas de tierra. Finalmente, después de esquivar la mejor mitad del bombardeo, Ranke tomó la defensiva. Aterrizando firmemente en el suelo, extendió la mano y produjo un escudo esférico de electricidad frente a ella. La barbera comenzó a desviar las lanzas de arena que la bombardeaban, los proyectiles incapaces de atravesar la valla circular de rayos. Recuperando el aliento, Ranke sonrió y apretó fuertemente su escudo antes de disparar una ráfaga de relámpagos a su enemigo. La explosión se expandió hacia afuera y envolvió las lanzas voladoras, antes de finalmente golpear el escudo de Gaara y rebotar en las barberas de arena. A pesar de la ineficacia como un ataque que rompía la barrera, aún así logró dejar fuera de servicio el ataque de la pelirroja. Los proyectiles restantes que ahora flotaban en animación suspendida e inutilizados por el campo eléctrico, se derrumbaron al suelo. Gaara simplemente lo fulminó con la mirada, y le soy para nada sorprendido. Ranke se rió y levantó la mano derecha, una corriente eléctrica recorrió su brazo arriba y abajo. Vamos. Tendrás que esforzarte más que eso, chico. Fisura de relámpago. Rugió, golpeando el suelo con el puño. Se produjo un estallido de electricidad y, de repente, una cadena de relámpagos que viajaba a través del metal debajo de la superficie del piso, comenzó a desgarrar el pasillo hacia su objetivo. La electricidad alcanzó la defensa de Gaara, pasando justo debajo de ella y explotando directamente debajo de la arena genin. El pelirrojo se protegió del destello con los brazos y miró al suelo con sorpresa. Esto fue segundos antes de que se diera cuenta de que sus ojos habían abandonado a su oponente. Mirando hacia arriba, vio al guerrero acorazado caer repentinamente a través de su muro de arena arqueado y aterrizar justo en el corazón de su línea defensiva. Retrocediendo rápidamente, movió su mano y maniobró un chorro de arena para protegerlo del próximo ataque de la chica. La electricidad crepitaba alrededor de su brazo derecho, que echó hacia atrás y empujó hacia adelante con toda su fuerza. Thunder Saber Una ráfaga de relámpago estalló desde el punto de conexión del ataque y la barrera de arena que produjo el sunagenin. La explosión causó un daño caótico en la habitación y disparó al receptor a través de una pared y hacia otra cámara. Gaara fue lanzado a gran velocidad y distancia desde su posición anterior, a través de un abismo gigantesco y contra una pared al otro lado. Desapareció en una nube de arena y polvo ya que gran parte de las tuberías y la pared se dieron bajo su posición de impacto. Saltando por el agujero que había creado, Ranke sonrió mientras admiraba su obra, las manos en las caderas y una mirada de suficiencia en su rostro. La nube de arena y polvo continuó colgando sobre el área en la que su oponente probablemente yacía inconsciente, lo que la hizo sonreír divertida. ¡Gee! Eso fue fácil, exclamó. En ese momento, hubo un temblor inesperado que sacudió todo el embudo de la nave que su batalla la había llevado, cuya fuerza casi la hizo perder el equilibrio. La guerrera con armadura miró a su izquierda con sorpresa cuando escuchó un fuerte estallido proveniente de las paredes. Segundos más tarde, una gran explosión de fuego desde el exterior destrozó todo el eje en el lado más alejado de la cámara, la explosión de alta magnitud causó más daños a los accesorios en la sala circular. En ese momento, la inconfundible forma de Temujin salió volando repentinamente de la nube de humo y escombros del nuevo agujero perforado en el acorazado, donde cayó un buen par de pisos antes de aterrizar sobre sus propios dos pies en una de las tuberías. Abajo. El caballero blanco, magullado y un poco quemado por la bomba de papel, miró hacia arriba con su espada desembainada, para ver a su oponente venir volando tras él, con la bayoneta desembainada y luciendo enojado. Naruto rugió mientras aterrizaba en la tubería también, la fuerza de la cual cayó sobre ella agollando la tubería y balanceándola, casi arrancándola de su lugar. Sin obstaculizar sus movimientos, cargó contra su oponente a una velocidad increíble a lo largo del puente inestable, lanzando su espada hacia el caballero, quien respondió de la misma manera. Sin embargo, el rubio se zambulló hacia la izquierda, corriendo fácilmente pasando el ataque de su oponente y justo debajo de él a lo largo de la longitud del metal. Apareciendo del otro lado de nuevo en la parte superior de la tubería, Naruto patinó hasta detenerse y cargó contra el punto ciego de su oponente, habiéndose puesto detrás de él para renovar su asalto. Sin embargo, el adolescente estaba cansado de sus movimientos y rápidamente se dio la vuelta para enfrentar su nuevo ataque. Sus espadas chocaron y empezaron a intercambiar golpes a lo largo de la estrecha calzada. Ranki apretó los dientes mientras veía a Temujin intercambiar ataques con el chico, no solo recibiendo patadas y puñetazos en ocasiones, sino también infligiendo un daño menor a su oponente por respeto. Fue un combate bastante feroz. Maldita sea Temujin, no deberías tener tantos problemas, ¿eh? La niña se distrajo de sus murmullos cuando escuchó el sonido distintivo del viento fuerte y miró hacia arriba justo a tiempo para ver gruesos zarcillos de arena saliendo repentinamente de la nube de polvo. Los gruesos chorros se engancharon en sus piernas y justo cuando se estaba preparando para contrarrestar con otra ola de electricidad, tenía sus manos atadas cuando dos zarcillos más salieron disparados de los primeros chorros. Apretando los dientes, trató de sacar algo de electricidad de los aisladores, pero no pudo y pronto se quedó colgando con los brazos en alto, mirando a su oponente. Cuando el polvo se aclaró, reveló a Gaara todavía en pie, que había usado la arena de su calabaza para amortiguar su impacto, dejándolo efectivamente ileso. Las raíces de arena detrás de él proporcionaron una montura perfecta para un contraataque, y después de asegurar los brazos y piernas de sus oponentes se prepararon para rematarla. Mirando a la mujer con armadura, extendió su mano derecha y rápidamente la apretó en un puño. Subacu-Q. Ataúd de unión de arena. La arena subió por el cuerpo del caballero en masa, girando a gran velocidad mientras la encerraba en una tumba terrestre. La niña dejó escapar un grito ahogado cuando estaba completamente consumida y aplastada bajo el gran volumen de arena, que ejerció una presión insondable sobre ella. Gaara miró el montículo como un sacacorchos que produjo alrededor de la guerrera, y miró hacia el nivel de abajo para ver a Naruto todavía luchando con su oponente al otro lado de la tubería. La pareja seguía atacándose sin ninguna muestra de moderación, Temujin retrocedió ante la feroz ofensiva de su oponente. Sin embargo, regresó con el mismo vigor cuando encontró una pausa en sus ataques, lo que obligó a Naruto a poner cierta distancia entre él y la espada de su oponente. Al escuchar los sonidos distintivos de los estallidos de energía, Gaara miró de nuevo hacia el ataúd de arena de su oponente, para ver el montículo de tierra romperse repentinamente por todas partes con la electricidad derramada. En segundos, todo el caparazón se agrietó y en un destello de luz la arena comprimida explotó hacia afuera con los escombros y el polvo que componían la técnica volando por todos lados. Una vez que se aclaró, reveló que el oponente de la pelirroja aún estaba vivo y bien. Aunque, el primer pensamiento de Gaara fue bien. La guerrera parecía sacada de una pintura de Picasso, su lado izquierdo aún conservaba su forma normal, mientras que todo su lado derecho estaba hinchado y abultado, como si hubiera ganado 100 libras en esa área en particular en solo unos segundos. A pesar de su apariencia ahora espantosa, todavía estaba sonriendo y riendo, los relámpagos estallaron a su alrededor mientras su producción de energía se disparó, dando forma a una esfera defensiva a su alrededor. La capa que llevaba había desaparecido y su armadura, aunque abollada en este punto, permaneció intacta. No he terminado contigo todavía. ¿Entonces puedes aumentar tu fuerza alterando la estructura de tu cuerpo? Preguntó Gaara, deduciendo que su mayor tamaño contribuyó a su repentino influjo de chakra. La niña respondió completando su transformación, su lado izquierdo haciendo lo mismo con el resto de la metamorfosis de su cuerpo. Huesos y músculos se agrietaron y encajaron en su lugar, mientras sus extremidades y su torso se expandían rápidamente. Su rostro también se aplastó y se estiró para reflejar el otro lado, que posteriormente también había cambiado de su apariencia femenina, a una mirada mucho más áspera y barronil. La línea de su mandíbula cuadrada y el blanqueador en la coloración de su piel también se sumaron a la lista de cambios que emprendió su cuerpo. Lo tienes. Grunó, apretando los puños y estirándose, completando las alteraciones de su cuerpo. Con la electricidad añadida recorriendo su nueva forma, ran que ahora se parecía a una bestia medieval de algún tipo, en este caso un ogro. Pero por los patrones y la forma de su cuerpo, casi podría compararse con el monstruo de Frankenstein. Sonrió a la joven Sandhennin, sus ojos brillaban con un rojo aún más agudo. Terminemos esto. Sin otra palabra, la mujer cargó, un escudo de esfera eléctrica crujió a su alrededor por un breve momento antes de disiparse en su partida. Tronó por la tubería hacia su oponente, quien inmediatamente pasó a la ofensiva. La plataforma de arena en la que Gaara estaba suspendida volvió a la vida y, en respuesta, comenzó a enviar arcillos de arena disparados hacia su objetivo. Sin embargo, en el momento en que las nubes masivas de granos apuntaron a derribar el ahora casco de un guerrero, se encontró con una feroz resistencia cuando los arroyos fueron repelidos por la barrera eléctrica colocada dentro y alrededor de ella. La transformada ranque continuó corriendo hacia el chico que estaba justo en su punto de mira, sin ser obstaculizado por sus ataques usualmente efectivos. Inútil. Eso no va a funcionar contra mi bola de plasma. Rugió, llevando su mano derecha hacia atrás y apretándola en un puño. Mientras tanto, Gaara continuó martillando su escudo con ríos de arena, solo para que fueran efectivamente disipados por su perfecta defensa. Toma esto. Gaara apretó los dientes y se preparó, la mujer lo atacó con la fuerza de un tren. El golpe chocó con su defensa y se produjo otra explosión catastrófica cuando su campo eléctrico reaccionó con su barrera. Ráfagas simultáneas de electricidad y polvo estallaron a su alrededor, la tubería sobre la que estaban parados finalmente se dio y envió a ambos combatientes, cayendo en picado por el embudo del acorazado. Su batalla provocó que paredes y tuberías enteras se rompieran, lo que se transformó en una lluvia de escombros y escombros. La avalancha de material pesado cayó en cascada a gran velocidad, el aguacero interrumpió la batalla de Naruto y Temujin. Los dos jóvenes guerreros también se prepararon contra la inundación de hierro que los envolvió y destrozó su ya dañada plataforma de batalla. Segundos después, su tubería se dio y pronto, ambos cayeron con los escombros, junto con Gaara y Ranke. Una breve caída más tarde y los cuatro se encontraron en la sala de calderas, chocando con fuerza entre la maquinaria y las tuberías que componen la estructura interna de la nueva cámara. Cuando la avalancha de escombros y escombros terminó segundos después, y el polvo se aclaró, tanto Ranke como Temujin se encontraron de pie en la oscuridad de la habitación, mirando a su alrededor para ver los daños que habían provocado. El joven caballero miró a su alrededor en busca de su oponente mientras que Ranke aún transformada, confiada en su victoria, marchó hacia adelante, sus pasos sacudiendo el suelo mientras se acercaba a la línea de flotación. Tumbada en la tubería, vio a su oponente usuario de arena tirado hacia afuera. Una expresión en su rostro que indicaba que estaba fuera de combate o muerto. Temujin también vio el cadáver y se acercó por curiosidad, llegando a pararse al lado de su camarada. ¿Es él? Muerto y polvoriento, patético, exclamó la mujer, sonriendo ampliamente. Eso se ocupa de uno de ellos. Sin embargo, justo cuando dijo eso, la cara de Gaara de repente se agrietó y se partió, y una pieza se desprendió revelando un caparazón hueco debajo. Tanto Temujin como Ranke parpadearon en estado de shock, al ver que el chico no era más que un jarrón un clon de arena. ¿Primera vez frente a un shinobi? Los dos miembros de los caballeros de Aido se dieron la vuelta, escuchando la voz que venía desde atrás y miraron así a uno de los pasillos, que colgaban muy por encima de ellos, con escaleras que subían desde su piso hasta allí. Cuando centraron su atención en las calzadas de arriba, vieron a Naruto y Gaara en las plataformas, con el Kyuubi Hinchuriki sentado en la barandilla de la pasarela y su compañero Compañerosuna parado detrás de él con los brazos cruzados. Ambos miraban a la pareja, luciendo como si hubieran estado pasando el mejor momento de sus vidas. Sin embargo, mientras que Gaara estaba ileso de alguna manera, Naruto tenía un labio sangrante y una mejilla madullada, que rápidamente sería tratado. Un breve roce con el dorso de la mano sobre el área raspada y el daño desapareció. Naruto sonrió. ¿Es eso lo mejor que pueden hacer ustedes dos? Ranke gruñó a los dos shinobi. Malditos niños. Los haré pedazos. Apretó el puño, la electricidad recorrió su cuerpo. Respondiendo a la amenaza de la mujer, Gaara se preparó para su próximo ataque. Una ráfaga de viento azotó a su alrededor y le revolvió la ropa mientras levantaba ambas manos. Estiró los dedos y luego juntó las palmas de las manos en un sello de mano, concentrándose intensamente mientras sus niveles de chakra se disparaban. Naruto observó de cerca lo que sucedería a continuación y qué técnica usaría su aliado. Risa Bakuri. Gritó Gaara, anunciando su próxima técnica. Una tremenda onda de choque barrió todo el acorazado y segundos después, las paredes que rodeaban a Temujin y Ranke explotaron hacia adentro, océanos de arena comenzaron a inundar toda la cámara. El joven caballero logró saltar hacia las vigas, evadiendo la gigantesca ola que se extendió a su alrededor. Sin embargo, debido al tamaño de su compañero, el Ranke transformado no pudo escapar y fue inevitablemente consumido por el maremoto de arena que llenó hasta el borde de la habitación y envolvió prácticamente todo el barco. El tsunami de arena abrió las paredes y arrastró todo el contenido del esqueleto de la embarcación al exterior, donde la ola arrojó sobre la playa, junto con trozos y pedazos de los restos. Naruto y Gaara lograron mantenerse fuera del alcance efectivo del ataque y una vez que las ondas de choque y los niveles se apagaron y la playa se suavizó, los dos shinobi abandonaron la cámara y salieron, donde presumiblemente estaban sus enemigos. De vuelta al sol, ambos genin miraron a su alrededor, con el Hinchuriki Kyuubi asombrado por el daño y la efectividad de la técnica. Sonrió y miró a su amigo. Realmente sabes cómo limpiar por aquí, comentó la rubia. El pelirrojo se volvió así a él, sin expresión alguna. Aunque de alguna manera puso nervioso a Naruto por cómo el ninja Asuna era capaz de mantener esa cara 24-7, todavía le sonreía a pesar de todo. Hace el trabajo, respondió Gaara con una pequeña sonrisa. Esto se ganó una sonrisa del Kyuubi Hinchuriki, quien le dio una palmada en el hombro. Siempre es un gusto verte, Gaara. En ese momento, los dos shinobi detectaron una presencia y saltaron fuera del camino justo a tiempo, para evitar un corte por detrás de Temujin que emergía de los restos de la nave. El caballero, ileso y no afectado por la técnica Beyoin Sand Tsunami de Gaara, eligió enfrentarse al pelirrojo en lugar de a su oponente anterior, identificándolo como una gran amenaza para los planes de su maestro si no era eliminado. Sand Genin cumplió con la silenciosa solicitud de batalla del adolescente y, conjurando una masa de arena a sus pies, comenzó a protegerse de la espada del niño. Naruto retrocedió y observó a Gaara alejarse de su nuevo oponente, retrocediendo poco a poco mientras Temujin conducía a casa con fuertes ataques de su Claymore, que ahora brillaba con la misma energía verde de antes. Al ver a Gaara preocupado, Naruto agitó una mano. Cambiaremos por ahora. El rubio de pelo puntiagudo luego miró hacia la colina de arena en la que estaba parado, sintiendo la tierra temblar a sus pies cuando el anterior oponente de Gaara resurgía. La electricidad crepitó alrededor de la mujer cuando Ranke hizo su reaparición, mostrando a todos a la vista que la ola de arena había tenido tanto efecto en ella como Temujin. Ella sonrió y se rió maniáticamente cuando la luz del día la alcanzó y señaló a Naruto, quien simplemente la miró con desinterés. Eres mía esta vez, mocoso. Ranke rugió, bajando el campo eléctrico que la rodeaba y comenzó a cargar por la ladera, sus pasos sacudiendo el suelo con cada paso. Naruto suspiró y sacó las manos de los bolsillos, agarró la bayoneta envainada en la funda de su hombro y tiró de ella. Tan pronto como lo hizo, bombeó un chakra en él, y en un instante comenzó a emitirse desde la hoja, aumentando finalmente la nitidez y la longitud del arma. Dado que la bayoneta tenía alrededor de un pie de largo, el chakra del viento en el que Naruto logró envainarla finalmente aumentó su longitud a la de una katana normal. Un testimonio de su entrenamiento en el control de chakras durante los últimos meses. Si hay algo que Tayuyame dijo, exclamó Naruto, sosteniendo su espada de energía hacia un lado con una sola mano, mientras se colocaba en una postura. Es que rayo es débil contra viento. Como el infierno que es. Ranke rugió, apretando los puños en preparación para su próximo ataque. Una vez que estuvo dentro del alcance, la descomunal guerrera se abalanzó sobre el chico, con la intención de aplastarlo bajo sus colosales puños. Su sombra cruzó sobre él, Naruto sonrió y se agachó, cargando hacia adelante para acercarse a su objetivo. Se movió de izquierda a derecha, desviando la puntería de su oponente cuando su ataque lo golpeó. Poniéndose justo debajo del gigante, el rubio se lanzó a su izquierda y con un solo golpe, cortó directamente a través del escudo eléctrico de la chica y atravesó su torso. La maniobra logró llevarlo dentro de su rango efectivo y punto ciego, pero tan pronto como la pasó en el seguimiento, cayó por la empinada pendiente de arena detrás de ella. Fue sólo cuando Naruto llegó al fondo que se detuvo, y rápidamente se puso de pie de un salto y se dio la vuelta para evaluar el daño. Tan pronto como lo hizo, vio a la chica transformada tambaleándose en la cima de la colina, agarrando su lado derecho con fuerza. Gruñendo y gritando de agonía, el ogro se dio la vuelta para enfrentarlo también, tropezando en el proceso, mientras miraba con enojo al chico responsable de su nueva herida. Le habían hecho un corte enorme en la cintura. Aunque efectivamente no había dañado significativamente las arterias principales, seguía siendo un corte profundo. Ranke no había esperado que su endeble arma hubiera pasado su escudo, y mucho menos la hubiera cortado tan mal. Mocoso. Rugió, la sangre se le escapó de la boca. Te mataré. Naruto frunció el seño y volvió a levantar su espada, el chakra del viento que la envolvía se disitó. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Antes de que pudiera volver a enfrentarse a la mujer, se dio cuenta de otra sombra en la arena, y miró hacia arriba justo a tiempo, para ver a Temujin lanzándose hacia él desde el cielo, acudiendo en ayuda de su camarada. El rubio de pelo puntiagudo parpadeó en estado de shock, luego se puso a la defensiva antes de saltar hacia atrás para evitar al adolescente mientras chocaba contra las dunas. Emergiendo de la nube de arena y polvo creada desde su aterrizaje, Temujin persiguió a su objetivo anterior, la espada brillaba con energía eólica. La bayoneta de Naruto quedó encerrada en su propio chakra, y se extendió significativamente por un segundo combate. Golpeó su espada contra la de Temujin, sus espadas rebotaron entre sí con un fuerte sonido metálico cuando se cruzaron, un destello de bus los alejó el uno del otro. Patinando hasta detenerse, Naruto extendió el brazo de la espada hacia la derecha, su hoja de viento zumbaba con fuerza. Temujin sostuvo el suyo frente a él en un agarre con una sola mano también con energía verde flotando como una llama, el sonido de una corriente que fluía se escuchó por todas partes. Ambos combatientes se sonrieron el uno al otro, sabiendo que las cosas se estaban poniendo interesantes. ¿Listo para pelear conmigo en serio esta vez? Preguntó Naruto. Solo si tengo que hacerlo, respondió Temujin. Mientras tanto, cuando los dos se apresuraron el uno al otro y se enfrentaron una vez más, Gaara volvió a enfrentarse a su oponente herido. La transformada ran que se tambaleó hacia atrás todavía agarrándose el costado, que se estaba curando lentamente gracias al poder que le había otorgado a Iro. Apretando los dientes, vio como el genin de arena se preparaba para atacarla de nuevo, sabiendo que no estaba en posición de montar un ataque efectivo, incluso con sus técnicas. Lo mejor que pudo hacer fue detenerse. Si crees que puedes vencerme, estás tristemente equivocado, sonrió Ranker. No eres rival para mí ni para mi electricidad. Sacudiendo la imposición en su costado, la mujer volvió a la ofensiva. Sin decir una palabra más, cargó contra el chico hacia abajo, corriendo por la pendiente de una de las dunas de la que era una antes de comenzar a cargar hasta su posición más cercana al esqueleto del acorazado. Mientras tanto, el suna ninja continuó manteniendo su posición, levantando sus manos para formar un sello de mano. Eso es si todavía tienes electricidad, respondió Gaara, finalmente detectando una debilidad en sus técnicas. Agarró la arboleda en su codo derecho y empujó su puño derecho hacia arriba, concentrando su chakra en puntos dentro de su calabaza. Sunaraisin. De repente, un chorro de arena salió disparado de su calabaza y disparó una ráfaga de lanzas de arena al aire. La vista llamó la atención de Ranker y ella se detuvo en seco, mirando hacia arriba cuando las lanzas comenzaron a llover sobre ella. Sin embargo, en lugar de empalarla como intentarían sus ataques habituales, las varillas de arena aterrizaron a su alrededor, formando un anillo con las puntas proyectadas hacia ella. Segundos más tarde, se formaron picos en las puntas de las lanzas, y su polaridad se cambió a la fuerza junto con el suelo y su electricidad. Un momento después de que se inició el ataque, las varillas en el suelo comenzaron a extraer la energía del cuerpo de la mujer, y los rayos la dejaron en chorros de agua. Ranker gimió de agonía cuando sintió que su propio poder era succionado fuera de su cuerpo, cantidades casi infinitas cayendo al suelo. Sus gritos no pasaron desapercibidos, y tanto Temujin como su otro compañero dentro del barco, hicieron una pausa en sus batallas en respuesta a sus gritos. Varios segundos después, las corrientes de relámpagos que dejaban a la mujer, se detuvieron y Ranker se quedó jadeando por respirar. Gaara aprovechó su oportunidad, golpeando sus manos contra el suelo, y canalizando todo el chakra que tenía hacia las dunas circundantes. Sabaku Taizou. Gritó el Genin, su energía se disparó al inicio de su ataque final. Las arenas y dunas que rodean todo el campo de batalla, literalmente se elevaron en el aire, y formaron un vórtice sobre la cabeza de su objetivo. Ranker miró hacia arriba con asombro por la cantidad de paisaje utilizado para alimentar la técnica, su sorpresa rápidamente se transformó en miedo, cuando notó que comenzó a dar vueltas sobre ella a una velocidad más alta, con una mayor masa total agregada a las nupes cada vez más densas. En unos momentos, la cantidad necesaria de chakra y arena se completó, y Gaara ejecutó su técnica sin dudarlo, enviando miles de toneladas de arena hacia su oponente. Ranker gritó su último grito cuando se vio envuelta en un océano de arena, y literalmente se licuó en el suelo, cuando las corrientes y las nupes la aplastaron contra el suelo. Fue una muerte rápida e indolora. De pie en la cubierta del acorazado varado con vista a la playa, la tercera de los caballeros de Aido, Kamira, apretó los dientes con frustración al ver a su compañera derrotada tan rápidamente. Expresó una profunda conmoción por la derrota de Ranker, habiendo tenido una gran confianza en sus habilidades, y un historial impecable de nunca haber sido derrotada en combate. Sin embargo, estos Shinovieran un desafío mucho mayor de lo que cualquiera de ellos había anticipado. Esto no estuvo bien. Maldita sea. No creo esto. Murmuró, mirando hacia el campo de batalla. Debo informar al horaído de este desarrollo. Necesitamos acelerar la búsqueda ahora antes de que más de estas personas estén involucradas. Te encontré. La voz de Kankuro resonó repentinamente en las cámaras del barco detrás del caballero, con Kamira mirando por encima del hombro para ver un aluvión de cuna y volando hacia ella. El caballero saltó fuera del camino justo a tiempo para evitar los cuchillos arrojadizos, que volaron justo a su posición anterior mientras tomaba una nueva estación un poco más abajo en la cubierta. El titiritero responsable salió de las sombras, sonriendo a la mujer mientras sostenía otro juego de cuna y entre sus dedos. La guerrera le devolvió la sonrisa desde donde estaba agachada, sabiendo muy bien que tenía una ventaja al aire libre. No voy a dejarte ir tan fácilmente, exclamó Kankuro. Estás demasiado confiado si crees que puedes vencerme, cariño, sonrió Kamira. El valor solo puede llevarte hasta cierto punto. El niño resopló y le arrojó el cuna y que tenía, solo para que la mujer saltara en el aire, para evitarlos nuevamente mientras empalaban la cubierta. Justo cuando Sunanin pensó que se moriría gracias a su maniobra, la mirada de confianza de Kankuro cambió a una de sorpresa cuando vio que todo su cuerpo se transformaba, aplastaba y estiraba de repente. Los brazos de Kamira se extendieron a lo largo y la pigmentación de su piel se iluminó. En un instante, sus brazos se dispararon para formar alas de murciélago, y su cuerpo y apariencia se parecían a los de un marsupial. Ella había tomado la forma que solo podía percibirse como la forma de una persona murciélago o vampiro, un estado que sorprendió enormemente a Sunanin. ¿Qué demonios? Kamira se rió y abrió la boca, una fina nube rosada de niebla repentinamente salió disparada de su garganta y envolvió toda la cubierta superior del acorazado en el que estaba Kankuro. El niño gruñó cuando encontró su mundo cegado por la cortina de humo e intentó ahuyentar la niebla. Pero fue en vano. En cambio, optó por perseguirlo lo mejor que pudo, consciente de que su oponente estaba huyendo. Mejor suerte la próxima vez, cariño. La voz de la mujer hizo eco en el viento con su risa mientras tomaba vuelo, elevándose sobre el campo de batalla mientras dejaba un rastro de gas rosa detrás de ella. El titiritero maldijo su suerte. Maldita seas. Aún no hemos terminado, perra. Mientras Kamira bajaba en picado hacia la playa donde Ranke había caído, Naruto y Temujin continuaron luchando. El caballero se abalanzó sobre su ágil oponente con su espada en llamas de energía, intentando derribar al chico. Pero el héroe de pelo puntiagudo no se lo estaba poniendo fácil y respondió con un contraataque implacable, que obligó a su oponente a retroceder y bloquear con su arma. Sus ataques de viento chocaron y volvieron a explotar, arrojando a ambos combatientes el uno del otro. Mientras se deslizaba por el suelo hasta detenerse, Naruto lanzó una andanada de kunai en la dirección de Temujin, que el adolescente detuvo con unos pocos cortes rápidos de su espada, antes de que ambos volvieran a tomar posiciones de lucha y se miraran con furia. En ese momento, una nube de humo rosado rodeó a la pareja y Naruto se quedó peleando a ciegas. Maldita sea. ¿Y ahora qué? Temujin. Nos retiramos. Kamira gritó, entrando en picado bajo la cubierta de su cortina de humo. El espadachín la escuchó y, siguiendo la dirección de su voz, Temujin saltó en el aire y la agarró por la pierna. Aferrándose a su camarada, la pareja huyó del campo de batalla, sabiendo que luchar contra tres poderosos oponentes al mismo tiempo era una pelea imposible, especialmente porque su músculo ranke estaba fuera de combate. Esperando a que el humo se aclarara un poco, Naruto vislumbró a Temujin y su nave de escape. No dispuesto a dejarlos escapar, el genin movió su muñeca y permitió que un trozo de hierro ligero cayera en su mano. Con un lanzamiento fuerte y bien dirigido, el genin arrojó lo que parecía ser un peso en la dirección de los dos combatientes que huían en el cielo. Pero resulta que fue su contrapeso unido a un nano alambre, que logró engancharse alrededor del tobillo de su oponente y mantenerse firme. Temujin miró hacia abajo con sorpresa cuando sintió el tirón del peso de otra persona contra el suyo, y después de mirar hacia abajo por el cable atado alrededor de su pierna, vio a Naruto agarrado a él al final, haciendo rappel por el aire. El joven shinobi trepó persistentemente por el cable, con la intención de terminar la pelea que comenzaron. Sin embargo, antes de que pudiera llegar a la mitad, el caballero blanco tomó medidas de inmediato. Sacando su espada, Temujin cortó el alambre a su pie y soltó al chico. Naruto cayó unos 20 pisos antes de estrellarse contra la playa, rodando hasta detenerse por una de las dunas y volviendo a ponerse en cuclillas. La rubia miró con frustración hacia las nupes mientras la pareja escapaba, incapaz de hacer nada al respecto. Después de verlos desaparecer en el horizonte, el hinchuriki se puso de pie y se sacudió el cuerpo. Retractando el cable de nuevo en su guantelete y enfundando su bayoneta en su funda en su hombro, Naruto giró y se dirigió de regreso al acorazado varado. La prolongada batalla con Temujin le había costado mucho chakra y estaba seguro de que si la pelea hubiera durado más, habría terminado con algunos huesos rotos o incluso algo peor. El tipo era duro, sin duda. Al regresar a donde Gaara aplastó a Ranke, se reunió con los dos una genin, quienes estaban inspeccionando los daños del área y discutiendo el próximo curso de acción a tomar. Cuando su aliado regresó al lugar, los dos hermanos se le acercaron con la intención de interrogarlo para obtener respuestas sobre los extranjeros. Sin embargo, encontraron a Naruto buscando en el cráter que fue formado por la técnica de entierro de arena gigante de Gaara, excavando pedazos de lo que supuso que era uno de sus enemigos. De rodillas en el corazón del cráter, Naruto quitó un pequeño montículo de arena y continuó haciéndolo hasta que estuvo cavando pequeños puñados de granos. Gaara y Kankuro se quedaron perplejos por sus acciones, pero sin dejarse atrapar por la emoción de su tarea, continuaron con las preguntas que tenían entre manos. Cuéntanos Naruto, ¿de qué manera estás involucrado en todo esto? Preguntó Kankuro, colocando sus manos en sus caderas e inclinando su cabeza hacia el rubio. Obviamente no estás aquí por negocios desde Konohagakure y ciertamente no eres parte de ese grupo. Sé que no te rebajarías tanto como para unir fuerzas con los extranjeros que invaden nuestro país. PFT, ¿crees que perdería mi tiempo con esos mentirosos? Naruto se burló, mientras continuaba excavando. Cogió un trozo de lo que reconoció como la armadura de las antiguas caballeros y cavó aún más profundo. ¿Entonces por qué estás aquí? Preguntó Gaara con curiosidad, con su voz tranquila y habitual, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho. Lo último que escuchamos fue que dejaste tu aldea en una gran búsqueda justo después de tu pelea con el chico Uchiha, dijo Kankuro, levantando una ceja hacia la rubia que simplemente continuó excavando la escena mientras de vez en cuando, exhumaba más restos del guerrero caído. Tu okage está muy preocupado por ti, sin mencionar a tus amigos, Gaara, mi hermana y yo incluidos. Je, incluso pensamos que te fuiste y te uniste a la horda de Orochimaru. Naruto se detuvo por un segundo y miró al chico mayor, con una expresión de desconcierto escrita en su rostro. Kankuro retrocedió un poco ante su declaración, preguntándose si era lo apropiado para insinuar en este momento. ¿Estás bromeando, verdad? Prefiero Rasengan a mí mismo en la entrepierna antes de siquiera comenzar a pensar en ir a la tierra natal de ese psicópata. Sasuke decidió ir porque ya perdió sus genitales hace años, respondió la rubia, antes de regresar. A cavar. El comentario ganó una risita de Kankuro y la continua expresión desinteresada de Gaara. El hinchuriki pelirrojo miró a Naruto mientras continuaba cavando y cavando. Desconcertado por sus esfuerzos por encontrar lo que estaba buscando. Sin embargo, por encima de todo esto, había algunas cosas en particular en su mente que quería dejar salir. Después de todo, había una pregunta que había estado plagando la mente del niño, desde que se enteró de que su compañero hinchuriki había dejado Konohagakure, lo que casi lo había obligado a dejar su propia aldea e ir en busca del niño para preguntarle cara a cara. Enfrentar. Pero ahora que estaba aquí, parecía el momento adecuado para preguntar. ¿Por qué abandonaste tu aldea, Naruto? Preguntó Gaara, como si fuera una pregunta casi normal. Sus palabras detuvieron al rubio y, como resultado, Naruto miró al suelo en estado de shock durante los siguientes segundos. No estaba seguro de haber escuchado bien, pero podría jurar que escuchó al hinchuriki de Tsuna, cuestionando su lealtad así como sus razones para irse. El chico parpadeó varias veces, su mente trabajando a toda marcha para traerlo de vuelta. Lentamente recuperándose de la sorpresa, el chico con bigotes miró a Gaara para verlo mirándolo con los brazos todavía cruzados y la expresión sin cambios, mientras que el hermano de arena mayor estaba al margen, un poco cansado de dónde estaba este nuevo tema. Yendo. ¿Por qué iba a abandonar Konoha, Gaara? Preguntó Naruto con voz baja y sin emoción. ¿Crees que lo haría? ¿Después de vivir en él casi toda mi vida? ¿Después de luchar por él durante la invasión? ¿Después de trabajar tan duro para intentar traer a un amigo a casa? Gaara permaneció en silencio, parpadeando ante las respuestas que le estaba dando Naruto. Konoha es mi hogar, es donde viven los únicos amigos y familiares que tengo, y si algo le pasara a ese pueblo, puedes apostar a que me iré de donde esté y correré hasta allí para luchar por ellos, Naruto dijo, señalando al chico antes de golpearse el pecho con el dedo. Mi casa está donde quiero que esté. Es donde yo estaba, donde estoy y donde están mis amigos. No los he abandonado. ¿Entonces por qué te fuiste? Porque hay algunas preguntas que necesitaba responder fuera de mi aldea. Respuestas que no pude encontrar dentro de sus muros, respondió Naruto y volvió a acabar. El niño luego sonrió cuando su mente registró un detalle importante, y le dio otra mirada al sunajen enfrente a él. Creo que pudiste encontrar una respuesta a, Gaara fuera de tu casa. El pelirrojo enarcó una ceja mientras Naruto continuaba hablando. Después de ese día en el que peleamos fuera de Konoha, sentí que cambiaste, que te convertiste en una persona completamente nueva, sonrió Naruto mientras quitaba un poco más de arena. Encontraste una respuesta que tu pueblo nunca pudo darte. Una opción, un nuevo propósito en la vida. Es la razón por la que estás aquí hoy, defendiendo tu hogar y tu familia junto a tu hermano. El hermano menor miró hacia abajo un poco, sintiéndose conmovido por las palabras del niño. Luego miró a Kankuro, quien parecía un poco preocupado, pero también estaba un poco alterado por lo que Naruto tenía que decir. Tenían motivos para referirse tanto a sus pensamientos como a los que estaban presentes, ya que todos ellos habían sufrido grandes cambios desde los exámenes de Chunin. Todos estos cambios habían sido para mejor, y todo se debió a que el joven genin se arrodilló ante ellos. ¿Crees que estoy haciendo lo mismo que hicieron ustedes? Preguntó Naruto de nuevo, sonriendo y volviendo a su tarea. Punto 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 para sorpresa de Kankuro, Gaara sonrió. Ni una media sonrisa ni una pequeña sonrisa. Fue una sonrisa genuina. Naruto pareció captar esto desde donde estaba arrodillado pero no podía ver, y sonrió aún más. Ya me lo imaginaba. En ese momento, desenterró la misma prueba que estaba buscando. Aproximadamente a un par de pies bajo la arena, Naruto sacó lo que parecía ser una gema que había sido desenterrada por el ataque de Gaara. Sin embargo, en una inspección más cercana, la rubia supo que no era una piedra ordinaria. La roca pequeña, perfectamente cortada, del tamaño de un huevo y coloreada con una inusual calidad aguamarina, descansaba cómodamente en su palma. Gaara y Kankuro sintieron curiosidad por el cristal que sus compañeros shinobi habían desenterrado y se acercaron para verlo más de cerca. Naruto apartó la arena que lo cubría y se puso de pie, volviéndose así a los hermanos para mostrarles su hallazgo. Sabía que había algo extraño en las técnicas de esos tipos, dijo la rubia, sosteniendo la piedra, que de repente comenzó a brillar con un tono verdoso bajo la luz del sol. La fuente de sus poderes de recuperación y ataques proviene de esto. Pero, ¿qué es esto? Preguntó Kankuro. Gaara frunció el seño y levantó la mano hacia la piedra, intentando identificar su origen comparándola con los minerales que forman su arena. Tenía la habilidad de descubrir los orígenes de determinadas sustancias identificando su composición química, que se atribuía a su capacidad general como usuario de arena. Sin embargo, al escanear la piedra y estudiarla por un momento, el niño se sorprendió cuando descubrió algo interesante alrededor de la gema. No tenía ningún origen en particular de donde provenía la roca. No. Era lo que realmente era la roca. Es, increíble. Hay tanto chakra irradiando, murmuró Gaara, mirando a Naruto con una pequeña mirada de sorpresa. Es pura energía vital, una propiedad de la que nunca había oído hablar en una simple piedra. Pensé que sería algo así, exclamó Naruto, y miró hacia el horizonte donde Temujin y Kamira habían volado. El Tsunagenin estaba a sus lados, también mirando en la dirección en la que estaba. El Hinchuriki de Kyuubi sonrió. Ustedes vengan conmigo. Tengo una o dos preguntas que debo hacerle al anciano de la caravana. Continuará. Tengo una o dos preguntas que debo hacerle al anciano de la caravana. Naruto. Melodía de los errantes. La vena de Helel. Unas pocas horas después. Tarde. Una explosión sacudió las montañas circundantes cuando se escuchó el fuerte aullido de un lobo, y una sección completa del acantilado se desprendió y se derrumbó hasta la base de la meseta. Parecía un poco tarde para que alguien se peleara a esta hora, ya que estaba muy cerca de la oscuridad. Sin embargo, en el mundo ninja, la lucha puede tener lugar en cualquier momento y en cualquier lugar. Dentro de la región y en presencia de la caravana itinerante de nómadas, se libraba otra batalla entre dos feroces combatientes y, a juzgar por la extensión de los daños causados en el paisaje hasta el momento, no hacía falta mucho para determinar quién era el que estaba peleando. Tayu ya dejó escapar un rugido mientras se abalanzaba sobre su oponente, Melodía suor retenida con dos manos. Ella arremetió contra la mujer con armadura que había aparecido repentinamente de la nada. El caballero en cuestión se agachó y saltó en el aire, evitando el corte de la espada de su oponente y gruñendo de frustración, su exclamación agravada se parecía más a la de un perro que a la de un humano normal. El hecho de que tuviera caninos prominentes en su gruñido hablaba más sobre sus verdaderas habilidades. Maldita sea. El maestro Aido no mencionó que habría alguna terra tensa protegiendo a estos campesinos. Radrió la mujer enojada, rappel brevemente por el aire antes de aterrizar a cuatro patas sobre una gran roca sentada en el costado de lo que parecía un camino que serpenteaba a través de los cañones en los que estaban luchando. La caravana itinerante estaba aparcada no muy lejos de la carretera. La kunoichi no se dio, corriendo así a su objetivo con toda su piel antes de saltar por el aire y golpearla con su espada, esperando cortarla en dos. Sin embargo, Tayuya terminó golpeando la roca, dividiendo la roca en dos en lugar de su objetivo previsto que había huido una vez más, esquivando a la derecha y saltando por la carretera inclinada. La mujer sorprendentemente fuerte se detuvo a una distancia segura del shinobi, el polvo y la capa flotando en la brisa. Girándose, fuga y apretó los dientes y, una vez más, gruñó a la pelirroja. Pequeño cachorro. Voy a, ac, fuga y de repente se congeló, todo su cuerpo literalmente se entumeció y el sonido penetrante de un silbido agudo llenó sus oídos. Apretando sus dientes caninos, intentó moverse en un esfuerzo por romper las ataduras invisibles que la apretaban. Estos impulsos de escapar se convirtieron en desesperación, especialmente cuando vio a Tayuya volverse sobre ella una vez más y comenzar a correr hacia ella, con la intención de atravesarla con su espada. Fuga y intentó moverse de nuevo, pero sus piernas no querían, sin importar cuánto lo intentara. Y estaba a solo unos segundos de ser cortada por la mitad. M mierda, ¿qué diablos es esto? Miró a la pelirroja que corría hacia ella y después de una rápida mirada a su oponente, identificó la fuente del problema. El ruido venía de la espada de la kunoichi. Toda la longitud de la hoja estaba revestida con orificios diseñados para un instrumento de viento de madera o de metal. A medida que se movía por el aire y el aire era aspirado hacia las cámaras, generó un sonido muy extraño pero potente, casi derivado del silbido de un perro o algunas notas clave en una flauta de madera. Además, las notas que se tocaban a través del arma le llegaban a un volumen mucho más alto, lo que significaba que algo más estaba triplicando sus efectos. Eso es. Fuga y grunó. No puedo dejar que me atrape eso. Ahora no. Casi instantáneamente, al detectar el problema, la joven se esforzó en contra de los sonidos. Un fuerte gruñido de lobo resonó en ella cuando su cuerpo comenzó a estirarse y crecer, transformándose con respecto a sus habilidades. Tayuya jadeó cuando vio inesperadamente cambiar la forma corporal de la mujer, particularmente la parte superior de su cuerpo, donde vio que toda su cabeza cambiaba y tomaba la forma de un perro. Su hocico se alargó y sus dientes se extendieron en colmillos. Segundos después, la guerrera se había transformado en una mujer lobo con armadura. Su aumento de fuerza la sacó de su estado de parálisis. Tomando una respiración profunda, la mujer soltó un fuerte aullido con las ondas de sonido de su ataque energizado, viajando visiblemente a través del aire en forma de una corriente de viento comprimido. La explosión se expandió cuando golpeó a Tayuya, la pelirroja se mordió contra la fuerza del ataque, mientras la empujaban por el suelo con sus propios pies, clavando los talones en el suelo. Su espada fue sostenida en defensa, mientras las ondas de choque destrozaban su entorno y sus cimientos. Los escombros volaron hacia el antiguo Saunnin, causándole mucha molestia y un gruñido que escapó de sus labios. Al mismo tiempo, la kunoichi logró mantener el equilibrio contra las ondas sónicas, que la golpeaban una tras otra. —¡Mierda! ¿Eres una perra ruidosa, no? Tayuya maldijo, tambaleándose hacia adelante cuando el arroyo terminó y trajo su espada de vuelta en preparación para un nuevo enfrentamiento. Observó a la mujer acorazada bajar de donde estaba, exhausta. —Es hora de callarte. Me gustaría verte intentarlo. Fuga y siseó, sus ojos rojos y penetrantes se intensificaron en color mientras su gruñido se ensanchaba. Dio un paso adelante, con la intención de cerrar las garras con el shinobi una vez más, solo para tropezar un poco cuando su mundo de repente se volvió un poco en forma de pera. —Maldita sea, apenas puedo mantener el equilibrio. No puedo luchar contra ella en este estado, no después de ser golpeado por las ondas sónicas de su arma. —Oh, no te preocupes. No me tomará mucho tiempo ponerte un bozal, monstruo. —Tayuya exclamó, sosteniendo su espada más alto para transmitir su punto mientras la hoja brillaba bajo el sol. —Terminemos con esto. —Aún no he terminado. —Desafortunadamente, tengo otros asuntos que atender. —Resolveremos esto más tarde, gritó Fugai, su voz más animal en comparación con su tono anterior. —La próxima vez no tendrás tanta suerte. Dicho esto, el caballero transformado se agachó y giró, saltando por el camino y subiendo por el acantilado. Usando las mesetas y las repisas como plataformas, escapó sin ningún problema, dejando a Tayuya y la caravana que había atacado en una sola pieza. La pelirroja agitó su puño detrás de la mujer, la punta de su espada bajando. —¿Sí? —Así es, corre, cobarde. Sabiendo que sus palabras caían en oídos sordos, Tayuya bajó el puño y envainó la espada en la espalda. Encogiéndose de hombros, ella también se retiró del campo de batalla y marchó por el camino hacia la caravana que la esperaba. La aldea ambulante se había detenido cuando la mujer acorazada bloqueó el camino y comenzó a exigirles una piedra. Ante la renuencia de los aldeanos a responder y la respuesta inmediata de Kaiko rechazando efectivamente las preguntas de la mujer, atacó. Si Tayuya no hubiera estado allí, la mujer habría atravesado toda la caravana y sus residentes sin restricciones. Fue un evento que ella no iba a permitir. —Hombre, esta es, con mucho, la semana más extraña que he tenido. Tayuya murmuró cuando llegó a la vista del carruaje delantero, acariciando al rinoceronte gigante en la nariz mientras pasaba. El dócil animal murmuró en agradecimiento, con los jinetes en la parte posterior de la caravana principal, agradeciendo a la joven Kunoichi por sus esfuerzos y por protegerlos. —Muchas gracias, exclamó Emina, la mujer que había estado cuidando a Tayuya, cuando el joven Shinobi se detuvo junto al entrenador. Tayuya sonrió al conductor y se encogió de hombros. —No fue nada, respondió, poniendo sus manos detrás de su cabeza de una manera muy similar a la de Naruto y volviéndose para mirar hacia el camino donde había estado peleando varios minutos antes. —No creo que te moleste más, al escuchar un poco más de agradecimiento de los niños que viajaban en el carruaje, la Kunoichi sintió que su espíritu se levantaba un poco y se sonrojó levemente ante sus felicitaciones, especialmente cuando un par de ellos bajaron. Para estrecharle la mano y abrazarla. —Hombre, ¿esto es lo que se siente al recibir las gracias por salvar a alguien? —Se siente, bien, hombre, debería hacer esto más a menudo. —Mientras estaba en medio de la chusma de niños, y los ayudaba a volver a subir al vagón, la Kunoichi de repente recordó lo que su oponente había estado parloteando antes. Sus demandas aclararon la presencia en el área, aunque cuando pasó junto a la caravana, Tayuya tuvo poco tiempo para reflexionar sobre sus palabras. Sin embargo, ahora que su mente estaba despejada de toda distracción, la joven Shinobi se inclinó hacia el tema en cuestión y se volvió para mirar a Emina, con una expresión curiosa en su rostro. Por cierto, ¿qué es esta, piedra de Gail, Geo o lo que sea, qué es exactamente? ¿Te refieres a esto? Tayuya saltó cuando escuchó el eco de una nueva voz y se dio la vuelta donde, de la nada, vio a Naruto entrar y entrar en escena. Inesperadamente, dos personas más también se acercaron detrás de la rubia, las personas a quienes la pelirroja reconoció de inmediato como Shinobi de Villaje y de Ninde San. También fue un poco sorprendente para la pelirroja cuando reconoció que uno de ellos era Sabaku no Gaara. La identidad del segundo ninja se le escapó. Sin embargo, estaba segura de que averiguaría quién era y por qué ambos estaban allí. Sin embargo, ella eligió concentrarse en Naruto en su lugar, claramente feliz de verlo por la forma en que sonrió y lo regañó desde donde estaba. No se intercambiaron palabras en esos pocos segundos de silencio cuando la rubia de pelo puntiagudo se acercó a ella, al mismo tiempo que buscaba algo importante en su bolsillo. Nerugi, el hurón que estaba sentado ahorcajada sobre su hombro, saltó de él e inmediatamente se dirigió hacia Emina en las caravanas. Trepó por la cara del rinoceronte gigante y saltó al regazo de la mujer, feliz de estar de vuelta en brazos familiares. Después de hurgar en su bolsillo por un momento, Naruto finalmente sacó el objeto que estaba buscando. La piedra que había estado cargando brilló con un tono verdoso brillante en el momento en que se mostró la luz. ¿Es esto lo que estaban buscando? Preguntó la rubia con una sonrisa orgullosa. Tayuya parpadeó asombrada cuando vio la roca y se inclinó para mirar más de cerca. Inmediatamente quedó cautivada por la pura belleza de la piedra y extendió la mano para tocar la roca, pero de todos modos se recuperó de poner sus dedos sobre ella. ¡Wow qué guapa! Sí, lo sé, sonrió la rubia, antes de mirar a la mujer que montaba el rinoceronte sobre él. Vio a Emina mirándolo con curiosidad y en respuesta le mostró la piedra también. Oye, ¿dónde está el anciano? Estoy aquí. Naruto, Kankuro, Gaara y Tayuya miraron a su alrededor para ver al hombre en cuestión acercándose desde el carruaje de atrás. El mayor de la caravana claramente había estado haciendo recados en el momento en que apareció la mujer con armadura, revisando a los otros miembros de la caravana para asegurarse de que no estuvieran heridos antes de regresar al carro principal para evaluar la situación. Para su confusión, Kaiko pronto se encontró bajo las intensas miradas de los cuatro ninjas presentes, todos ellos buscando respuestas. Se detuvo antes del escuadrón y sonrió. ¿Cómo puedo ayudarlos, niños? Puede empezar por decirnos qué es esto. Naruto se volvió hacia el anciano y se acercó rápidamente, antes de sostener la piedra para que la viera. El anciano parpadeó en estado de shock cuando reconoció la roca por lo que era. No necesitó responder ninguna pregunta explicando cómo sabía lo que era, cuando los cuatro vieron la respuesta reflejada en sus ojos. Para esto vinieron esos tipos blindados a este continente, dijo Kankuro, acercándose también al hombre en cuestión y parándose junto a su hermano Itayuya. Están buscando más de estas piedras para impulsar su campaña. ¿Verdad, viejo? Presionó Naruto, retirando un poco la piedra para que no interrumpiera la visión del anciano. Vio como el rostro de Kaiko caía de su expresión de asombro a una mirada completamente seria, exactamente lo contrario de su personalidad normalmente alegre. Hay más en esta gema de lo que se ve a simple vista y si no me equivoco, tu gente tiene algún tipo de historia con ella. Kaiko suspiró y miró hacia arriba, frunciendo el seño mientras miraba de un rostro a otro. Después de unos momentos de contemplación, estimulado por las continuas e inquisitivas miradas de los niños que lo rodeaban, negó con la cabeza y apretó los puños con fuerza. Estaba en una situación difícil en este momento, con la evidencia indiscutible presentada ante él. Ya no había forma de que pudiera luchar contra los secretos. Una vez que lleguemos a nuestro próximo destino, te diré todo lo que necesitas saber. Esa noche, la caravana viajó por el noroeste durante varios kilómetros más, sin descansar después de atravesar los cañones. Naruto y sus amigos se vieron obligados a soportar el silencio un poco más, y se instalaron en la caravana principal junto a Kaiko para estar atentos a más problemas. Fue hasta que cruzaron las afueras de un colosal bosque de manglares e higos estranguladores que dominaban los vastos valles por los que habían estado viajando cuando la caravana se detuvo. A su llegada, el convoy desempacó inmediatamente, los animales fueron amarrados, alimentados y arreglados, y el equipo de campamento fue enrollado y llevado. Solo se sacaron las necesidades de los carruajes y se llevaron a la sombra del higo más grande de la zona. Naruto, Kankuro, Gaara y Tayuya fueron conducidos inesperadamente a las cavernas de lo que primero asumieron que era una cueva formada debajo de la base del árbol dentro de sus raíces. Sin embargo, tan pronto como los aldeanos se establecieron dentro y establecieron fogatas para iluminar las catacumbas, el shinobi descubrió que la pequeña red de túneles debajo del árbol era un edificio antiguo de diseño desconocido. A diferencia de cualquier otra arquitectura en los países circundantes, toda la estructura enterrada debajo del árbol estaba hecha de piedra y, aunque se desvaneció severamente con el tiempo, todavía tenía las marcas de quienes la habían concebido. Los pilares, las paredes, los techos y las habitaciones, aunque ahora están penetrados por las raíces del árbol de arriba, todavía tienen los signos reveladores de la historia, de una pequeña civilización de hace mucho tiempo. Los aldeanos ocuparon las habitaciones más cercanas a la entrada donde el aire nocturno era más fuerte. Mientras tanto, Naruto y su grupo fueron llevados a una cámara separada lejos de los otros nómadas. Todos menos Kaiko, Emine y algunos niños que cuidaba a la nieta del mayor, quedaron fuera. Los ninjas se dispersaron por la habitación, Naruto y Kayuya tomaron asiento frente a la litera de Kaiko, Kankuro se plantó junto a algunas estalagmitas y estalactitas, y Gaara se inclinó sobre una pared cercana. La cámara tenía una formación de cueva mucho más natural que dominaba su interior, con la muralla centenaria y la entrada forjada por los anteriores residentes por debajo del cual había pasado el grupo, siendo el único elemento familiar para todos los presentes. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Tayuya preguntó, mirando a su alrededor sin razón aparente, pero principalmente por curiosidad por su entorno. Pasaste por todos estos problemas para llevarnos a este lugar, lo que significa que no podías decirnos afuera y esto es un secreto que solo los muertos deben escuchar, o simplemente querías montar un maldito espectáculo para nosotros. La kunoichi le devolvió la mirada al anciano mientras se ponía más cómodo, antes de que él intercambiara su mirada con una mirada seria. Esta indicación visual le dio a la pelirroja su primera respuesta. Entonces, ¿es un secreto a muerte? El abuelo y nuestro clan han guardado los secretos de la piedra de Helel durante cientos de años, habló Emina desde donde estaba sentada entre los niños, la mayoría de ellos ahora dormidos y completamente ignorantes de la conversación en cuestión. Una sonrisa permaneció dibujada en los labios de la mujer cuando los cuatro ninja miraron en su dirección en respuesta a sus palabras que resonaban gentilmente en toda la pequeña cámara. Es el mayor tesoro, secreto y nuestro mayor defecto de nuestro clan. Esto lo sabemos, pero como anciano, el abuelo Kaiko posee la información más importante sobre la piedra, ya que es su deber y lo ha sido para los líderes de nuestra aldea itinerante durante años. Naruto, tomando esto como su oportunidad para reanudar los negocios como de costumbre, sacó la piedra de su bolsillo, la arrojó en su mano una vez, antes de acercarla a la luz. Basta de espera, veterano. Cuéntanos todo lo que sabes sobre esta roca y por qué es tan importante para las personas que la buscan. Kaiko suspiró y asintió con la cabeza. Muy bien, pero primero, debes entender que esta es una situación muy delicada y peligrosa en la que te encuentras, y es mucho más complicada de lo que puedes imaginar. Esos rufianes que buscan en las tierras que nos rodean están tan adentro como mi gente. Deja de andarte con rodeos y dinos ya, espetó Kankuro desde donde estaba sentado junto a las columnas de piedra. Su expresión reflejaba su impaciencia y frustración. Esos extranjeros invadieron nuestra tierra natal y destrozaron nuestras aldeas buscando esa, esa, cosa. El adolescente gritó un poco más, señalando con el dedo en dirección a la piedra brillante. No nos ha causado nada más que problemas. No tienes idea de los horrores que la piedra ha traído a este mundo, muchacho, replicó Kaiko, mirando al titiritero, quien miró dos veces al anciano ante la mirada fulminante que le lanzó. El líder de la caravana miró a Naruto, quien bajó la piedra para poder concentrarse mejor en su tema. La guerra y la muerte son solo el comienzo. El anciano cerró los ojos y se aclaró la garganta, permitiéndose un momento para componer antes de comenzar un discurso claro y conciso, uno en el que todos guardaron silencio. Hace años, nuestros antepasados descubrieron un poderoso mineral que yacía petrificado bajo las tierras de este continente. Un mineral que poseía increíbles propiedades vivificantes y curativas, regresó a una forma de roca cruda. Los verdaderos orígenes de la piedra siguen siendo un misterio, pero a pesar de todo de donde venía, era una sustancia increíble, una más poderosa que cualquier otra forma de materia en el planeta. Nuestra gente logró extraerla de la vena ubicada dentro de las entrañas de la tierra y refinar el mineral en una forma cristalizada. Creo que la piedra que sostienes es de hecho uno de los mismos cristales creados por nuestros antepasados hace tantos años. Kaiko señaló así a la gema con énfasis, con una expresión seria en su rostro siempre presente. Ese mineral se llamaba Helel, Naruto lo miró y rodó la joya de forma avalada en su mano. Podía sentir el poder irradiando de él, pero no lo afectó en absoluto. Se sentía cálido y de alguna manera reconfortante. Pero por la forma en que el anciano lo hizo, sonaba como si el diablo mismo hubiera sido desenterrado de las profundidades del infierno. Entonces, ¿qué tenía de bueno la piedra aparte de su capacidad para curarte y aumentar tu fuerza? Preguntó Naruto, recordando su batalla con los caballeros de Aido. La piedra hizo más que curar a la gente de una gran enfermedad, respondió Kaiko, cerrando los ojos para reflejar el tema. Su poder permitió que un páramo desolado floreciera y creciera. Mantuvo los suelos ricos, los pozos y los ríos llenos, la abundancia de animales y permitió que los árboles dieran frutos en cada estación. Los poderes de la piedra dieron vida, y al ver esto, nuestros antepasados construyó un gran imperio con él, usando la piedra como sus cimientos. Estas cavernas están formadas por algunos de los únicos elementos que quedan de esa civilización de esa época, dijo el anciano mientras señalaba las paredes detrás de él y la cámara alrededor de ellas. Con Kankuro y Tayuya cada vez más fascinados con las obras de arte descoloridas pintadas en las superficies del techo y las paredes. Gaara estaba tan dócil como siempre, y aunque le echó un vistazo al diseño interior de la habitación, permaneció fijo en el anciano con los brazos cruzados. Naruto también, mantuvo su atención en Kaiko. Pero como de costumbre, un gran poder trajo consigo una gran catástrofe, declaró Kaiko, frunciendo el seño mientras continuaba su historia. Después de que se estableció el imperio y una época de paz y prosperidad cayó sobre las tierras, la lucha repentinamente se apoderó de los reinos, y nuestros antepasados se encontraron peleando descaradamente por la posesión del mineral. La gente luchó por él y, al final, su poder fue utilizado para librar una gran guerra que destrozó las tierras. Como consecuencia, el imperio fue destruido y con él la mayoría de sus habitantes. Solo unos pocos quedaron para recoger los pedazos dentro de las ruinas de sus tierras natales, con esos pocos supervivientes sellando deshacerse de las minas de Helel para siempre, para no volver a confiar nunca más en su poder. El anciano terminó este segmento con un asentimiento, sus manos apretando fuertemente su túnica donde estaban en su regazo. Los supervivientes de esa guerra formaron un clan, que se separó en busca de un nuevo país al que llamar hogar. Una parte de nuestro clan emigró a los países al otro lado de los mares, mientras que la otra mitad del clan permaneció aquí, cuidando la piedra, eso fue hace generaciones. ¿Pero por qué se quedaron? Tayuya preguntó con una mirada perpleja. Si la mina de Helel estaba sellada permanentemente, entonces no debería haber ninguna razón para que sus antepasados se quedarán en este país. No dije que la mina estuviera sellada permanentemente, niña, respondió Kaiko, mirando a la joven Kunoichi sentada junto a Naruto. El zorro que había estado con Tayuya de repente saltó sobre su regazo y se acostó sobre ella, encontrando consuelo en su presencia. Los antepasados de nuestro clan esperaban sellar la mina lejos del mundo para que el hombre nunca la descubriera de nuevo, y que sus secretos murieran con sus descendientes. Tenían la intención de destruirla en el momento en que la sellaron, pero desafortunadamente para ellos, solo el linaje de la familia real que gobernaba el imperio podía destruir las minas de forma permanente o controlar sus poderes por completo. Todos fueron aniquilados en la guerra por la piedra, bueno, ahí va ese plan, murmuró Naruto, dejando escapar un suspiro y frotándose la barbilla pensativo. Se guardó la piedra en el bolsillo por ahora para poder suavizar adecuadamente la situación en su cabeza sin distracciones. Supongo que la única forma de poner fin a todo esto es patearles el trasero a los malos hasta que no quede ninguno para contar este cuento como un cuento antes de dormir. Je, eso debería ser bastante fácil, Tayuya sonrió, golpeando su puño en su palma abierta. Al diablo con el objetivo principal, podemos colarse en su fortaleza en movimiento y degollarlos mientras duermen. Lo hace sonar tan fácil, Kankuro sonrió a la chica, cruzando los brazos. Lo primero que tenemos que hacer es ponernos al día con ellos. Hay algo más que todos necesitan saber también, dijo Kaiko, atrayendo la atención de todos hacia él nuevamente. Se hizo el silencio y con eso, el anciano pudo trabajar en sus palabras y las dirigió hacia Naruto. Ese chico en la armadura que nos encontramos con usted y Tayuya, el que Nerugi tomó un brillo tal que, yo, tengo buenas razones para creer que él es un descendiente de nuestro clan. Un silencio atónito cayó sobre los sunagenin en sus esquinas, el rostro del adolescente que habían encontrado pasó por sus mentes. ¿Qué? Naruto parpadeó sorprendido, y Tayuya también miró asombrado por la noticia. ¿Ese tipo? Sí, asintió el anciano, cerrando los ojos mientras recordaba la evidencia y la información que lo llevó a esta conclusión. Como mencioné antes, hace años, varios de nuestros antepasados cruzaron los mares en busca de una nueva tierra después de la gran calamidad. Se fueron no solo con el escudo de nuestro clan en sus barcos, sino también con un libro que relata la historia y información sobre la piedra de Helel. Esto podría explicar por qué estos invasores extranjeros tienen tanto conocimiento de la piedra, y ese chico está ayudando a su causa en su búsqueda. Eso es un chasquido, murmuró Kankuro, frunciendo el seño y poniéndose de pie. Así que no solo se sabe los secretos de la piedra, pero los malos también. Esa rama de nuestro clan al otro lado del océano debe haber sido aniquilada, o haberse vuelto ingenua en sus creencias y conocimiento de su historia. Ese chico y sus aliados pueden haber llegado a la conclusión de que adquirir la piedra les otorgará poder, declaró Kaiko, dando una mirada dura a su audiencia. Si hay más sobrevivientes de esa rama de nuestro clan o no, no importa. Pero quienquiera que esté en control de estos invasores, puedo asegurarles que no pacificador. Por lo que me has dicho, se ha apoderado de más de un cristal de Helel, y ha torcido sus poderes para sus propias ambiciones egoístas, y quiere más. Kaiko miró fijamente a Naruto, el sudor brotaba de su rostro. Él. Ha convertido a los soldados en monstruos a través de solo una fracción del poder de Helel. Dios sabe lo que planea hacer con las minas cuando las encuentre. Entonces tendremos que terminar con esto ahora, dijo Gaara mientras se empujaba fuera de la pared en la que estaba apoyado y marchaba hacia donde estaba sentado Tayuya. No podemos permitir que estos mercenarios se vuelvan más fuertes y arriesgarnos a que se conviertan en una gran amenaza para las naciones shinobi. Naruto y Tayuya también se pusieron de pie, uniéndose a Gaara y Kankuro al mismo nivel cuando se reformaron en su extraño escuadrón. Luka saltó del regazo de su dueña tan pronto como sintió que la pelirroja se ponía de pie, y en lugar de ocupar los hombros, saltó y se paró junto a la kunoichi. Nerugi, que había estado en compañía de Emina y los niños la mayor parte del tiempo, bajo un tierno cuidado y calidez, trotó para acompañar al zorro por la fila de shinobi. Dinos dónde están las minas para que podamos detenerlas, viejo, exclamó Tayuya, levantando un puño cerrado. Kaiko sonrió y negó con la cabeza hacia los enérgicos jóvenes. Es muy poco probable que esos traficantes de guerra encuentren las minas pronto, explicó el anciano, ganándose miradas curiosas y perplejas de su audiencia. Soy el único que sabe dónde están las minas. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. El grupo no tuvo tiempo de sorprenderse por la repentina manifestación de la voz, cuando una fracción de segundo más tarde la pared detrás de ellos se abrió de par en par. El grupo fue bañado por escombros, escombros y una espesa nube de polvo, a lo que apenas tuvieron tiempo de registrarse. Gaara se protegió forzando a la nube a alejarse mediante la manipulación de las partículas en el aire, mientras que Tayuya y los demás se protegieron los ojos. Luka y Nerugi corrieron, mientras Kaiko fue consumida por la mayor parte de la explosión. ¿Ahora qué? Naruto gritó, tratando de vislumbrar a sus enemigos a través de la nube de humo. Los cuatro shinobi miraron a través del polvo, capaces de ver las luces de la cámara más allá y las siluetas inesperadas que se enmarcaron en el momento en que aparecieron a la vista. Hubo un destello de luz verde y la nube se abrió repentinamente cuando un dragón hecho de viento líquido entró rugiendo. Todo el grupo de Genin no pudo reaccionar a tiempo cuando el ataque se estrelló contra ellos y los envió volando hacia otra pared al otro lado de la habitación. Incluso la arena de Gaara no pudo reaccionar a tiempo al ataque sorpresa, pero pudo absorber gran parte del impacto a través de su armadura de arena. Después de que el ninja desapareciera detrás de una nube de polvo, cuando empalaron la parte posterior de las paredes de la caverna, Kaiko fue agarrada por detrás y arrojada al amenazador control de Temujin. Con la espada en el cuello, el anciano salió de la habitación, con el caballero blanco sosteniéndolo por detrás y su compañera Kamira de pie a su lado. El híbrido murciélago mujer mantuvo un ojo en el shinobi que les había causado tantos problemas, sonriendo salvajemente en el momento en que los vio derribados por la técnica Rissing Thunder de Temujin. No se levantan por un tiempo, exclamó la mujer, antes de girar y salir corriendo de la habitación. Vamos, Temujin. Sé cómo nos encontraste. Kaiko se atragantó, mirando al guerrero que lo sostenía. La rubia acorazada le devolvió la mirada sin emoción. Tu caravana deja rastros. Además, ¿cómo puede alguien perderse una docena de rinocerontes y avestruces gigantes sentados fuera de una cueva? Sin otra palabra, Temujin recogió al anciano y también salió de la habitación. Debajo de la cortina de humo de polvo formada por su rápida infiltración de la estructura subterránea, él y Kamira se escabulleron desapercibidos. Salieron de la cueva y cerraron la entrada, que se dio la vuelta para evitar que los posibles perseguidores siguieran el ritmo. Una vez afuera, Kamira se transformó en su forma de murciélago y voló con su compañero y su prisionero a cuestas. Estaban arriba y sobre el horizonte antes de que nadie se hubiera dado cuenta de lo que había sucedido. Los civiles dentro de las diversas cámaras quedaron atónitos por los dos caballeros que habían irrumpido inesperadamente, literalmente cubriéndolos con niebla y bombas de destello. Emina, los niños y los animales estaban desconcertados y aturdidos por el allanamiento de su cámara, mientras que los cuatro shinobi que fueron golpeados en la parte de atrás de la habitación se vieron atrapados en un tipo diferente de desconcierto. Es gracioso, murmuró Tayuya, mientras miraba a su compañera encajada en la misma pared a su derecha desde donde estaba tumbada. ¿Por qué juro por Dios que pateaste el trasero de ese tipo antes? No me culpes, culpe a la gente que sigue huyendo de mis golpes, gruñó Naruto, también mirando a su derecha a la pelirroja. Curiosamente, mientras Tayuya estaba tendido contra la pared de la manera correcta, Naruto estaba boca abajo y muy enojado. Kankuro estaba tumbado horizontalmente en el suelo y lucía asombrado, mientras que su hermano menor tenía la cara plantada contra la superficie de piedra. Por supuesto, Gaara logró liberar su cuerpo de un tirón, por lo que cuando se dio la vuelta, su cara y todo el frente del cuerpo, estaba agrietado gracias a que su escudo de arena llevaba todo el peso de la técnica. El usuario de arena se rompió el cuello de lado a lado cuando los huecos de su armadura se cerraron. Molesto, murmuró el pelirrojo, alejándose para estar deprimido, mientras Tayuya se salía y Naruto caía al suelo y boca abajo. El Hinchuriki se recuperó y logró incorporarse sobre sus propios pies. Al mismo tiempo, Kankuro se arrancó de la pared usando cadenas de chakra en las estalactitas y los pisos de la caverna como palanca. Cuando los cuatro se levantaron, pronto se dieron cuenta de que sus atacantes ya se habían ido, junto con su premio. ¡Malditos sean! Kankuro gruñó, golpeando su puño contra la pared. Cuando ponga mis manos sobre esa perra. ¿Qué vamos a hacer ahora? Naruto murmuró, quitando el polvo de su gabardina. Perseguimos a esos bastardos. Eso es. Tayuya gritó, antes de irrumpir hacia la entrada sin considerar nada más a su alrededor. Ella agitó su brazo hacia afuera. Ren, Luka. El zorro al que se dirigió salió corriendo de detrás de una roca cercana detrás de la cual se escondía, trepó por el cuerpo de la niña y subió a su hombro. Naruto no se molestó en quejarse o protestar contra la sugerencia de su compañero, y siguió su ejemplo, con Kankuro trotando detrás. Sin embargo, Gaara permaneció donde estaba. ¿Pero cómo los rastrearemos? Preguntó Gaara, ganándose una breve pausa de Naruto, quien se detuvo y miró atentamente al Tsunagenin. Este es un país desconocido fuera del territorio Tsunha que se extiende por millas. Podrían ir a cualquier parte. Naruto frunció el seño, ignorando el hecho de que Tayuya y Kankuro ya habían salido de la habitación diezmada. Reflexionó más sobre la situación, mientras que Gaara se acercó a la entrada recién hecha en la pared con la intención de seguir a los otros dos para asegurarse de que no abandonaran las instalaciones prematuramente. Se necesitaba un plan. Con Kaiko tomado como rehén y con su única pista para averiguar dónde se han ido las minas, se necesitaba un nuevo enfoque. Mientras tanto, Emina estaba ayudando a los niños a volver a poner sus cosas en su lugar, y la mujer también intentaba calmar a los más inquietos y animar a los dos jóvenes que lloraban. Con la destrucción del muro y la ruptura de la paz, todavía estaban muy conmocionados. Ansioso por no tener otra víctima en sus manos, Naruto se acercó a la mujer mientras ella se preocupaba por los escombros y los bienes materiales que habían quedado atrapados en la explosión. Él se agachó junto a ella con una mirada interrogante, además de agarrar algunas de las mantas y ropa que estaban esparcidas. Necesitamos salvar al anciano, Emina. ¿Sabes dónde están las minas, o, o tienes alguna pista que nos pueda llevar a ellas? Direcciones de la brújula, coordenadas del mapa, puntos de referencia, algo en absoluto? Preguntó Naruto, su voz mostrando su urgencia. La mujer, con una mirada solemne en su rostro, negó con la cabeza hacia el joven Genin. N no, lo siento. Maldita sea. Naruto murmuró, poniéndose de pie y mirando hacia la entrada de la caverna. ¿Alguien aquí tiene un perro de rastreo? Marchó tras sus amigos a través de los escombros y el caos. Finalmente, cuando llegó a la salida real de la cueva, encontró a Gaara, Kankuro y Tayuya mirando extrañamente al pie de la puerta. Cuando Naruto se unió a ellos, vio al hurón residente de la caravana arañando la pared de piedra. Sus uñas se clavaron profundamente en la superficie de la barrera, pero hicieron poco para mover la obstrucción, para su decepción cuando miró a los cuatro shinobi detrás de él. Ladró suplicante, pidiéndoles que abrieran la puerta. Naruto y Tayuya supieron de inmediato lo que quería el animalito y se miraron el uno al otro con expresiones serias en sus rostros. ¿Temujin? Preguntó Naruto. Sin duda, respondió Tayuya, recordando el apego del mamífero al niño. Kankuro inmediatamente fue hacia la palanca oculta para abrir la puerta. La barrera de piedra se hizo a un lado, y en segundos, los cuatro shinobi estaban afuera y siguieron a Nerugi a través del valle. Dejaron atrás la cueva y la caravana sin decir una palabra, con el ágil hurón corriendo y saltando por el valle, siguiendo el rastro invisible dejado por Temujin. Después de millas y millas de correr, Naruto y Tayuya comenzaron a preguntarse si el hurón los estaba guiando en la dirección correcta. Cuando la gente normalmente buscaba minas, bajaban en lugar de subir. Después de todo, estaba bajo tierra donde estaban todas las piedras preciosas. Sin embargo, en lugar de llevarlos hacia los valles y cañones, el hurón los guiará por un camino más directo cuesta arriba durante la mayor parte del viaje. Tomaron las peores rutas posibles sobre montañas, piedra caliza y demás, esquivando árboles y evitando por poco los acantilados en el camino. Aunque no fue difícil para los ninjas, todavía les sorprendió que los llevarán a un territorio inusual, cuesta arriba, con este tipo de terreno. Mientras atravesaban un espacio entre un bosque y un acantilado escarpado, vieron inesperadamente un rayo de energía verde dispararse hacia el cielo desde la siguiente cresta, iluminando el manto oscuro de la noche, antes de dispararse en alguna dirección aleatoria sobre el horizonte. Los cuatro shinobi inmediatamente reconocieron la firma detrás de esa señal y aceleraron el paso, asegurándose de mantener a Nerugi a la vista, mientras continuaban por caminos sinuosos e impredecibles forjados en el desierto. Si esa señal estaba destinada a los aliados de Temujin, entonces eso significa que debe haber convencido a Kaiko de la ubicación de la piedra. Eso les preocupó mucho. Ahora sabemos a dónde ir, sonrió Kankuro. Ese idiota ni siquiera se da cuenta de que esa luz se puede ver a kilómetros de distancia. Los cuatro ninjas saltaron sobre la cima de la siguiente colina y comenzaron a descender más hacia las cadenas montañosas. En cuestión de minutos, Naruto, Tayuya, Gaara y Kankuro estaban maniobrando a través de acantilados, cavernas y mesetas en las regiones inferiores, siguiendo los pasos de los demás. Pudieron marcar la ubicación de dónde provenía el rayo de energía y se mantuvieron en ese curso con Nerugi a la cabeza. Poco tiempo después, después de más travesías y travesías, el paisaje se abrió un poco más. El cielo nocturno iluminó claramente las regiones de las montañas alrededor de los cuatro shinobi, revelando una ligera capa de nubes sobre los acantilados y los bosques reveladores que crecían en varias áreas del paisaje. Desafortunadamente, no pudieron admirar su entorno por mucho tiempo, ya que Nerugi finalmente los condujo a la entrada de lo que parecían ser ruinas al pie de un acantilado. Con una breve mirada de asombro, Naruto y su equipo continuaron la búsqueda de Temujin y Kaiko. El genin saltó al templo, a través del arco en ruinas y al laberinto más allá, sin saber qué baches les aguardaban. El hurón los guió rápidamente en una persecución del gato y el ratón a través de los pasillos estilo Escher pasando la entrada, tomando giros inesperados a izquierda y derecha, aparentemente imposibles de seguir para la gente común. En un momento, Nerugi incluso saltó un espacio de cinco metros a través de una calzada, para mantener un control sobre el olor de Temujin, pero esto no ralentizó ni un poco el progreso del ninja. Los adolescentes siguieron adelante, esquivando ocasionalmente los escombros que sobresalían y saltando por espacios estrechos. Sin embargo, después de varios minutos de correr por un pasillo tras otro, Tayuya y Kankuro se impacientaron rápidamente. No pasó mucho tiempo para que uno de ellos se rompiera. ¡Mierda! ¿Hay alguna señal en este lugar abandonado por Dios? Tayuya gritó. ¿A dónde diablos nos lleva? Él es la única oportunidad que tenemos de encontrar a esos repugnantes aquí. Donde sea que estén, respondió Kankuro, retrocediendo cuando Naruto tomó la delantera. El rubio giró bruscamente a la derecha, asegurándose de mantener a Nerugi en la mira. Los animales conocen su camino incluso en los laberintos más complicados solo por el olor y el sonido. Espero que tengas razón, murmuró Naruto. De lo contrario, estaremos atrapados aquí durante mucho tiempo si ese gato nos pierde. Tratemos de evitar eso, respondió Gaara sin emoción. Después de derrapar por otra esquina, el grupo se dio cuenta de que una luz brillante atravesaba los pasillos oscuros. Rápidamente deduciendo que era una forma de salir de los pasillos, los cuatro corrieron hacia él, Nerugi todavía a la vista. Una salida. Naruto exclamó, sus labios se separaron en una sonrisa. Finalmente. Tayuya gritó. Sin embargo, justo cuando estaban a dos pasos de él, Nerugi de repente se lanzó a la izquierda. Fue solo un milisegundo antes de que Naruto se diera cuenta de que no había un puente sobre el abismo que de repente apareció al otro lado del umbral. Estando a la cabeza, el Hinchuriki Kyuubi patinó hasta detenerse inmediatamente. Gritó en estado de shock y agitó los brazos hacia atrás rápidamente para cambiar su impulso hacia adelante en la dirección opuesta cuando casi se derrumbra. Aunque logró evitar caer a la muerte, los otros tres que lo seguían de cerca no tuvieron tanta suerte. Como fichas de dominó, chocaron contra la espalda de la rubia. Primero Tayuya, seguido de Gaara, y finalmente Kankuro, todos ellos intercalando la caída antes de que la fuerza detrás de su carrera los derribara a los cuatro. Todos gritaron de sorpresa, y Kankuro instintivamente se inclinó hacia atrás y se agarró a la repisa por la que se derrumbaron. Agarrándose unos a otros a medida que avanzaban, los cuatro se agarraron a sí mismos para no caer como pudieron. El usuario de la marioneta logró asegurar un buen agarre de la pasarela de arriba y tomó el peso de arrastre. Segundos más tarde, Kankuro se encontró a sí mismo y a su equipo colgando indefensos por el costado, con su hermano aferrado a sus piernas, Tayuya colgando de las espinillas de Gaara y Naruto, colgando de los muslos de Tayuya. Desafortunadamente o afortunadamente desde la perspectiva de quien sea, la cara de Naruto estaba presionada contra la entrepierna de Tayuya, lo que hizo que la kunoichi se sintiera extremadamente incómoda. Su rostro se sonrojó un instante, y después de que cesó el balanceo, regañó al chico y le dio un rodillazo en el estómago. Maldita, Shitea. Cuidado con tu nariz. Ella gritó. La rubia aturdida miró hacia arriba, molesta. Muy bien. No. Deja de patarme. Naruto. Kankuro les gruñó, todavía luchando por mantener su agarre en la repisa de piedra. Haz, algo, maldita sea. Está bien. Está bien. Estoy en ello. Justo cuando Naruto comenzó a trepar por su compañero de equipo, Luka, quien había estado montando una escopeta en la parte de atrás de la camisa de Tayuya, se quitó el cuello y corrió por la escalera de Shinobi. Saltó de la cara de Gaara y subió los pantalones de Kankuro, antes de rozar su cola, pasar por la cara del ninja títere y saltar a la cornisa de arriba. Poco después fue seguida por Naruto, quien también llegó a la cima de la cuerda humana. Jadeando, el rubio miró al resto de sus amigos colgados al costado. Está bien, puedes empezar a escalar, eh. El rubio se apagó cuando notó algo al lado del abismo de donde estaba colgando. Muy por debajo había una serie de puentes y una elaborada construcción de muros del templo. Sin embargo, aunque la arquitectura del lugar era asombrosa, en realidad fueron las tres personas que estaban muy abajo las que llamaron su atención. A la luz de un aura verde brillante, Temujin, Kaiko y Kamira cruzaron una de las estrechas calzadas varios pisos más abajo y desaparecieron en otro túnel fuera de la vista. Presumiblemente, todavía estaban tras el rastro de la vena Helel, y el anciano de la caravana los estaba guiando. Si todavía estaba vivo, todavía había esperanza. Mierda, pongámonos en movimiento. Naruto se arrastró hasta la cornisa y se desvió de su camino para ayudar a tirar de Tayuya, Gaara y Kankuro a tierra firme. Con solo unos segundos para recuperar el aliento, los cuatro impares continuaron, esta vez con Luka a la cabeza. Nerugi, como era de esperar, no estaba a la vista. Continuará. Naruto. Melodía de los errantes. Corazón oscuro. En otra parte. En lo profundo de las minas. Después de viajar por interminables laberintos y cruzar muchas calzadas en lo profundo de los intrincados sistemas de las minas, Temujin y Kamira fueron finalmente conducidos a una enorme cámara del tamaño de toda la mansión ocaje de Konoha. Esta parte del sistema de cuevas era inmensa, con los pasos resonantes y las gotas ocasionales de agua ondeando en pequeños charcos enfatizando la acústica bien estructurada de la caverna. Los dos extranjeros se encontraron rodeados de viejas estructuras y detalles del antiguo templo, que aún estaba notablemente unido al lugar, incluida la calzada que estaban negociando para llegar al centro de la sala, donde una gran plataforma sostenida por tres se levantaron grandes pilares. Las paredes y formaciones naturales de la cueva que mantenían unido el lugar no restaron nada del efecto general que tuvo este lugar. Fue impresionante y misterioso. Pero Temujin y su oficial al mando sabían que no estaban aquí para admirar la geología aquí abajo. O, en realidad, estaban. Está bien, viejo. Conoces este lugar mejor que nadie, Kamira dijo, empujando a Kaiko hacia adelante con bastante brusquedad, moviéndolo más abajo por el puente de piedra hacia el altar. Lidera el camino. Aunque Temujin encontró las acciones de su compañero algo duras, particularmente cuando fueron hacia el anciano que lo había ayudado, no protestó por temor a ser reprendido. Muy bien, respondió Kaiko, mirando a la mujer con armadura. No hay necesidad de violencia innecesaria, niña. H.M.P.H., Kamira sonrió. Tienes razón. Solo se necesita la violencia necesaria. ¿Por qué haces esto, de todos modos? Kaiko le preguntó, mirando a la pareja que lo flanqueaba y ganándose otra mirada de la guerrera. ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué lástimas a la gente cada vez que tienes la oportunidad cuando tus principales intenciones son la búsqueda de la paz? ¿Te satisface un poco saber que eres más fuerte que cualquier otra persona? Kaiko siguió adelante, esperando obtener una respuesta más emocional de la mujer que lo acosaba. Temujin por otro lado, permaneció callado. Este mundo todavía es demasiado ingenuo para ver el panorama general. Los jóvenes como tú piensan que el poder es el único elemento verdadero que debes poseer para lograr la paz, y la única forma de hacer que la gente coopere es a través del miedo. Ka. Para lograr la paz. Si me preguntas, ¿este nuevo mundo que buscas crear no es una utopía, es una distopía? Camira apretó los dientes y dio un paso adelante, mirando al hombre con dureza a los ojos. ¿Qué sabes? Solo hacemos lo que el maestro Aido nos pide. Ha dedicado toda su vida a esto, a nosotros, y sacrificó todo lo que amaba para lograr su sueño. Y una vez que creó su utopía, nos prometió un lugar. En su mundo a su lado, todos y cada uno de nosotros. Entonces, ¿él también te gobierna a través del miedo y promesas vacías? ¿Eso es todo? Kaiko miró a la chica enarcando una ceja, estremeciéndose y dando un paso atrás. ¿Qué te hace hacer, niño? ¿Todo su trabajo sucio? No me sorprendería. Quiero decir, ¿por qué alguien como tu amo se mancharía las manos con la sangre de los inocentes, cuando tiene gente como tú para hacerlo? ¿Para él sin dudarlo? ¿Realmente puedes vivir en un mundo de paz después de todo lo que has hecho? Camira frunció el seño y miró así a otro lado, su cuerpo temblaba un poco. Temujin asimiló tanto de lo que Kaiko había dicho como su camarada, y también quedó muy afectado por sus palabras. Sin embargo, no mostró esto exteriormente. Cállate y sigue caminando, espetó Camira en voz baja. Kaiko resopló e hizo lo que le dijeron, guiando a los dos guerreros más hacia el centro de la cueva. Sin embargo, justo cuando llegaban a las tres plataformas circulares que formaban el altar, Camira sintió algo detrás de ellos y se dio la vuelta. La mujer gruñó de frustración cuando vio a sus invitados no bienvenidos mirándolos desde arriba. Deja ir a Kaiko, Temujin. Naruto gritó, su voz resonando por toda la cámara. Al escuchar su nombre mencionado, Temujin se dio la vuelta, al mismo tiempo desevainó su espada y retrocedió. Él también vio al chico de cabello puntiagudo flanqueado por sus compañeros, los cuatro estaban mirando así a la calzada en la que estaban. Temujin y Camira tomaron posiciones defensivas, con Kaiko también mirando a los cuatro shinobi con sorpresa, preguntándose cómo podrían haber encontrado el camino hasta este lugar. Sin embargo, esas preguntas tendrían que esperar. Los dos guerreros vestidos con armadura vieron como Naruto saltaba hacia la pasarela desde la cornisa dos pisos más arriba, y después de hacer un aterrizaje controlado, comenzaba a marchar hacia ellos, con los puños apretados con fuerza. Mantente fuera de esto, Naruto. Gritó Temujin, la hoja de su espada destellando. De ninguna manera. Fuimos arrastrados a este lío, así que vamos a llevar esto hasta el final respondió Naruto, continuando así a los tres individuos encerrados en su mira. Camira saltó en la línea de su camino, formando una línea defensiva entre el ninja rubio y su rehén. Sin embargo, su presencia no conmovió ni un poco al Genin, quien mantuvo su mirada fija en el caballero blanco sobre el hombro de la mujer. Antes de que Naruto pudiera ponerse en forma adecuada para luchar y prepararse para un conflicto directo, un temblor en la tierra seguido de una ligera lluvia de escombros del techo de la cueva detuvo al rubio en seco. Los escombros que caían rompieron la tensa atmósfera, y todas las cabezas se volvieron hacia arriba justo a tiempo, para ver que las paredes de la cueva en lo alto comienzan a partirse y desmoronarse. El suelo tembloroso se disparó violentamente hasta niveles de terremoto, seguido de un retumbar distante que comenzó su camino hacia la cámara. Momentos después del terremoto, el techo de la cámara se derrumbó, y desde el mundo de la superficie y muy por encima, apareció un gigante. Naruto, Tayuya y Kankuro miraron boquiabiertos hacia una enorme máquina que de repente se había abierto camino en las minas. El vehículo estaba iluminado por antorchas colocadas en su parte delantera, iluminando tanto a sí mismo como a la cámara. Obviamente, era un gran vehículo de perforación de algún tipo, con varios mecanismos moldeados junto con sierras, garras y un enorme mamparo para romper gruesas losas de piedra. Todos estos dispositivos que componen la cabeza del motor parecieron funcionar, ya que el titán de una creación logró penetrar profundamente en el corazón de las cuevas. Los únicos de toda la audiencia de abajo en los pasillos, que miraban la abominación y que no parecían sorprendidos eran Kamira, Temujin y Gaara. A pesar de todo el impacto, Gaara se las arregló para expresar su propia opinión sobre el inesperado e impío artilugio. Interesante. Tayuya le frunció el seño de una manera animada y cómica, y agitó el puño en dirección al chico. Un enorme gusano hecho con túneles de metal en la habitación y eso es todo lo que puedes decir. La máquina dejó de moverse, el zumbido de sus motores apagándose y haciendo eco en el silencio. Desde donde estaba sentado, con vistas a toda la cámara y la plataforma central muy por debajo, se detuvo. Tan pronto como lo hizo y la cueva dejó de colapsar alrededor de todos, la máquina inició las operaciones de una sección completamente nueva de su estructura. El sonido de los engranajes cobrando vida, cobró vida y resonó por toda la habitación en forma de cúpula. Debajo de los cabezales de perforación, descendió una gran plataforma que se dio a conocer a la gente de abajo. Cuando descendió a cierto nivel y se detuvo, Naruto y sus amigos que todavía miraban desconcertados a la torre, pudieron ver bien al líder de la organización radical, la mayoría de ellos por primera vez. Naruto supo quién era la persona responsable de todo esto de inmediato a la vista, mientras que todos los demás que no habían estado en presencia del hombre antes, se aventuraron a adivinar que era el más alto de todos vestido con túnicas sacerdotales al frente. De la plataforma, flanqueado por sus compinches. Fugai estaba al lado de su maestro, junto con varios drones blindados esparcidos por la plataforma, formando una defensa alrededor de su maestro. Kamira y Temujin se arrodillaron ante la vista del señor y se inclinaron ante su maestro gentilmente, mientras que Naruto, Tayuya, Gaara, Kankuro y Kaiko le dieron al hombre miradas bien merecidas. Maestro Aido, explicó Kamira. La beta de Helel se encuentra abajo, declaró Temujin, sonriendo a su mentor con orgullo. Gracias hijos míos, estoy en deuda con ustedes, exclamó Aido con una gran sonrisa en su rostro. No retuvo ninguna gratitud hacia sus dos discípulos y asintió con la cabeza hacia ellos en reconocimiento de sus acciones, dándoles consentimiento para volver a ponerse de pie. Debido a todos sus sacrificios, nuestra utopía finalmente está cerca. Sí, mi señor. Temujin y Kamira respondieron. Muy bien, entonces todos, pongámonos en marcha, dijo Aido, girando el talón y preparándose para regresar al puente de su fortaleza para que continúe perforando. Sin embargo, en el momento en que comenzó a moverse pasó su guardia blindada, hubo una ráfaga de viento y de la nada una enorme mano de arena se precipitó hacia el grupo en la plataforma. Aido le dio a la extremidad Goliath que se acercaba una breve mirada antes de que de repente se estrellara sobre la estructura con una fuerza increíble, envolviendo a todo el enclave montado ahorcajada sobre el podio de acero. El techo que sostenía la torre casi se dio bajo la presión cuando la máquina gigante fue sacudida por la fuerza del impacto de la mano. Habría sido arrancado de sus cimientos. Pero tan rápido como había llegado, el ataque se desmoronó alrededor de la plataforma que estaba encerrando y los chorros de arena comenzaron a descender hacia el nivel del suelo. Temujin y Kamira miraron conmocionados, no habiendo esperado un ataque tan inmediato. Mientras tanto, Kaiko, todavía de pie detrás de sus captores y nada menos que en una pieza, lentamente comenzó a retroceder más hacia la plataforma en la que estaban parados los tres. Sintió los pies en el suelo cuando la conmoción ante él distrajo a todos los observadores de sus acciones. Naruto, en respuesta al coloso de arena que aparentemente aplastó a los malos, se dio la vuelta y miró hacia la cornisa donde estaba el resto de su equipo, donde vio a Gaara con su propia mano extendida y una nube de arena suave flotando justo afuera de su calabaza. El pelirrojo simplemente parpadeó mientras retiraba la masa utilizada en el ataque y miró hacia la pasarela de abajo. Perdido, murmuró el sunagenin. Naruto luego miró hacia abajo en la dirección de la mirada de su compañero. Para su asombro, vio a Aido, Fugai y sus guardaespaldas parados y lesos a sólo varios metros de distancia, entre su posición y la de sus compañeros de equipo en la cornisa. Su formación permaneció intacta, con los únicos problemas que habían sufrido por el ataque furtivo de Gaara, fue la arena que ensuciaba sus ropas. Aido le quitó los granos con una mirada bastante indiferente en su rostro. Vaya, que grosera bienvenida, exclamó el hombre, sonando ofendido. Después de desempolvarse, se dio la vuelta y miró al trío en la cornisa de arriba. Vio como el chico que lo había atacado convocó a la nube de arena para que flotara frente a él, mientras que la chica pelirroja a su lado desenvainaba su espada y el chico mayor que vestía el atuendo negro, agarraba el arma con forma de cuerpo envuelta en gasa en su espalda, y la apoyó frente a él. La vista hizo que el obispo enarcara una ceja. Dios mío. Los niños en estos días, los buenos modales son tan difíciles de conseguir. Aido sonrió y luego miró por encima del hombro hacia el chico que reconoció entre la multitud, a quien había conocido antes. ¿No son amigos tuyos, verdad Naruto? Naruto sonrió. Ellos son. Estoy un poco desconcertado, muchacho, respondió el señor, volviéndose hacia el joven de pelo puntiagudo para encararlo mejor. Pensé que nos habíamos hecho una promesa, no es así. Juramos que haríamos nuestro mejor esfuerzo para hacer de este mundo un lugar mejor. HMPH, Naruto se volvió hacia el hombre, adoptando una postura más confrontativa. Puede dejar el acto de su adoración. Sabemos cuál es su verdadero objetivo aquí. Si realmente fueras un hombre de paz, entonces no tendrías la necesidad de buscarlo a través de la violencia y la guerra innecesarias. Kankuro gritó así a el grupo blindado desde la cornisa. Su mano deshizo lentamente las correas alrededor de su títere cuervo, por si acaso los drones intentaban algo. Si simplemente te hubieras acercado a nuestra gente en primer lugar sin un garrote o una espada en la mano, y les hubieras pedido permiso a nuestros líderes para ingresar a nuestras tierras para excavar tus piedras preciosas, entonces con gusto hubiéramos mirado así a otro lado. Pero hablar a través de nuestras aldeas y masacrar a nuestra gente no es una manera muy pacífica, amigo. Así que suéltalo, viejo bastardo, gritó Tayuya también, golpeando la punta de su espada en la repisa frente a ella con un fuerte sonido metálico. Solo estás aquí para robar las piedras para tu propio beneficio, no es así. ¿Qué pasa con todas estas absurdas acusaciones? Aido se encogió de hombros con una sonrisa, volviéndose así a la gente que estaba en la cornisa. Violencia, guerra, matanza, ganancias, estas cosas malas de las que hablas, fueron simplemente sacrificios inevitables por el bien común, nobles sacrificios necesarios para crear un mundo sin guerra. La sonrisa inquebrantable nunca abandonó los labios del obispo. Tu gente estaba simplemente, en el camino. Je, podemos verte por lo que realmente eres, viejo cabrón, sonrió Tayuya, su agarre se apretó alrededor del mango de su espada. Tu corazón es tan negro como las mentiras que dices. ¿Mentiras? Aido se rió entre dientes. Le has lavado el cerebro a tus seguidores, haciéndoles creer que tu objetivo es crear un mundo mejor. Pero en realidad, estás en esto simplemente por tu propio beneficio, respondió Gaara con el seño fruncido. Sabemos cuánto poder te otorgan las piedras y te has sumergido en la obsesión por ellas. Le alimentaste con falsas promesas y sueños de un mundo perfecto a Temujin y a esos niños que encarcelaste a bordo de esos barcos tuyos. Dijo Naruto, señalando así a el caballero rubio parado frente a Kaiko. Ellos, Temujin, y esas chicas son solo un medio para un fin para ti. Temujin miró a la rubia. Nunca puedes entender por lo que hemos pasado, habló el caballero desde donde estaba, atrayendo la atención de Naruto hacia él. El maestro Aido me acogió cuando nadie más lo haría. Nos aceptó por lo que éramos y nos dio sentido a la vida. ¿Qué sabes sobre estar solo y encontrar la salvación? Naruto frunció el seño y miró al chico. Todavía tenía un hacha para moler con el caballero, por lo que se estaba volviendo extremadamente difícil mantener la compostura en su presencia. Sin embargo, el Hinchuriki sabía que había una gran relación entre él y el adolescente, y sabía que esto era cierto por lo que había dicho. Él también estuvo solo una vez ambos lo estaban. Créame, sé lo que es, si seó el joven Genin, antes de volverse así a el cabecilla. Y sé que sacrificar a tus amigos no es una forma de lograr algo. ¿Y todo por una estúpida piedra? No se puede evitar, muchacho, exclamó Aido. Todos los que estamos aquí compartimos una visión común, un sueño de un mundo donde la paz sea finalmente posible. El sacrificio en este tiempo es el único medio para lograr un objetivo. Por eso, la historia nos hará su mayor sacrificio a cambio de todos aquellos que han dado sus vidas en pos de este sueño. Nuestros hermanos y las piedras ayudarán a realizar nuestra utopía. Eso es un montón de mierda. Tayuya gritó. Todos aquí lo saben. Usar a otros como si fueran peones para hacerse con el poder es el acto más repugnante que cualquiera puede realizar, y lo sé. Tus amigos y camaradas son las cosas más importantes que cualquiera puede tener. Seguro que me ayudaron más veces de las que puedo contar. Dijo Naruto y dio un paso adelante. Esta ilusión tuya es solo basura, dejando un rastro de cadáveres a su paso. Por eso estamos terminando con esto, aquí y ahora. Antes de que el Shinobi circundante pudiera tomar alguna acción, la tierra tembló y hubo un fuerte estruendo. Todos lo sintieron. Al principio, ambos grupos pensaron que se estaba produciendo otro terremoto, ya sea de forma natural o de una fuente extranjera. Incluso Aido miraba a su alrededor confundido, preguntándose qué estaba pasando. Sin embargo, este evento estaba aún más cerca de lo que pensaban, y ambos grupos se concentraron en la fuente del problema. Girando alrededor, Naruto vio el pilar Kaiko, Temujin y Kamira estaban de pie en su turno y de repente empezaron a deslizarse hacia el otro lado de la habitación, donde rápidamente se detuvo. La vista tomó a todos con la guardia baja, sorprendiendo a Aido cuando él y sus guardias se volvieron en la dirección de la conmoción. Kamira y Temujin se dieron la vuelta donde estaban en la plataforma y miraron al anciano detrás de ellos. Después de dejarlo con sus propios dispositivos durante tanto tiempo, no deberían haber estado tan sorprendidos como ellos, pero el anciano había tirado uno rápido sobre ellos, ya que estaba operando un mecanismo basado en tierra, lo que provocó que los pilares se separaran. Kaiko miró a la pareja desde donde estaba, su pie descansando sobre el deslizador de piedra que le permitía controlar el pilar en el que estaban. ¿Qué crees que estás haciendo? Kamira siseó, es hora de que la piedra de Helel sea eliminada del mundo de una vez por todas. Incluso si eso significa nuestra perdición. Dijo Kaiko, presionando el interruptor con el pie. El pilar luego repentinamente cayó directamente al suelo. Kamira logró transformarse en su forma de murciélago y tomar vuelo antes de que le pasara algo, por lo que permaneció suspendida en el aire con vista al altar mientras desaparecía por un embudo y se adentraba más en las minas. Naruto corrió hacia la cornisa al final de la pasarela y miró hacia el túnel donde Kaiko y Temujin desaparecieron. No pudo hacer nada porque la entrada estaba bloqueada por una losa de piedra o una puerta que pasaba por encima de la entrada y la cerraba. Todo lo que quedaba del antiguo pilar era la cubierta de piedra con la cresta de Helel grabada que bloqueaba el pasadizo que conducía a las profundidades subterráneas. La rubia maldijo. Maldita sea. ¿Eliminar la piedra? Aido gritó inesperadamente, su rostro se tensó en un seño fruncido y sus puños apretados. Desesperado por encontrar una respuesta, sacó un libro de debajo de su túnica, lo abrió y comenzó a ojear las páginas. Imposible. ¿Se pueden eliminar las piedras? Grrr, inútil. El hombre rugió y arrojó el libro con ira. Ese viejo debe saber algo que yo no. Girando el talón, comenzó a marchar hacia el final de la pasarela donde antes estaba la plataforma. El libro no le reveló nada, por lo que decidió investigar el problema él mismo para descubrir más secretos de esta cámara. Sin embargo, tan pronto como comenzó a acercarse, encontró su camino bloqueado por Naruto y Gaara. Ambos Hinchuriki se interpusieron en su camino, listos para una pelea. No vas a ir a ninguna parte, viejo. Dijo Naruto. Aido, frunciendo el seño, simplemente se sacudió las palabras del chico y continuó marchando hacia adelante sin ninguna preocupación en el mundo. Simplemente hizo caso omiso de su presencia, como si no tuviera nada que temer. Gaara respondió rápidamente al continuo acercamiento del hombre. Con los brazos cruzados como de costumbre, inconscientemente convocó a la nube de arena que flotaba detrás de él para que se acercara. Reuniéndose en una masa mayor alimentada por su calabaza, un zarcillo de arena se disparó directamente hacia el líder con la intención de derribarlo. Inesperadamente, sin embargo, Aido, ahora comenzando a perder la compostura y su máscara de pasividad, levantó su puño derecho y literalmente dio un revés hacia la corriente de arena que lo cargaba. Hubo un destello de luz y en un abrir y cerrar de ojos la nube de granos, fue inesperadamente apartada por una fuerza invisible, que literalmente explotó hacia afuera en su ejecución. Tanto Gaara como Naruto se quedaron estupefactos cuando la masa de arena que cargaba a su objetivo se dispersó de nuevo en polvo en el viento, y vieron como Aido continuaba sin esfuerzo su acercamiento hacia ellos. Antes de que pudieran retomar sus formas de lucha, el anciano a unos 10 metros frente a ellos de repente desapareció de la vista. Un abrir y cerrar de ojos más tarde, y ambos Hinchuriki se encontraron mirándolo a solo dos pies frente a ellos. Tuvieron poco tiempo para responder cuando el obispo, usando una velocidad no anticipada por ninguno de los dos, envió un gancho directamente a ambos rostros de un solo golpe, y arrojó a ambos genin volando contra las paredes en diferentes lados de la colosa al cámara. Los dos niños quedaron inconscientes instantáneamente y empalados dentro de los soportes de piedra caliza de las cavernas. Tayuya y Kankuro estaban desconcertados. ¡Mierda! ¿De dónde salió eso? Con sus pequeños obstáculos fuera del camino, Aido marchó hacia la entrada de los túneles de abajo y saltó hacia la puerta de entrada de piedra en el centro de la habitación. Agachándose, golpeó la barrera con el puño. El golpe literalmente sacudió la cueva y provocó que la barrera se partiera y agrietara, antes de que finalmente se diera en una ráfaga de escombros y escombros. La presión del aire debajo de la entrada antes sellada se disparó hacia arriba, enviando polvo al aire mientras Aido se ponía de pie y miraba hacia los dos discípulos que quedaban en los pasillos. ¡Deprisa! Trae la fortaleza a las cavernas y comienza a recolectar las minas de una vez, fugai. Aido le ladró a la mujer en la pasarela. ¡Seguiré adelante y garantizaré la seguridad de Helelvein! ¡Sí mi señor! Respondió la mujer a quien se dirigía, inclinándose. Aido haciendo señas a sus soldados blindados para que lo siguieran, Aido volvió su atención al embudo, ahora abierto que conducía más abajo hacia las minas. Cuatro orbes rojos aparecieron repentinamente flotando sobre su espalda y brotaron lo que parecían ser alas de avispa hechas de un material sólido. Sin otra palabra, saltó por el embudo y comenzó a caer en persecución de Kaiko y Temujin. Los tres soldados drones que lo acompañaban siguieron su ejemplo. Fugai sonrió ante la ausencia de su amo y se giró, preparándose para regresar hacia la máquina. Sin embargo, justo cuando se acercaba a la plataforma, una figura cayó desde arriba y aterrizó en su camino. Cogida por sorpresa, vio como la chica pelirroja que había estado observando previamente desde la cornisa, se levantaba y se ponía en posición de lucha frente a ella, con la espada de selva y nada. Aún no hemos terminado. Tayuya exclamó con una sonrisa, girando su arma y sosteniéndola hacia adelante con las dos manos. Tengo una cuenta que arreglar contigo. Tienes algo de valor, gruñó Fugai, su creciente frustración hizo que su voz se volviera más grave y animal. Inmediatamente después de su transformación, la joven sonrió al shinobi frente a ella, sus dientes se alargaron y parecieron perros. Bueno, ya que estás tan desesperado por irte al infierno, con mucho gusto te daré un boleto de primera clase. Tayuya sonrió y se lanzó hacia adelante, cortando con su espada al guerrero con armadura. Rápidamente, la mujer en su punto de mira se disparó hacia el aire, dejando atrás su capa para ser cortada en dos por la melodía suor de la kunoichi. La pelirroja miró a la mujer con armadura, mientras la mujer voló por el aire y aterrizó en la planta baja, tres pisos por debajo de la calzada. Corriendo hacia el borde, la shinobi observó como el cuerpo de su oponente se formaba y cambiaba rápidamente como lo había hecho antes, adaptándose dentro de su armadura, antes de tomar la forma de su forma de lobo. El pelaje blanco y negro ahora adornaba su forma humana anterior y su hocico se alargó con respeto, la ahora transformada fuga y lanzó una mirada aterradora a su objetivo, un gruñido escapó de sus labios. Ella sonrió mientras gruñía. Sé cuál es tu juego. No creas que me atraparán por segunda vez. Tayuya sonrió. Ah. Ahora las cosas se están poniendo interesantes. Con eso, Tayuya saltó de la calzada y se lanzó directamente hacia su oponente, la espada chirrió mientras cortaba el viento. Mientras que el reencuentro de Tayuya con su oponente estaba sucediendo, el de Kankuro apenas estaba comenzando. El suna genin desplegó su títere cuervo y lo llevó frente a él, las cadenas de chakra proporcionaban la conexión entre el maestro y la máquina. En sus preparativos, el hombre de madera hizo click y traqueteó mientras se movía a voluntad de su portador, quien sonrió ampliamente mientras se fijaba en su oponente. Kamira, todavía realizando volteretas por el aire, sonrió al suna genin mientras se preparaba y flotó hacia él con las alas extendidas de manera burlona. Vamos, guapo. Continuemos donde lo dejamos. La mujer murciélago tarareaba seductoramente. Kankuro sonrió. Con mucho gusto. Extendiendo las manos, hizo señas con órdenes silenciosas para su marioneta. Cuervo saltó del suelo y voló por el aire directamente hacia la mujer, quien inmediatamente dio una voltereta al títere que se acercaba, evitando sus brazos agitados y forrados de cuchillas. El disparo de cuervo pasó a su objetivo, antes de retroceder y volar hacia ella. En ese instante de cambio de dirección, su boca se abrió y salió de su garganta, apareció un lanzador de cunari. El chasquido de los engranajes resonó por toda la cámara cuando los cunai se lanzaron sistemáticamente contra el vampiro, quien sonrió y el carro giró expertamente en medio del vuelo, evadiendo el bombardeo antes de tomar viento. Kankuro apretó los dientes y persiguió a su oponente, su marioneta persiguiendo a la mujer y disparando repetidamente cunai tras ella uno tras otro. Más abajo, Tayuya todavía estaba cruzando su espada con las garras de fuga y, la mujer lobo demostrando ser una peligrosa combatiente cuerpo a cuerpo, mientras literalmente corría anillos alrededor de la niña. La ex a un nin gritó en esfuerzo mientras intentaba golpear a la guerrera, corriendo hacia ella y cortando con su espada, solo para que la mujer lobo se precipitara hacia la izquierda o hacia la derecha en un borrón, su enfoque a cuatro patas para combatirla mantenía fuera. Del alcance tanto de la espada como de las ondas sonoras emitidas por los orificios de la flauta cortados en la hoja. Ja ja ja. Eres demasiado lenta, niña. Aterrizando detrás de Tayuya después de un casi error pidiendo a la kunoichi sacar su espada del suelo con la espalda vuelta, fuga y sonrió e inhaló bruscamente. Después de lo cual, dejó escapar un aullido ensordecedor, su propio ataque de sonido entró en la refriega. La explosión sónica cargó a Tayuya hacia abajo, destrozando la tierra con el enorme volumen que poseía la técnica. Tomada con la guardia baja, la kunoichi tomó acción inmediata y saltó hacia arriba en el aire, evitando el área más letal del ataque, pero aún siendo golpeada por la explosión resonante. Sin embargo, esto hizo poco para disuadir a la kunoichi. Cuando la pelirroja voló por el aire, juntó las manos y, al aterrizar de nuevo en la calzada superior, golpeó el suelo con la mano, invocando a Jutsu. Una nube de humo blanco explotó a su alrededor, y una vez más, la pelirroja se encontró sentada ahorcajada sobre uno de los hombros de su invocación. El Doki de pelo largo vestido de verde y empuñando un garrote hizo su aparición en la escena, y con un gruñido bajo, golpeó su arma contra el suelo en una táctica de intimidación. Fuga y apretó los dientes cuando se encontró mirando al Goliath de una bestia que acababa de entrar en escena. ¿Qué demonios es esa cosa? Tu muerte. Eso es lo que es, monstruo. Tayuya exclamó, tomando su espada y sosteniendo la frente a ella. El movimiento de su espada hizo que el Doki también se moviera, el Goliath empuñando el garrote levantando su propia arma cuerpo a cuerpo y sosteniendo la frente a él con dos manos. Al igual que su amo, se preparó para el combate. En otra parte de las cuevas, Naruto y Gaara lograron salir de las paredes en las que estaban atrapados. Aunque estaban desaliñados y bastante conmocionados por la inesperada paliza del predicador del Dr. Hekil, lograron quitarse de encima su molestia y actuar juntos. El genin de arena se reunió con el Kyuubi Hinchuriki en la entrada del túnel, ambos mirando hacia la oscuridad en lados opuestos. Parecía una caída larga, algo que tendrían que hacer en rappel en lugar de saltar y, bueno, morir. Pero esto no pareció preocuparlos. Naruto miró a su amigo con el seño fruncido en juego. Tengo una pelea que terminar aquí, Gaara, declaró la rubia. Tú mataste a tu chico, ahora es mi turno. Entraré solo. ¿Estarás bien? Preguntó el estoico genin. Ese hombre es poderoso. Nunca había visto a nadie moverse tan rápido antes. Estaré bien, sonrió Naruto. Puede que sea más fuerte que Temujin y Sasuke juntos, pero puedo lidiar con él. Concéntrate en sacar a los niños atrapados en esa máquina. La rubia señaló así a el gigante que sobresalía de la pared de la cueva en lo alto. Era una vista desalentadora, pero no parecía haber más de esos matones armados marchando. Si esos barcos que atacaron su país funcionaran con la energía de la gente, entonces puedo garantizar que también habrá gente encarcelada en esa cosa. Sálvelos. Lo haré, asintió Gaara. Ten cuidado. Dicho esto, el suna genin saltó a la calzada y luego a la plataforma debajo de la monstruosidad. Inmediatamente comenzó a subir corriendo las escaleras y desapareció en las entrañas del barco encajado en la pared rocosa. Fue en la salida inmediata de Gaara, Naruto se volvió hacia el túnel, y la desgarradora tarea se puso delante de él. Sin siquiera tener en cuenta lo lejos que estaba el fondo, el chico sonrió y saltó al pozo. Golpeando sus pies contra la pared del embudo de piedra y usando el chakra en la base de sus pies para agregar resbalón y succión a su descenso, comenzó a deslizarse hacia el abismo. Asegurándose de que todavía estaba pegado a las paredes, comenzó a girar en espiral hacia abajo y hacia abajo, ganando velocidad a medida que avanzaba. Aquí vengo. La voz del Hinchuriki hizo eco, su presencia de la escena desapareció por completos segundos después. Joder, perra. Tayuya rugió, balanceando su espada y cortándola hacia abajo mientras estaba a los pies de Sudoki, que imitaba sus acciones con su propia arma cuerpo a cuerpo mientras intentaba golpear a la ágil mujer lobo que saltaba por el lugar. Sin embargo, las únicas cosas que cayeron ante Tayuya y su invocación fueron estalactitas, estalagmitas y rocas, todas destrozadas por el impacto del enorme garrote que se balanceaba. Mientras tanto, el objetivo principal de la kunoichi continuó corriendo vueltas del área de la cámara en la que estaban luchando, siendo solo una sombra que se movía rápidamente a través de la oscuridad ante los ojos del shinobi. Pero siendo un ninja, la joven pelirroja aún podía mantener un control sobre los movimientos y la posición de su oponente a través de una combinación de vista, oído y olfato. Apesta a terro mojado, pero se mueve como un halcón. Tayuya pensó, comentando los movimientos de su objetivo, girando y cortando detrás de ella cuando se dio cuenta de los pasos de la mujer lobo. Sudoki copió sus acciones, el goliad derribando otra sección del muro con sus colosales ataques, solo para que el guerrero evolucionado saltara del camino hacia la seguridad. Fuga y se rió mientras aterrizaba en una repisa en lo alto y fuera del alcance del gigante que la azotaba inútilmente, y miró a la frustrada chica que controlaba sus movimientos. Aunque la sincronización de la bestia y su amo estaba fuera de lugar por un segundo, no iba a arriesgarse a un ataque directo contra ellos, con una buena razón. Una, la pelirroja profusamente maldiciendo, aunque no exactamente en la misma liga de velocidad que ella, seguía siendo cruel y precisa con sus ataques y con esa espada en la mano, dificultaba que Fuga y atacara su cabeza. La diferencia en su habilidad se desvaneció por un pelo. En segundo lugar, la monstruosidad que imitaba las acciones de su amo era tan precisa como la propia pelirroja, y aunque no podía ver, se estaba acercando demasiado con varios de sus ataques. Era inusualmente coordinado y rápido para su tamaño, y con su fuerza, si tenía suerte, podía matarla de un solo golpe. Fuga y tendría que estar dentro del rango de ataque de ese monstruo, y mientras evita los ataques de su oponente, sacarla de un punto ciego. Primero tenía que averiguar qué era. ¿Tus piernas no funcionan correctamente? ¿No puedes molestarte en perseguirme? Vamos. ¿Es eso lo mejor que tienes, mocoso? En respuesta, Tayuya identificó la ubicación actual de su oponente y, usando cualquier fuerza en sus piernas que pudo reunir sin ejercer demasiada presión sobre ellas, saltó directamente hacia la mujer donde estaba agachada, su invocación permaneció plantada en el medio de la calzada en su orden. La pelirroja, cuando estaba al nivel y dentro del alcance de su oponente, arremetió contra la mujer con su espada. Sin embargo, la chica con armadura dio un salto hacia atrás para evitarlo, y comenzó a esquivar los ataques de la chica cuando aterrizó y siguió adelante con su asalto. Esto frustró a la kunoichi sin fin, causando que la transformada fuga y se viera de su angustia. No esta vez. Fugai exclamó, captando las ondas de sonido que resonaban en la espada. Esquivar un corte significaba quitarle la cabeza del cuello. La mujer lobo se agachó y le dio una patada baja a las piernas de la kunoichi. La patada giratoria barrió las piernas de Tayuya debajo de ella y la niña cayó al suelo, cerca de la repisa en la que estaban peleando muy por encima del suelo. Haciendo una mueca por su caída, Tayuya rápidamente trató de levantarse, solo para que Fugai agarrara un puñado de tierra y se lo arrojara a la cara de la niña. La pelirroja huyó de sorpresa cuando quedó cegada por el polvo y trató desesperadamente de aclarar sus ojos. Pero su oponente no le dio tiempo y se lanzó, con el objetivo de empujarla al límite o roerla. Sin embargo, con su sentido de la conciencia y la adrenalina a tope, la ex ninja del sonido rápidamente evadió el golpe y retrocedió expertamente del suelo para evitar el gancho con garras. Debido a que estaba tan cerca del borde, Tayuya inesperadamente se arrojó por el costado y hacía el fondo de la cámara, que estaba a una distancia bastante larga. Incapaz de ver, la niña confió en su dock y varios pisos más abajo para su sentido de la vista a través de su oído, por lo que cuando retrocedió y manipuló sus movimientos a distancia con su espada, el gigante logró atraparla en su enorme caída. Luego colocó suavemente a su maestro en el suelo, lo que le permitió tambalearse y limpiarse los ojos. Pero cuando trató de abrirlos, todo lo que consiguió fue una visión borrosa por el polvo que todavía tenía bajo los párpados. Fuga y se rió y comenzó a saltar alrededor de la cámara nuevamente, dejando su posición en la cornisa para ponerse detrás de su oponente nuevamente. Veamos si intentas atraparme esta vez. La dio la mujer lobo. Confías demasiado en esos ojos tuyos. Yo, puedo luchar contigo solo con el olfato. Maldita sea. Tayuya maldijo, girando mientras intentaba rastrear los movimientos de su oponente. Pero por más que lo intentó, esta vez no pudo conseguir un bloqueo completo sobre ella como antes, ya que la ágil mujer usó la acústica de la cámara para alterar su sentido del oído. El eco de sus pasos, sus saltos y sus aterrizajes significaban que podía estar en cualquier lugar. La pelirroja maldijo sin cesar, pero con unas pocas respiraciones profundas, logró salir del pánico. Cálmate, Tayuya. No puedes encontrarla si no te concentras suspirando, Tayuya relajó su postura y se enderezó. Inspiró a un ritmo laborioso, levantó la espada y la bajó a un costado con dos manos, preparándola para atacar. Al mismo tiempo, comenzó a usar sus oídos y su cabeza para buscar a su oponente que saltaba en la oscuridad. En sus ojos, estaba completamente oscuro. Pero mientras se concentraba, comenzó a tener una imagen más clara de su entorno. Solo relájate. Cada paso y respiración tiene una fuente. Se las arregló para hacerse una buena idea de lo que la rodeaba, no solo de memoria, sino también de todos los demás sonidos que se producían a su alrededor. La pelirroja cortó por completo la batalla de Kankuro que se desarrollaba en el espacio aéreo de la cámara sobre ella, y en su lugar se centró en la figura ágil que corría en círculos a su alrededor y saltaba de un lugar a otro. Siguió la sombra en su mente mientras intentaba rodearla, probando sus defensas en busca de un punto débil. Los pasos de su objetivo reverberaron a través del suelo y la piedra, y Tayuya pudo captar estas vibraciones a través de sus pies. El jadeo y la respiración de la mujer lobo también resonaron en el aire, y Tayuya pudo identificar los sonidos que hacía su voz con una precisión de sonar. Sin embargo, incluso con esto, e incluso con su doqui parado sobre ella, no le proporcionaría una defensa absoluta. Pero tal vez podría usar la presencia de su invocación a su favor. Después de todo, ella era el objetivo. Hubo una ráfaga de viento cuando la sombra finalmente hizo su movimiento. Fuga y se dirigió directamente hacia ella desde una repisa muy por encima y detrás de la pelirroja. Con las garras extendidas y las mandíbulas abiertas, lista para sujetarle el cuello, la mujer con armadura se lanzó hacia ella. Ella estaba en su objetivo mientras apuntaba a la espalda de la niña, y estaba a una distancia de golpe cuando ocurrió algo inesperado. Tengo ya. Tayuya rugió, con los ojos abiertos de par en par mientras giraba y atacaba. Con un grito de esfuerzo, arremetió contra la mujer con toda la fuerza de su ataque puesta detrás de su espada. Los ojos de Fuga y se agrandaron en estado de shock cuando vio a la chica girar y el destello de acero que era su espada viniendo desde la izquierda. ¡Maldita! Fuga y gritó, golpeando sus pies contra el suelo mientras se inclinaba hacia atrás, intentando detener su movimiento hacia adelante. Sus dedos de los pies hicieron contacto con el suelo, apenas, y con todas sus fuerzas, logró despegarse del suelo y lanzarse en la otra dirección. La espada de Tayuya pasó junto a ella, la punta de la hoja logró rozarle los pelos de la nariz apenas. Mientras Fuga y volaba hacia atrás por el costado de la calzada y regresaba hacia la cornisa desde donde había saltado, soltó una carcajada. ¡Ja! ¿Usted mi qué? Los ojos de Fuga y se abrieron de nuevo y miró hacia arriba, una sombra se apoderó de ella. Había olvidado por completo que Tayuya controlaba su enorme invocación a través del sonido de su espada. Así que cuando la pelirroja azotó con su espada, la gigante la imitó. Se le escapó a la mente de la mujer con armadura, que la bestia también extendió el rango de ataque de su oponente. El ciego Doki lo siguió, copiando el movimiento de la espada de Tayuya mientras giraba con su garrote, su ataque retrasado dejando su marca. Con toda su fuerza puesta detrás del arma, al igual que el golpe fallido de Tayuya, golpeó su garrote de metal contra el costado de la mujer. El golpe fue tan inmenso, rompió la armadura de Fuga y destrozó sus huesos, enviándola a volar contra la pared al otro lado de la cámara. El grito de agonía de la mujer resonó en su breve vuelo. Cuando golpeó la pared, se dio bajo su impacto cuando fue enterrada en el corazón de la piedra, desapareciendo de la vista cuando los escombros cayeron en cascada a su alrededor. El golpe que hizo temblar la tierra casi derriba todo el techo, y después de ver a su oponente darse la vuelta por última vez, Tayuya sonrió y se enderezó. Girando su espada alrededor de su estilo genial y enfundándola en su espalda, colocó sus manos en sus caderas y admiró su obra. Su Doki parecía hacer exactamente lo mismo, continuaba copiando los movimientos de su maestro y también colocando sus manos en sus caderas. Disfruta estar seis pies bajo tierra, date vallo. Tayuya miró hacia arriba, parpadeando en estado de shock. Luego se dio una bofetada en la cara. ¿Qué diablos fue eso? Eso fue débil. Entretanto, regresa aquí. Kankuro gritó mientras literalmente lanzaba un cuervo en la dirección de su oponente, manteniendo a su hombre de madera bloqueado en su objetivo y sin darle la oportunidad de escapar. Sin embargo, la chica murciélago estaba demostrándose en una batalla mucho más dura que antes. En un espacio reducido, era fácil cazar a la chica incluso cuando estaba escondida. Después de todo, un shinobi luchaba mejor en las sombras. Sin embargo, en espacios abiertos como esta cámara, era mucho más difícil luchar contra ella. En lugar de usar ilusiones para tambalear sus movimientos, ella se apegaba estrictamente a la maniobrabilidad, y esto la mantenía varios pasos por delante de él. Camila era obviamente un maestro de los conceptos espaciales, así como de las corrientes de aire, así que cada vez que Kankuro volvía hacia ella con cuervo, siempre terminaba extrañándola por varios centímetros. Ella se reía de él cada vez que su títere se sobrepasaba y tenía que detenerse con fuerza contra una superficie dura. Empezando a sudar todavía, cariño, exclamó la chica, realizando algunas volteretas hacia atrás más aerodinámicas en el aire, burlándose de él. Está bien, en realidad me tienes abriendo un grifo aquí. ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! En el último segundo, Camila sonrió, comenzando a flotar en su lugar mientras observaba el instrumento de madera volar hacia arriba, y después de ganar varias historias de de altura por encima de ella, se lanzó directamente hacia su objetivo. Sin embargo, cuando cuervo arremetió, ella esquivó a la izquierda con pericia y le envió una patada en la cabeza. El golpe envió al títere en espiral hacia su portador, quien saltó fuera del camino justo a tiempo para que el títere golpeara el suelo donde él estaba segundos antes. Su títere rodó hasta detenerse y crujió incómodo por la forma en que lo estaban tratando. Enfulecido por la forma en que su títere tomó el ataque, Kankuro miró a la chica que se reía tontamente, quien continuó realizando una serie de elegantes volteretas y volteretas por el aire. Su burla estaba empezando a ponerlo de los nervios. Muy bien, este no es momento de ponerse nervioso pensó Kankuro. Ella está confinada a esta cámara, por lo que hay una cantidad limitada de espacio para maniobrar. Tal vez pueda usar esta habitación para mi ventaja. Gotas de sudor corrían por su rostro mientras pensaba mucho en una estrategia, mientras que al mismo tiempo seguía a la chica mientras flotaba más alto en el aire. Fue entonces cuando vio algo interesante. En el techo había estalactitas. Cientos de ellos. Por no hablar de enormes losas de roca que podrían desaparecer en cualquier momento. Sonrió ante su suerte y entrelazó sus hilos de chakra con su marioneta caída una vez más. Con un movimiento de sus dedos, Cuervos se puso en pie de un salto y se dio la vuelta. El reencuentro con su títere llamó la atención de Camira, haciendo que ella dejara de dar vueltas por el aire por un momento. Je, ¿quieres probar suerte otra vez? Está bien, exclamó con una voz sensual, volteándose en el aire y agitando su trasero en su dirección. Vamos. Veamos cómo golpeas esto. Ella golpeó su derriere como énfasis adicional. Me gustaría oírte hablar en grande después de esta, señora. Cancuro se rió entre dientes, moviendo su dedo y haciendo que la mandíbula inferior de Cuervos se abriera de golpe. El títere apuntó a la niña y le disparó una serie de cunari. Camira sonrió y rodó en el aire, esquivando el aluvión de una docena de cuchillos mientras navegaban junto a ella. Ah. Perdido de nuevo. Sin embargo, sin que ella lo supiera, ella no era el objetivo. El cunari golpeó el techo en varias posiciones clave, Cancuro sonrió satisfecho cuando escuchó los dulces sonidos de los cuchillos clavándose en la roca. Tan pronto como lo hicieron, las etiquetas de papel envueltas alrededor de las asas se desplegaron y se encendieron. Después de tres segundos de silbido, los cuchillos detonaron, las explosiones simultáneas fueron tan grandes que literalmente agrietaron y partieron el techo, haciendo que toda el área sobre el espacio aéreo de Camira se derrumbara. La niña miró hacia arriba en estado de shock cuando vio que todo el techo de la cueva se envolvía en explosiones y comenzaba a colapsar justo encima de ella. ¿O no? Hizo una inmersión desesperada en busca de seguridad para mantenerse por delante de los escombros que caían y los escombros, esquivando de vez en cuando una estalactita que se desprendía, así como grandes trozos de tierra que podrían haberle causado graves daños si hubieran golpeado. Sin embargo, se abrió paso de manera experta entre los trozos de escombros, y una vez que hubo despejado la zona de peligro a baja altitud, sintió que estaba fuera de peligro. Camira planeaba ametrallar el suelo tan pronto como estuviera lo suficientemente bajo y ganara más velocidad. Sin embargo, justo cuando se acercaba al nivel cero, no se dio cuenta de que Cancuro convocó a otra de sus marionetas y la arrojó directamente debajo de ella. Justo cuando miraba hacia adelante, no pudo detenerse a tiempo cuando inesperadamente voló hacia el vientre de lo que primero pensó que era un lagarto gigante. Pero no fue así. Para cuando las paredes de la marioneta se cerraron a su alrededor, estaba atrapada y los escombros del techo cayeron en cascada sobre la maravilla de madera. Cancuro sonrió triunfalmente después de ver a su presa volar directamente a su trampa y apretó el puño. ¡Buen partido, salamandra! exclamó el titiritero. Después de que los escombros terminaron de llover sobre la marioneta, sin ningún daño gracias a su escudo de volante de hierro, Cancuro sacó el artilugio de la pila de piedra y tierra que lo rodeaba. El lagarto de madera saltó a la cornisa en la que estaba parado y se acercó, con el titiritero dándole palmaditas en la cabeza. ¡Cami, amo mis títeres! ¿Eh oye, qué? ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! Canmira gritó, la chica comenzó a golpear sus puños contra las paredes de madera manteniéndola encerrada. Su golpe en el interior del títere gigante no lo movió ni una pulgada, a pesar de que las puertas parecieron moverse un poco. Cancuro sonrió. Lo siento nena, pero estás atrapado allí. La única forma de salir es si llevas una tonelada de explosivos contigo. ¡Te mataré! ¡Cuando salga de aquí, te mataré! Cancuro se rió entre dientes y se inclinó, poniendo su mano sobre su oreja. Lo siento, ¿podrías hablar más alto? No puedo escucharte. Inesperadamente, la chica comenzó a golpear el interior de la salamandra con más ferocidad que antes, las puertas golpeaban fuerte y temblaban un poco. Cancuro saltó cuando su oponente comenzó a golpear implacablemente contra su prisión, y sus gritos y maldiciones comenzaron a salir por las grietas. El suna genin frunció el seño, mirando el ataúd mientras Tayuya bajaba desde la pasarela hasta la cornisa en la que estaba. Odio los espacios confinados. Déjame salir de aquí. Déjame salir, maldita. Puta ruidosa, Tayuya frunció el seño al ataúd de lagarto con las manos en las caderas antes de mirar al titiritero. ¿La vas a matar o qué? Todavía no, Cancuro sonrió, retomando sus hilos de chacra de nuevo. Cuervo le ordenó a Cuervo que se reuniera con él en el acantilado, aunque con un poco de lápiz labial en la cara, lo que hizo reír un poco a Tayuya. Cayó al lado de Salamander, y con unos pocos pellizcos de los dedos del adolescente, los brazos de la marioneta araña se desprendieron. Cuando lo hicieron, Tayuya vio como los cuchillos sobresalían repentinamente de las articulaciones mientras comenzaban a flotar alrededor de la marioneta que contenía al prisionero. Mientras tanto, la sonrisa del titiritero se ensanchó. Creo que la asustaré un poco. Camira continuó gritando y pateando sus confines sin restricción, mostrando que no estaba ni cerca de detenerse en el corto plazo. Harto de todo el ruido, Cancuro tiró de los hilos de chacra que había unido a su títere de lagarto. Las ranuras se abrieron a lo largo de la salamandra, lo que permitió que entrara algo de luz y calmó a la chica atrapada. Una fracción de segundo después, el sunahen inmovió los dedos y las hojas de los brazos, que ahora se cernían sobre el títere, se abrieron paso a través de los huecos del lagarto acorazado. El acero deslizante que entró bruscamente en las grietas de la marioneta hizo el truco, y la niña fue silenciada. No de forma permanente, por supuesto. Tayu ya se rió disimuladamente cuando Cancuro se acercó a la marioneta y le dio una patada a un lado, sonriendo ampliamente. Yo. ¿Estás bien ahí? Al no recibir respuesta, el niño abrió las puertas selladas del salamander y lo abrió. Cuando los dos genin se asomaron al interior, se encontraron para su diversión con la chica guerrera, ahora llano en forma de murciélago, acurrucada en medio del ataúd y temblando. Estaba a pocos milímetros de la muerte, con una de las hojas flotando justo frente a su cara. Fue una vista bastante satisfactoria. El suna genin se inclinó contra la salamandra y miró al guerrero enarcando una ceja. ¿Así que, te has rendido? Ese sí, Camira chilló. Bien. Tayu ya exclamó, estirando la mano y tirando de la niña hacia arriba, al mismo tiempo evitando las espadas. Sacando a la chica del ataúd por el cogote de su armadura, la pelirroja la dejó caer justo al lado del títere salamander y le permitió acurrucarse en sus piernas. Ahora rodeada por dos shinobi y todavía muerta de miedo por su roce con la muerte, la chica estaba literalmente asustada de la pelea. La batalla estaba ganada. Tayu ya se agachó frente a ella y sonrió. ¿Por qué demonios le sirves a ese tipo de todos modos? ¿Es por esas estúpidas piedras? M Master Aido nos prometió partes iguales, respondió Camira temblorosa, antes de darse la vuelta, todavía con los brazos cruzados alrededor del pecho. Solo estoy desempeñando mi papel, por lo que me prometió. Me dio un propósito en la vida para ayudarlo a lograr sus metas, y lo seguí. Haría cualquier cosa que él me pidiera. Así que es verdad. Todo esto es solo una oportunidad para que una escoria inútil se apodere del poder, declaró Kankuro, sacudiendo la cabeza mientras miraba a la chica. Es lo mismo con todos los demás villanos. No tienes que trabajar para ese chico, ¿sabes? Dijo Tayu ya, frunciendo el seño a la chica mientras la kunoichi la miraba. Entonces, ¿para qué tendría que vivir? ¿A dónde iría? ¿Te regreso a las calles? ¿Mendigar a los pies de la gente? No, entonces, ¿qué se supone que debo hacer? La guerrera respondió bruscamente, mirando a la pelirroja por el rabillo del ojo. ¿Simplemente deambular y dejar que mi poder se marchite? Moriré sin él. Tayu ya vio que la adolescente todavía estaba conmocionada por su terrible experiencia, y realmente no podía resistir mucho, aparte de lanzar maldiciones y declaraciones sin sentido. La pelirroja pensó en ese punto, con sus defensas abajo había una buena posibilidad, de que pudiera convencer a esta guerrera, de que pasara una nueva hoja y les ahorrara el esfuerzo de tener que matarla. Después de todo, no querían dejar este lugar completamente manchado de sangre. Kami, te quejas más que Naruto cuando trato de poner verduras en sus comidas. Escucha, no voy a matarte en el acto según nuestras costumbres como Shinobi, ya que probablemente no sabes mucho sobre todavía, así que te daré algo en qué pensar. Si quieres ser fuerte, usa lo que ya tienes para volverte más fuerte, y usa esa fuerza para abrirte camino en la vida. Para un guerrero como tú, debería ser muy fácil. Tienes toda la fuerza que necesitas. El problema es que la usas por las razones equivocadas. No hay necesidad de seguir buscando el poder para alimentar tu propia lujuria por él, y ciertamente no hay ninguna razón para que puedas lastimar a otras personas, para satisfacer a tu maestro o a ti mismo, de lo contrario te convertirás en un monstruo aún más grande y feo de lo que eres ahora. Pe pero. Es intoxicante, lo sé, todo ese poder fluyendo a través de tu cuerpo, dijo Tayuya, arrojando su cabello sobre su hombro para que la parte de atrás de su cuello fuera visible. Luego le mostró a la niña el pilar de carne desde el costado, y le mostró la cicatriz pálida donde solía estar la marca de maldición que todavía tenía. Debería saberlo, porque como esa piedra de gel que has enterrado en tu pecho, antes tenía algo exactamente igual implantado en mi cuello. Una marca negra que manchaba mi cuerpo y dañaba mi alma. Seguro que me dio un poder inmenso, pero ¿sabes lo que hice con él? Camila negó con la cabeza, sin saber su respuesta. Maté gente con eso, no gente mala, gente inocente. Maté familias enteras. Mujeres, niños, débiles e indefensos. Todo por esa marca, los poderes que me dio, y las promesas que me hizo un persona que también ansiaba desesperadamente más poder. Era el tipo de persona que haría cualquier cosa y mataría a cualquiera para hacerse más fuerte, y usó a personas como yo, que nos quedamos solos en el frío, y fueron rechazados por la sociedad, para conseguirlo. Él, dijo Tayuya. Dicho esto, luego se echó el cabello hacia atrás y miró a la chica. Todo el tiempo, Kankuro observaba desde el margen, intrigado por lo que la pelirroja tenía que decir. Y adivinen lo que ese hombre me hizo después de haber ganado todo ese poder. Me interrumpió. Me echó a un lado como si fuera un peón inútil, como si yo fuera solo un medio para un fin para él, todo para su propio egoísta. Ambiciones. Actuó como si se preocupara por mí y mis compañeros, pero no lo hizo. Todo era una mentira. Kamira la miró asombrada. Por supuesto, con sus propios antecedentes y experiencia, podría haber argumentado que el maestro Aido era diferente y que nunca haría algo así. Sin embargo, considerando que ella todavía estaba aquí, a merced del shinobi que no se la veía por ningún lado, ella estaba perdiendo. Se sintió abrumada por la historia de Tayuya, y en su estado boquiabierto, todo lo que pudo hacer fue tragar saliva y mirar fijamente. ¿Pero cómo cómo estás todavía? ¿Viva? Bueno, fue una tontería, maldita suerte, supongo, se burló Tayuya y sacudió la cabeza, poniéndose de pie. Luego colocó las manos en las caderas, y sonrió a la niña que aún estaba acurrucada contra la marioneta. Pero, si realmente quieres saber qué fue, supongo que podrías decir que fue el universo simplemente dándome una segunda oportunidad, y esa segunda oportunidad resultó ser esa rubia ruidosa, estúpida, amable y enérgica que acabas de hacer. Vi saltar a las entrañas del infierno, para evitar que ese hijo de puta de un maestro tuyo se hiciera más fuerte y causara más daño a los demás. Kamira se quedó sin habla, como lo enfatizó su expresión de boca abierta. Esta vista hizo que Tayuya sonriera aún más. Hay muchas cosas en el pasado que he hecho que me arrepiento y deseo poder retirarlas. Maldita sea, si Kami no me ha hecho pagar por mis errores cuando casi me quita la vida, la kunoichi frotó el detrás de su cabeza ante esa declaración, y sonrió a Kankuro. Me llevaste allí. Estaba casi en el mismo barco que tú, le devolvió la sonrisa el hermano Zuna. Déjame adivinar, él también cambió tus propios puntos de vista obstinados, ¿eh? Je, no importa ahora. Al diablo con mi vieja y sin sentido vida. Porque creo que encontré algo por lo que vale la pena vivir esta vez, algo que me ha enseñado a vivir para los demás por elección en lugar de para mí o para un corazón frío. Bastardo, y es ese idiota rubio. Hombre, si Naruto pudiera escucharte ahora. Kankuro se rió entre dientes, con las manos en las caderas. Espera a que le diga. La sonrisa de Tayuya de repente se convirtió en un seño fruncido y, en respuesta, se acercó al adolescente de una manera muy confrontativa. Su espada brotó de debajo de la nariz del titiritero, empujándolo peligrosamente. El Zuna Genin se asombró de inmediato de lo rápido que era el dibujo de la chica, lo que hizo que retrocediera aún más. Si siquiera te atreves a mencionarle Naruto algo que he dicho ahora mismo, le juro a Kami que te cortaré. ¿Me escuchas, chupapollas? Tayuya preguntó con intención asesina, ganándose una sonrisa nerviosa y un movimiento de cabeza del chico al que estaba amenazando. Claro que a Kankuro le encantaba bromear, pero trazó una línea muy fina al enojar a las chicas, que eran físicamente más poderosas que él y podían tener este tipo de proximidad con él, es decir, su hermana. Juró que si Tayuya alguna vez se encontraba con su hermana en el campo de batalla, se desataría todo tipo de infierno. Está bien, yo, no lo diré, lo juro. Disculpe, una voz ronca llenó la atmósfera, llamando la atención de la pareja. Kankuro y Tayuya miraron hacia el gigante de una tuneladora que colgaba sobre sus cabezas. Cuando lo hicieron, vieron a Igaara de pie en la plataforma, con niños colgando de sus hombros y brazos. Los niños que llevaba llevaban finas túnicas, y parecía como si hubieran pasado por todo tipo de infiernos. Estaban casi en el mismo estado exacto en el que Kankuro los había visto en el barco que estaba varado donde lucharon por primera vez contra los extranjeros. Sin embargo, se veían mucho mejor que los que se encontraron muertos. El Hinchuriki los estaba mirando con su expresión estoica habitual, pero por la postura de Gaara se dieron cuenta de que se veía bastante impaciente. Me vendría bien un poco de ayuda aquí, murmuró, haciendo un gesto hacia la cría debajo de sus brazos. Al ver que los niños ligeramente demacrados estaban inconscientes e incapaces de moverse, Tayuya y Kankuro respondieron rápidamente. Sin embargo, entre los niños y el prisionero que yacía a sus pies, todavía tenían que traquetear sobre la idea de qué hacer, y una especie de retroceso antes de poder moverse. ¿Qué debemos hacer con ella? Preguntó Kankuro, lanzando una mano hacia el adolescente con armadura en un gesto obvio. No podemos dejarla tirada aquí. Podría intentar escapar. O atacarnos, Tayuya frunció el seño a la persona en cuestión, con las manos en las caleras. Si ella sabe lo que es bueno para ella, no se atrevería. No, la voz de la guerrera atrajo la atención de la pareja hacia la chica con armadura, que lentamente comenzó a ponerse de pie. Sacudiéndose de su fatiga y conmoción, la chica de cabello castaño rojizo luego miró a los dos shinobi frente a ella, con una mirada desanimada y cedida en su rostro. Aunque fue un poco sorprendente para Kankuro y Tayuya verla levantada, y tan fácilmente después de su batalla, quienes habían esperado obtener otra pelea en el momento en que se recuperara, fue un poco impactante para ella. Ellos cuando la vieron quitarse los protectores de armadura de sus muñecas, así como su vestido de batalla, protectores de piernas, botas y chasis del pecho. Cuando se quitó la ropa de batalla, todo lo que le quedó fue una túnica y una malla para abrazar la figura. Yo, quiero ayudar. ¿Eh? Kankuro murmuró, mientras que Tayuya parpadeó en silencio con sorpresa. Escuchen, todo lo que he hecho, todo lo que les hice a todos ustedes, lo, lo siento, Camila se inclinó ante ellos con humildad, cerrando los ojos. Por favor, déjame ayudarte. Gu, u, hum. Espera, espera solo un maldito segundo, Kankuro se acercó a ella y le apuntó directamente a la cara cuando ella se enderezó. ¿Qué pasa con el repentino cambio de actitud? ¿Eh? ¿Perdiste un par de tornillos cuando casi te mato? ¿Qué pasó con la sonrisa del diablo y la expresión no me importa una mierda? Por un lado, las descripciones de Kankuro del comportamiento anterior de la mujer habían sido bastante precisas. Minutos antes, en medio de su batalla, la mujer había sido una oponente terriblemente mortal, e incluso en su forma normal llevaba la máscara de una guerrera relajada, con una mirada fría y fue capaz de volver locos a sus oponentes con sus burlas. Sin embargo, mirándola ahora, todo lo que quedaba era lo que parecía ser un caparazón muy parecido a Shikamaru, reemplazando su sonrisa previamente astuta y con ivencia. Tenías razón, respondió Kamira dócilmente, mirando a Kayu ya que continuaba mirándola. Usted está bien, sobre todo. Todo esto era solo un juego estúpido señor Aido que tiene la gente herida, y absolutamente no se avanzó a cualquier meta pacífica, la mujer añadió a esto retrocediendo y la eliminación de los guantes. Yo, solo quiero olvidar la piedra de Gelel ahora, es estúpido, todo esto lo es. Enderezándose, señaló la cueva que los rodeaba. Todas esas muertes, por esto. Sacrificar vidas no es una forma de lograr cosas. No hay nada de pacífico en eso. Yo, quiero hacer las paces. En ese momento, colocó su mano sobre su pecho izquierdo y gentilmente crujió sus dedos alrededor del área de su cuerpo. Aunque el ninja encontró la escena un poco desconcertante, se sorprendieron cuando vieron su mano hundirse en su armadura e incluso más, antes de retirarla bruscamente segundos después. Kamira hizo una mueca de dolor cuando sacó su mano, que estaba cubierta de lo que parecía ser alquitrán o alguna otra forma de sustancia fangosa. Cuando extendió su mano, les reveló otra piedra de Gelel que había sido colocada dentro de ella, como Tayuya había sospechado. Tan pronto como salió de su cuerpo, aplastó la piedra sin dudarlo, rompiéndola en un millón de pedazos. Esta vez, hago las cosas a mi manera. Kamira extendió su mano y le sonrió a Tayuya. Son todos tan fuertes, peleando por sus amigos y compañeros. Son tan fuertes que incluso lograron golpear más que el simple sentido en mi cabeza. Um, corrección, Kankuro levantó una mano. Yo fui el que venció a Joff. Se quedó sin aliento cuando Tayuya le dio un cotazo en el costado, lo que hizo que se tambaleara y se acerrara a su nuevo hematoma. Después de ver la piedra destruida y ver las piezas esparcirse a su alrededor, Tayuya sonrió al adolescente y recibió una cálida sonrisa. ¿Está bien? Claro, Tayuya le sonrió y se encogió de hombros. Estoy satisfecho. Vamos. Con un intercambio de asentimientos, Kankuro y Tayuya saltaron hacia el taladro gigante. Kamira intentó seguirla, pero descubrió que no podía hacerlo al principio. Cayó justo encima cuando trató de transformarse en su persecución. Sin embargo, después de una rápida maldición y un movimiento de cabeza, se levantó y la siguió con sus propias fuerzas. Incluso sin el cristal de Helel en su pecho, todavía era una atleta de alto nivel capaz de hazañas bastante imposibles, y rápidamente se las arregló para seguir a los dos shinobi hasta la plataforma. En otra parte, muy por debajo, mientras todo en la superficie estaba sucediendo, muy por debajo del laberinto de túneles, tumbas y catacumbas, Kaiko y Temujin llegaron a otra cámara. Sin embargo, a diferencia de los de arriba, que estaban desgastados por las arenas del tiempo y literalmente aguantaban lo último de sus fuerzas, este parecía casi nuevo. Era una habitación redondeada y con poca luz con un techo arqueado, las paredes emitían un resplandor castaño rojizo de la luz, con pinturas murales y esculturas que decoraban casi todos los rincones del área. Sin embargo, no fueron las pinturas las más cautivadoras. Era el gran símbolo en el centro de la sala formado por círculos e inscripciones la pieza más significativa. Definía el punto central del espacio y el techo de arriba, y tenía un color diferente al resto de los detalles de la cámara, lo que lo hacía bastante notorio para aquellos que estaban prestando atención. Era casi un derivado de un antiguo estilo de círculo de invocación colocado precariamente en ese punto singular, como implicaba su diseño. Sin embargo, a diferencia de Kaiko, cuyo enfoque principal era la búsqueda de la piedra angular en el momento en que bajó del pilar que lo había llevado a él y a Temujin, el caballero blanco estaba más o menos perplejo por su nuevo entorno que por cualquier detalle significativo del lugar. ¿Qué es este lugar? Según las historias de antaño, esta es la cámara del sellado, murmuró Kaiko, también desconcertada por las vistas a su alrededor. Nunca he estado aquí en mi vida, sin embargo, todo parece tan familiar. Es tal como dicen las leyendas. Qué extraño, el anciano caminó más adentro, interesándose en las pinturas que lo rodeaban. Temujin también quedó fascinado con las imágenes y comenzó a rodear las paredes exteriores, admirándolas. Este sendero finalmente lo llevó a una pared, enmarcada por lo que también debería haber sido una pintura. Pero en cambio, todo lo que estaba en su lugar era una pizarra negra pura de sustancia desconocida. Cuando colocó su mano contra él, se sintió como carbón bien refinado. ¿Por qué este es tan diferente de los demás? Las pinturas murales que ves rodeando esta habitación narran el ascenso y caída de nuestros grandes antepasados. Los que empuñaron la piedra de Helel para el mejoramiento de su imperio, explicó Kaiko, llevando las manos y sosteniéndolas detrás de él mientras él también se acercaba a abismo negro de un retrato de pared. Esta pintura debe ser el capítulo final que detalla su fracaso en la distribución equitativa de su poder. Se volvieron codiciosos, lucharon entre sí por ello, y el imperio se redujo a la ruina, a la nada. Debido a la piedra, todo lo que quedaba de nuestra la gran gente se desvaneció en la desesperación. Después de sentir un poco más la superficie negra debajo de las yemas de sus dedos, Temujin sonrió y se inclinó más cerca. Entonces nuestra búsqueda no ha sido en vano después de todo. Todo está aquí, todo lo que esperábamos que fuera. Exclamó el chico. Kaiko se quedó desconcertada y señaló al adolescente sonriente. ¿Me estás diciendo que no estás horrorizado por todo esto y lo que implica esa imagen? Preguntó el anciano en estado de shock. Luego extendió los brazos, haciendo un gesto hacia el resto de la cámara. Mira a tu alrededor. Estamos parados sobre una parte de nuestra historia, un conocimiento que se ha perdido del mundo durante más siglos de los que podemos contar. Debemos aprender de los errores de nuestro pasado y asegurarnos de que nunca se ha repetido de nuevo. Exactamente lo que vamos a lograr, Susurrot Temujin. Hay una razón por la cual la piedra de Helel fue sellada fuera del mundo de la superficie por nuestros antepasados, para asegurarse de que su poder nunca se vuelva a usar. Dijo Kaiko, dando un paso adelante un poco más. La piedra no traerá más que más conflicto. Es por eso que no lo vamos a usar para traer la ruina al mundo, dijo Temujin. La gente común simplemente vería la piedra como un privilegio que sin duda aprovechará. Pero el maestro Aido, usará la piedra para unir a la gente y traer vida eterna a las tierras, para mostrarle al mundo que la violencia ya no es un problema. Necesidad para la gente. La guerra, el conflicto y la tristeza interminable pronto se unirán a tus antepasados ya los míos como nada más que otra pintura en esta pared. Ya veo que Aiko frunció el seño, extendiendo su mano derecha hacia atrás. Su movimiento estuvo marcado por un bulto visible en su antebrazo, que reveló ser una daga oculta que se deslizó entre sus manos y fuera de su funda. La hoja del arma brilló a la luz tan pronto como la tomó con un agarre estable fuera de la vista de los ojos del caballero. Por supuesto, con Temujin de espaldas y la atención puesta en un horizonte lejano, esta era simplemente la oportunidad perfecta para que el anciano terminara esta pelea. El corazón de las minas está más abajo, pero nuestro viaje, termina aquí. Kaiko rugió, tomó la hoja y rápidamente se abalanzó sobre el chico con dos manos. Temujin se dio la vuelta en estado de shock, justo a tiempo para ver el arma acercándose a su garganta. Sin embargo, sus reflejos lo obligaron a actuar, y se echó el cuchillo al hombro cuando inesperadamente cambió de rumbo, antes de golpear al hombre en la cara con un rápido movimiento hacia atrás de su puño. El golpe sacudió a Kaiko de la cabeza a los pies y envió al anciano volando hacia el centro de la habitación, desde donde rebotó antes de detenerse, con el cuchillo aún en la mano. ¡Qué tonto! Temujin gruñó, su compostura se aflojó un poco. Se volvió así a la persona que había golpeado tendida boca abajo en la piedra, un corte visible debajo de la hombrera de su hombro. La sangre de la herida de la carne se filtró brevemente, antes de ser succionada y coagulada. La costra se culó segundos después. ¿En serio pensaste que me sorprenderías? No, Kaiko gimió, poniéndose de pie. Supongo que no lo hice, pero logré mi objetivo de todos modos. Con eso dicho, apuntó la hoja de su cuchillo hacia el chico, quien vio su sangre manchada a lo largo de él. La vista lo sorprendió, pero no sería el primero de esta hora. Después de ponerse de pie, el anciano caminó hasta el mismo centro de la habitación, donde se encontraban las inscripciones grabadas en el piso, todo el tiempo, sus ojos nunca dejaron al rubio parado en el nivel del piso que rodeaba la habitación. Esta habitación no se llama la cámara de sellado por nada. Este patrón de piso en el que estoy parado es una técnica antigua utilizada para convocar un poder inconmensurable. Solo puede ser activado por la sangre de aquellos de la línea de la familia real, que gobernó el imperio alrededor del cual estaba centrada la piedra de Helel. ¿Qué? Temujin parpadeó. Ver la expresión seria del hombre fue inquebrantable en sus declaraciones. ¿R familia real? Sí, dijo Kaiko. En tu pecho, llevas el escudo de tu clan, una marca que se te otorga solo por la proximidad cercana a un cristal de Helel, como el que está enterrado cerca de tu corazón. Ante estas palabras, Temujin miró su armadura y colocó una mano sobre el área a la que se refería el hombre. Miró hacia arriba bruscamente un segundo después cuando vio al anciano tomando la espada que tenía en dos manos y la sostuvo contra su pecho. Después de que generaciones y generaciones de miembros de nuestro clan han pasado desde la caída del imperio, finalmente, un descendiente de la familia real ha regresado. Al principio pensé que la familia real había sido completamente aniquilada, pero ahora, después de verte y tu sello, mis dudas se disiparon. Una rama directa de la familia real debe haber tomado a los mares junto con nuestros otros antepasados. Imposible. No hay forma de que puedas ser un descendiente de tu gente, declaró Temujin, dando un paso adelante. Me gustaría saber. Oh, pero no es así, dijo Kaiko. Sin embargo, todos los signos están ahí. La piedra implantada en tu pecho, otorgándote poder eterno, huida y capacidades curativas, solo tu clan podría controlar un cristal de Helel hasta tal punto. Eso y el símbolo en tu pecho es todo necesito. Y ahora. El anciano levantó el cuchillo sobre su cabeza, lo que provocó que Temujin avanzara un poco. Espera. ¿Qué estás haciendo? Estoy poniendo fin a esto, ahora mismo. Kaiko empujó hacia abajo con la hoja, con la intención de empalar el centro del círculo de sellado. Sin embargo, mientras estaba en medio del swing, una fuerza invisible de energía se estrelló contra su agarre y liberó el cuchillo de sus manos. El golpe dejó la hoja fuera de su alcance, lo que fue seguido rápidamente por un fuerte aplauso, y una sección de la pared al otro lado de la habitación fue volada por una explosión. Kaiko hizo una mueca ante el golpe y se tambaleó hacia atrás, agarrándose la muñeca para reprimir el dolor. Tanto Temujin como el anciano miraron alrededor desde donde provenía el ataque, y vieron a Lor ha ido parado en lo alto de la plataforma utilizada para acceder a la cámara. Flanqueado por tres de sus soldados, el obispo salió de las sombras con una sonrisa omnipresente en el rostro. No tendremos nada de eso ahora, exclamó el hombre con gran dilocuencia. Basta de teatro. Maestro ha ido. Temujin exclamó, trotando rápidamente así a su maestro. Después del breve viaje a través de la habitación, el niño se paró ante su mentor, con una mirada de incredulidad en su rostro. Sé cómo hiciste. Oh, el hombre sonrió y se quitó el guante de la mano derecha, mostrándole a Temujin un guante negro sin dedos debajo del que llevaba. Sin embargo, lo que asombró a Temujin y en mayor medida a Kaiko, fue que había un cristal de gelé laderido al guante. Estaba usando esto. Eso es. Murmuró Temujin, sus ojos clavados en la piedra. Es como en el libro, se rió a ido mientras caminaba más hacia la apertura, maravillándose de la gema encajada en el dorso de su mano. Mientras caminaba al aire libre, los soldados acorazados que lo habían flanqueado se apartaron, con los garrotes listos para cualquier señal de problemas. Puedo volar cosas sin siquiera tocarlas. El líder del grupo agregó a esta declaración apuntando con su puño en la dirección de un pilar aleatorio, y después de un breve resplandor de la piedra en su mano, una sección del pilar en cuestión explotó repentinamente. La explosión invisible viajó a lo largo de una línea recta, verdadera y precisa. Kaiko, recuperando fuerzas después de ver otra piedra, avanzó pisando fuerte con una mirada dura. ¿Te refieres al libro de Helel? Lo siento. Preguntó a Ido, llevándose la mano a la oreja y sonriendo burlonamente al anciano. ¿Qué fue eso? ¿Cómo llegó el libro a su posesión? El obispo se rió entre dientes con humor. Así, en realidad es gracioso. Se lo compré a un vendedor ambulante al costado de la carretera. Eso es absolutamente ridículo. Sabía que había algo extraño aquí. Kaiko gritó, señalando al hombre mientras comenzaba a inspeccionar la habitación por sí mismo, caminando con las manos en los bolsillos. Te encontraste con el libro y las piedras cuando destruiste la aldea de este chico, ¿no es así? Gritó el anciano y señaló a Temujin, cuyos ojos se abrieron en estado de shock. La adolescente rubia parpadeó confundida al escuchar esta información. Respondiendo a otra acusación, Aido se rió entre dientes y se dio la vuelta, encogiéndose de hombros y descuidadamente mirando hacia otro lado. ¿Cuál es la causa de todas estas dudas? Como he dicho una y otra vez, mi único objetivo en la vida es librar a este mundo de la guerra. Aquel que realmente deseara la paz nunca buscaría la piedra de Helel. Gritó Kaiko, una vez más atrayendo la atención de Temujin. El adolescente miraba entre su maestro y el anciano desesperado en el medio de la habitación, sus pensamientos estaban plagados de imágenes de una figura oscura de su pasado. Los recuerdos y los ideales chocaban dentro de su cabeza, pero aún podía mantener una clara tensión de pensamiento en cuanto a lo que estaba sucediendo a su alrededor. Todo lo que deseo es la capacidad de poner fin a la guerra, asintió Aido, antes de volver a mirar alrededor. Ahora, ¿dónde estaría la entrada al corazón de las minas? Puedo decir cuán negro es tu corazón con solo mirarte a los ojos. Aido prestó poca atención a sus gritos y simplemente continuó buscando en el lugar la llave que lo llevaría más adentro de las cuevas, donde sabía que la veta de Helel estaba escondida. Los sonidos de piedras moviéndose se podían escuchar por el rabillo del ojo y, al girar, el hombre de la túnica sacerdotal vio un pequeño pilar de mármol que se asemejaba a un panel de control, que sobresalía del suelo en el lado más alejado de la habitación. En el momento en que lo vio levantarse del suelo, se acercó con entusiasmo y comenzó a maravillarse con la nueva adición a la cámara. Ah. Debe ser esto. La llave que me da acceso a la veta de Helel. No. No lo toque. Eso no es para usted. En ese momento, una pequeña sombra salió disparada de detrás de Kaiko. Zigzagueó por el suelo antes de saltar Aido, grumiendo. El señor miró hacia arriba con brusquedad, sus gafas parpadeando. En el momento en que su cabeza se movió, la pequeña criatura fue repentinamente lanzada hacia atrás por un destello de luz verde, como si hubiera golpeado una barrera que la separaba de su objetivo. Se reveló que el animal atacante era Nerugi, el pequeño hurón que volaba por el aire y golpeaba el suelo con fuerza después de su roce con la barrera de energía. La vista hizo que los ojos de Temujin se agrandaran, viendo al animal literalmente darse la vuelta y dejar de respirar por completo. Su amo matando a un pequeño animal que lo asustó. Inmediatamente, el rubio vio que su líder se estaba saliendo más y más del personaje, más lejos del hombre humilde que había llegado a conocer, uno que no haría daño a una pequeña criatura como Nerugi. Además, junto con estas visiones desagradables que estaba presenciando desde el margen, la mente del niño continuó reproduciendo imágenes de un hombre oscuro y encapuchado. Recordaba la figura demasiado bien, incluso años después y solo por mirar al asesino desde su escondite en las ruinas de su casa destruida. Estos eventos vagamente similares que ocurrían a su alrededor le estaban trayendo recuerdos de un pasado que quería olvidar. Era como si estuviera presenciando todo de nuevo. Su refugio detrás de esa pared derrumbada, cuando era más joven apenas lo había mantenido a salvo y sin ser visto por el asaltante, y apretó los ojos con fuerza en un esfuerzo por sacudir las imágenes. ¿Qué es todo esto? Temujin maldijo entre dientes. Maldita sea. Kaiko se acercó a su amigo más querido. El mamífero ya no se mueve después de tomar lo que sea que lo golpeó. La vista del hurón acurrucado en el suelo hizo que el anciano llorara, y bajó en picado para acariciar al pequeño animal en sus brazos. Nerugi gritó el mayor mientras sostenía al hurón, olfateando mientras gentilmente trataba de devolverle algo de vida. Después de varios intentos fallidos, Kaiko apretó los dientes con enojo y miró al hombre responsable de matar a su amigo. Tú, tú. Oh cielos, la pobre, sonrió Aido, dejando escapar un suspiro. Otro noble sacrificio supongo, luego se encogió de hombros y levantó la mano hacia el anciano. Oh, y, otro. Hubo un zumbido agudo y un destello de luz de la piedra en la mano del obispo, y una fracción de segundo después, otra ráfaga invisible atravesó el aire y golpeó a Kaiko de lleno en el hombro. El líder de la caravana soltó un grito de agonía cuando fue derribado sin piedad, el Nerugi aparentemente muerto todavía sostenía en sus brazos mientras rodaba por el suelo. Aproximadamente un segundo después, la explosión golpeó la pared en la parte trasera de la habitación directamente detrás de Kaiko, la sección de piedra explotó. Temujin parpadeó sorprendido. Bueno. Eso fue completamente innecesario. Los eventos acudieron violentamente al adolescente de regreso al mundo, y después de ver a Kaiko ser derribada por el ataque, el niño miró a su maestro, quien se rió divertido. Vaya, vaya, vaya todavía no puedo controlar muy bien mi poder, dijo Aido, analizando la piedra en su mano de nuevo. Con un segundo encogimiento de hombros, luego apuntó así a su objetivo mientras el anciano luchaba por ponerse de pie. Bueno, de cualquier modo, otro destello de luz y otro ataque se desató. La explosión invisible se disparó hacia el anciano, con la intención de matarlo. Sin embargo, justo antes de que pudiera dar en el blanco, la hoja de una espada encontró inesperadamente su camino entre los dos individuos. El ataque de energía invisible se disipó efectivamente después de ser detenido por el acero del arma, y debido a que la energía Hele ya lo atravesaba, no destruyó la espada. Kaiko miró sorprendido, donde vio a Temujin parado sobre él, su corta espada desenvainada en su defensa. La vista también hizo que Aido mirara, increíblemente perplejo por las acciones del niño. ¿Qué crees que estás haciendo, Temujin? El adolescente inmediatamente se arrodilló y se inclinó en señal de disculpa ante su mentor. Perdóneme, maestro. Pero, las minas de Hele ya están a nuestro alcance. No hay necesidad de más sacrificios para ser ma. Eso no es lo que quise decir, interrumpió rápidamente Aido, atrayendo la atención del adolescente hacia él. ¿Eme maestro? Aido lo miró con el seño fruncido. No se interponga en el camino de mi objetivo. Temujin parpadeó asombrado, no había esperado que su maestro dijera tal cosa. Su mente una vez más se llenó de signos de conflicto y confusión. Pe pero, maestro Aido. Me escuchaste chico, hazte a un lado, respondió el obispo, levantando la mano y apuntando al anciano detrás de su aprendiz. Si no elimino al viejo tonto ahora mismo, seguirá interfiriendo. La piedra en su guante comenzó a brillar de nuevo, mientras cargaba para otro ataque. Sin embargo, en lugar de moverse, Temujin simplemente se arrodilló donde estaba, mirando al hombre que lo había criado y le había enseñado todo lo que sabía sobre la guerra y la paz. En su mente, las creencias del joven caballero estaban siendo eclipsadas por este nuevo personaje proveniente de su maestro, un lado desconocido donde matar iba más allá del alcance del mero sacrificio y la pérdida necesaria. Mirando hacia atrás, consideró el estado de Kaiko, y el hurón que apretó contra su pecho. Ninguno de los dos podría causarles ningún daño real. No tenían fuerzas para enfrentarse a ellos, nada que esconder o nada de lo que ganar. Entonces, ¿cuál fue esta repentina necesidad de eliminarlos? El rubio miró hacia atrás, viendo al hombre que idolatraba volviéndose increíblemente impaciente. Bien, el hombre encapuchado volvió a pasar por su mente y Temujin negó con la cabeza. Los recuerdos le causaron visiblemente una gran pena y dolor, pero hizo todo lo posible por deshacerse de ellos. Esos eventos de su pasado fueron algo de hace mucho tiempo, algo que juró que nunca volvería a suceder. Si Aido estaba cerca de cruzar esa línea hacia ese mundo de ese hombre, entonces Temujin lo detendría. El chico apretó los dientes y miró al suelo. No, perdóneme. No seré como él, ni dejaré que nadie más se vuelva como él. No puedo, dijo Temujin, poniéndose de pie y mirando a su maestro. Por favor, maestro Aido, le ruego que se detenga. Ya no hay necesidad de matar. Nuestra búsqueda de la piedra de Gelel ha terminado, así que por favor, déjenos finalmente crear esa utopía que ha soñado durante todos esos años, donde ahí no hay guerras, ni peleas, ni matanzas. Esta declaración solo pareció agregar más a la impaciencia del obispo. ¿Me estás desafiando, muchacho? N no, es solo. HMPH, si ese es el caso, Temujin, Aido frunció el seño. Eres solo otra espina en mi costado. Tsk, demasiado débil para seguir con la orden más simple que te dan. M maestro, por favor. Eres solo otro individuo inferior que intenta interponerse en mi camino, no es diferente de tus padres. Esto hizo que Temujin mirara hacia arriba con desconcierto. Mirando hacia arriba a la cara de su mentor, de repente vio una amplia, inusual sonrisa de naturaleza siniestra cruzar los labios del hombre. Su rostro se vio ensombrecido por un aura oscura, una completamente al lado de la anterior. La vista hizo que los recuerdos del joven adolescente volvieran a él con toda su fuerza, mientras comparaba al individuo oscuro de su pasado oculto con su maestro. Las dos formas se filtraron juntas, en un monstruo retorcido. Realmente eres un patético mocoso, se rió Aido, sus palabras reflejaban las de la mente de Temujin. El niño dio un paso atrás, su rostro se llenó de una expresión de miedo e incredulidad. Pero, eso es, imposible, murmuró el joven caballero, su cuerpo temblando levemente, con su armadura traqueteando también bajo su gallardía que se zambulló lentamente en el rostro de la figura de sus pesadillas. Maestro Aido, tú eres, él. El sacerdote se rió entre dientes, sus risitas rápidamente se convirtieron en una risa en toda regla. Rugió como un maníaco, divertido, antes de bajar de la pasarela, alejándose del panel de control hacia las minas. Haciendo crujir su cuello, el obispo sonrió a su aprendiz, viéndolo retroceder cada vez más, sacudiendo la cabeza. Eso es. Fui yo. Aido exclamó, su voz de repente se volvió más áspera y contaminada, mientras su verdadera personalidad salía a la superficie, y su máscara de humilde y cariñosa fue despojada. Eres un miserable desperdicio de piel. Qué ceguera. Acerrándote al mismo hombre que asesinó a tus padres. Escupió el hombre, ganándose miradas de asombro tanto de Temujin como de Kaiko, ambos alejándose aún más del hombre mientras caminaba hacia ellos. Qué pequeño peón adorable eres, sonrió Aido, señalando con su mano gelel hacia el adolescente y desatando un segundo ataque de energía. La explosión golpeó la espada de Temujin cuando la levantó para defenderse, y sin esfuerzo se le escapó de las manos. Antes de que el miedo atacado, el caballero pudiera hacer cualquier movimiento para recuperar su arma, el hombre de sus pesadillas aparentemente desapareció en el aire, antes de reaparecer justo frente a él y agarrarlo por el cuello. Estrangulado, el caballero blanco se levantó del suelo. Aido lo llevó al nivel de los ojos con su mano izquierda, mientras el niño agarraba desesperadamente la muñeca del hombre para liberarlo. Sus luchas solo resultaron en que el señor le sonreía divertido, sus ojos verdes brillaban en rojo mientras lentamente comenzaba a evolucionar. M Maestro Ter, Aigo, Temujin se atragantó, con lágrimas en los ojos. Parece que ese mocoso de Naruto y sus amigos tenían razón todo el tiempo. Realmente estoy en esto por las piedras, nada más. De verdad, ¿por qué tienes que temer a la guerra o a cualquier otra persona cuando eres el ser más poderoso del mundo? ¿Planeta? Aido se burló, viendo la mirada aterrorizada de Temujin clavada en él. Esto trajo una sonrisa aún más grande al rostro del hombre mientras se encogía de hombros. Aunque, en parte fuiste de, algo, útil para mí. Sin embargo, ahora que sé dónde están las piedras, ya casi no te necesito, ¿verdad? Aido levantó su mano derecha en un puño y sonrió, echándola hacia atrás cuando la piedra en su guante comenzó a brillar intensamente. La vista abrumadora mostró que estaba listo para dar el golpe mortal, y con la forma en que Temujin luchó contra el vicio de Aido como sujetarlo, no había forma de que pudiera detener el golpe inevitable. Saluda a tus padres de mi parte, Temujin, exclamó Aido. Con eso, golpeó. Exactamente al mismo tiempo que lo hizo otra persona. La visión de Aido repentinamente se nuló con rojo, cuando un dolor agudo lo golpeó en el cuello. Su ataque final se desvió bruscamente de su curso y abrió la boca con un grito ahogado, pero todo lo que salió fue sangre. Haciendo gárgaras y atragantándose con un grito de agonía, el hombre soltó a Temujin de su agarre y se alejó tambaleándose. Antes de que el adolescente pudiera caer al suelo, de repente fue derribado en el aire y llevado a la zona cero por otro individuo. Con los brazos sosteniéndolo, el adolescente cayó de rodillas y tosió, jadeando en el aire después de que se lo cortaran durante esos pocos minutos. El obispo gritó de agonía mientras se agarraba la garganta, palpando el costado del cuello en busca de la causa del problema. No le tomó mucho tiempo descubrirlo, ya que sus dedos aterrizaron en lo que sintió que era un kunai enterrado profundamente en su cuello. La hoja atravesó su columna de carne sosteniendo su cabeza hacia arriba, hasta el otro lado, cortando efectivamente su tubo de aire. Sin embargo, después de tambalearse, escupir sangre de su boca y los nuevos agujeros en su cuello que trató de coagular con sus manos, el obispo se dio la vuelta y miró enojado a la persona responsable. Cuando lo hizo, vio la vista familiar de Naruto, arrodillado junto a un aturdido Temujin, ayudándolo a recuperarse con su brazo alrededor de él de manera defensiva. Kaiko también se sentó a su lado, todavía sosteniendo a Nerugi y mirando con asombro. Tetú, estúpido, pequeño, escupió a Ido. Una vez más, voy a tener que sacar otra página del libro de Tayuyachan para esta, declaró Naruto, poniéndose de pie y tirando la cazadora hacia atrás mientras se desplegaba. Luego apuntó apasionadamente con un dedo al viejo y hambriento de poder y apretó los dientes con enojo. Aquí va Foyate. Continuará. Naruto. Melodía de los errantes. La muerte y el renacimiento. ¿Dónde está el pequeño agujero, del que están, saliendo estas plagas? Ido gruñó, la sangre aún brotaba profusamente de su boca, a pesar de que tenía los dientes apretados. La herida que tenía y se le infligía continuamente gracias al Kunai, que aún estaba enterrado profundamente en el costado de su cuello. El obispo tenía la intención de matarlo, y según todos los informes, debería haberlo hecho, pero por razones desconocidas, todavía estaba de pie. Olvídese de eso, todavía respiraba, a pesar de que bloqueaba su paso de aire. Sin embargo, incluso con la sangre saliendo de tres agujeros diferentes, y su cabeza a punto de asfixiarse gracias a la falta de oxígeno que debería tener, el hombre seguía tambaleándose, con las manos apretadas alrededor de la herida. El obispo escupió a un lado mientras miraba al recién llegado Naruto, el rubio de pelo puntiagudo demostrando ser más problemático de lo que podría haber pedido. Todos ustedes son basura sin valor. Aquí viene, los insultos, suspiró Naruto, bajando el brazo de su seña. Sabes, la gente como tú realmente me cabrea. ¿Utopía? ¿Paz? ¿Salvación? ¿Un mundo sin guerra? Toda esa predicación, todas esas promesas, y luego haces esta mierda. El rubio hizo un gesto hacia Kaiko y el hurón que sostenía en sus brazos. A pesar de su cariñoso abrazo, el anciano todavía no podía sacarle la vida. Puede que seas el primero que conozco en haber llevado tus ambiciones tan lejos. Bueno, todo termina aquí para ti, maldito. Aido se rió entre dientes ante la declaración de Naruto, enderezándose cuando sintió que la vida y la energía comenzaban a fluir hacia él. Aunque los tres miembros conscientes de la audiencia estaban increíblemente sorprendidos de que hubiera logrado durar tanto, que iban a cambiar unos minutos más de vida, debería derrumbarse eventualmente. Un charco de sangre de aproximadamente un metro de diámetro yacía a los pies del hombre. ¿Cómo pueden estar equivocados? Parece que tendré que ocuparme de este problema antes de poder pasar a las minas, respondió Aido. Con su mano libre, agarró el anillo en el extremo del mango del kunai, y con un tirón descuidado, se lo sacó del cuello. Naruto parpadeó sorprendido cuando tiró la espada y vio como la piedra de Helel en su mano de repente comenzaba a brillar de un verde brillante. Momentos después, los dos agujeros en el cuello del hombre se cerraron y la sangre que había sido drenada de su cuerpo fue succionada a través de las heridas que se cerraban. En cuestión de segundos, las heridas que había sufrido desaparecieron, dejándolo en su estado anterior, intacto, con una sonrisa siempre presente en su rostro. Al final de hoy, el mundo entero habrá caído de rodillas ante mí. Aido exclamó, apretando su puño Helel y levantándolo así a su pecho. Empezando por ti. Luego, la piedra comenzó a brillar aún más, envolviendo a su portador en un aura cálida. Mientras lo hacía, la túnica y la capa de Aido comenzaron a agitarse con un viento violento. Poco a poco fue arrancado, dejándolo con un par de pantalones negros de licra y sus botas, junto con su sombrero de obispo. Lo que Naruto esperaba ver era el cuerpo de un anciano debajo de la ropa que fue arrancada. Sin embargo, se sorprendió increíblemente cuando vio el cuerpo del hombre cubierto con lo que parecía ser una placa de cartílago oscuro, sus músculos acentuados por estos elementos, como si su piel estuviera hecha de cuero. Además de estos cambios repentinos que tuvieron lugar, la piedra continuó revelando más rasgos físicos encantadores del hombre, su sombrero se rasgó a medida que su cabello crecía y su rostro se transformó en uno más siniestro. Se puso gris como el resto de su cuerpo. Segundos más tarde, su transformación se completó cuando los cuatro orbes rojos que había usado antes para acceder a las minas inferiores reaparecieron y flotaron suspendidos alrededor de su espalda. Ah, eso es mejor, sonrió Aido, suspirando de satisfacción por tener su forma real revelada al mundo por primera vez en años. Bajando su brazo de gelela a su costado, apretó los puños con fuerza de modo que sus nudillos crujieron y su seño se frunció aún más en su mirada, que permaneció fija en el rubio y sus compañeros. Ahora, sobre esa puñalada en mi cuello. Amigo, eso es un desastre, exclamó Naruto, mirando a Temujin que estaba mirando a su antiguo mentor con igual asombro. Oye, ¿sabías que él podía hacer eso o que parecía un bistec quemado debajo de esa túnica? N no, tosió el caballero herido. H.M.P.H., genial, Naruto miró a su nuevo oponente con el seño fruncido. Ahora tengo algunas cosas más maravillosas que debo averiguar. N Naruto, habló Kaiko, volviéndose así a el chico con una expresión desesperada en su rostro. El genin también miró al anciano, viendo la expresión de incertidumbre y miedo grabada en su rostro. Debes encontrar una manera de detenerlo, antes de que se vuelva demasiado poderoso. Bien, asintió Naruto, sonando confiado. Sin embargo, a pesar de esto, no pudo ocultar sus pensamientos errantes de sí mismo. Pero, ¿cómo lo detengo? Esa es la pregunta. Adelante atácame. Se burló a Ido, levantando los brazos y ofreciendo un golpe libre al joven Shinobi, quien a su vez tomó una postura sólida y se preparó para el combate. Veamos qué puedes hacer, chico. Muy bien entonces respondió Naruto, metiendo la mano en su bolsa y agarrando algunos shuriken entre sus dedos. Si así era como comenzó, entonces Naruto iba a sondear a su oponente en busca de debilidades antes de hacer todo lo posible. Con un grito agudo, el rubio lanzó una rápida andanada contra el hombre, el shuriken cortando el aire en múltiples direcciones mientras se dirigían hacia su objetivo. En respuesta al ataque inicial, justo cuando los shuriken estaban al alcance, los cuatro orbes que se cernían sobre la espalda de Ido de repente se transformaron y se estiraron. Los dispositivos aparentemente se licuaron y formaron un arco alrededor del cuerpo del hombre, protegiendo su frente y solidificándose justo a tiempo para bloquear el ataque de shuriken, que rebotó en la barrera como si estuviera hecha de acero. El escudo entonces de repente se retorció y se transformó de nuevo, formándose en una masa casi en espiral flotando alrededor de su maestro, antes de lanzarse sobre Naruto a gran velocidad. Como una banda elástica de materia pegajosa. Naruto reaccionó rápidamente, agarrando tanto a Temujin como a Kaiko y saltando fuera del camino justo a tiempo, para evitar el zarcillo que se estrelló contra el suelo, agrietando la superficie de piedra. La rubia llevó a ambos transeúntes al borde de la cámara y después de dejarlos junto a una de las vigas de soporte, inmediatamente se volvió hacia el obispo, quien todavía estaba parado justo donde estaba con los brazos cruzados y una mirada de suficiencia en su rostro. Las franjas negras que había usado para atacar regresaron a su anfitrión y se reformaron nuevamente en orbes rojos. Eso es trampa. Está copiando totalmente a Gaara, dijo Naruto, metiendo la mano en su bolsa y buscando otra arma. Con el poder de Helel, puedo manipular la materia y transformarla en lo que quiera, declaró Aido, haciendo crujir su cuello hacia un lado. Dudo que seas capaz de tocarme. Ningún oponente mío lo ha hecho. Primera vez para todo. Naruto respondió, extendiendo su brazo y lanzando cuatro kunai al hombre. Los cuchillos atravesaron el aire más rápido que los shuriken y siguieron un camino recto y noble. Pero luego, como antes, los proyectiles fueron nuevamente bloqueados por el material negro, que formó un escudo delgado frente a su anfitrión para protegerlo. Sin embargo, los cuchillos eran sólo las mulas que llevaban la carga útil, y mientras giraban por el aire, desenredaron las bombas de papel envueltas alrededor de los mangos. Aido fue tomado por sorpresa cuando las etiquetas detonaron a su alrededor, envolviéndolo en llamas y ráfagas de humo calientes. Ark. ¿Qué? El hombre maldijo, sintiendo su carne regañada y viendo su escudo material frente a él romperse bajo las ondas de choque. Maldito mocoso. Cuando la nube de humo cubrió al hombre, Naruto hizo su movimiento. El chico corrió hacia la nube y saltó hacia el demonio gris que estaba en el medio. El rubio golpeó con fuerza, sólo para que su ataque fuera bloqueado inesperadamente por una barrera de energía verde en lugar de las tiras de materia dañadas que habían defendido al obispo de antemano. Aido miró al niño, quien le devolvió la mirada con igual ferocidad a través del muro transparente de energía, antes de que el rubio despegara y saltara sobre el líder del culto. Realizando un salto acrobático en su salto, Naruto aterrizó detrás de su oponente a una distancia razonable y cargó contra él desde atrás, con el objetivo de sacarlo de un punto ciego. Sin embargo, al lanzar su puñetazo, el Hinchuriki fue nuevamente detenido por la barrera. Su ataque rebotó como si estuviera golpeando goma, sin causar daño alguno al objetivo. Una y otra vez, Naruto intentó llegar a su objetivo, sólo para que sus ataques retrocedieran continuamente. El único efecto que esto tuvo en Aido fue la molestia, así como la diversión después de varios intentos inútiles más hechos por el joven. Después de correr vueltas alrededor del hombre durante un minuto más o menos, tratando de conectar un golpe y fallando miserablemente, Naruto comenzó a enojarse. Ah, ya tuve suficiente. El genin gruñó y saltó lejos de Aido, patinando hasta detenerse varios metros detrás del obispo y agachándose en el suelo, tratando de evaluar la situación desde una distancia segura. Mientras tanto, Aido permaneció donde estaba, esperando pacientemente el próximo asalto del niño. Esos escudos me impiden dar un golpe. ¿Está preocupado por no poder luchar contra mí directamente? Naruto frunció el seño. Voy a tener que ser inteligente con esto e intentar convencerlo de que se acerque. Tal vez entonces tenga una oportunidad. Entonces quieres la piedra de Helel, pero eres demasiado cobarde para ganarla en una pelea justa, Aido. Naruto sonrió y se puso de pie. ¿No era su estilo burlarse de los oponentes en la batalla? Bueno, no hasta este punto, pero si Neji y Sasuke podían irritar a la gente hasta el punto de que no podían luchar al máximo contra ninguno de ellos, entonces, ¿quién dice que Naruto no podría? Te, tómelo como inspiración de años de recibir abuso. Sorprendentemente, esta declaración le llamó la atención y Aido miró por encima del hombro al joven de boca ruidosa. ¿Qué fue eso? Naruto sonrió y le hizo un gesto al hombre para que lo trajera, señalando al desconcertado demonio. ¿Eres un señor de la guerra, no? El Hinchuriki sonrió. ¿Cuánto tiempo ha pasado entonces, desde que te enfrentaste a un guerrero humilde sin esconderte detrás de tus poderes malhabidos? Aido frunció el seño al Hinchuriki, viéndolo sonreír con arrogancia. Después de unos momentos de intercambiar intenciones asesinas, el obispo sonrió y se dio la vuelta, abriendo los brazos. HMPH. ¿Qué tonto intento de provocarme en combate directo? Aido rió disimuladamente. Pero si desea que ejerza más fuerza física, estaré feliz de complacerlo. El hombre agregó a esto entrelazando sus dedos y estirando sus manos con las palmas hacia adelante. El sonido de huesos y músculos estallando resonó por toda la cámara. No me decepciones, mocoso. Naruto sonrió. Vamos. Aido de repente desapareció de la vista y reapareció frente a Naruto, su agilidad se duplicó un poco con respecto a antes. El rubio parpadeó sorprendido por la impactante velocidad del hombre y se agachó justo a tiempo para evitar su jab. Respondiendo rápidamente, Naruto se deslizó bajo su ataque inicial y golpeó su propio puño en la cara del hombre, el golpe sacudió el cuerpo del obispo y lo hizo tambalearse hacia atrás. Al recibir el golpe, el líder apretó los dientes y miró al rubio burlón a través de una nariz ensangrentada, sin haber esperado un contraataque tan inmediato de él. Sin embargo, esto no lo detuvo e inmediatamente después de recibir el golpe, Aido respondió con un gancho en la cara de Naruto, el golpe envió al niño volando a través de la habitación y hacia otro pilar de apoyo, enterrándolo dentro de la piedra y detrás de una nube de polvo y escombros. Cuando el polvo se aclaró, reveló a Naruto tendido en un pequeño cráter contra la pared, sacudiéndose el golpe con una nariz sangrando, una cara magullada y un ojo morado. El hinchuriki sonrió al hombre, a quien vio marchar hacia él con una sonrisa en su rostro. Eso hizo que la sangre fluyera, se rió Naruto, escupiendo sangre antes de salir de la pared. Ignorando el polvo y el granito de su ropa, también comenzó a acercarse a su oponente. ¿Me podría lanzar otro? Lo siento, yo solo quería ver lo difícil que podría realmente golpeado. Aido frunció el seño y se detuvo en seco. Naruto asintió, tomando esta recaída momentánea como su oportunidad. Usando la fuerza y la velocidad con las que había estado practicando durante meses, también se perdió de vista y apareció directamente detrás de su oponente, con el kunai dibujado. El chico se abalanzó, su expresión mostraba el esfuerzo extremo que estaba ejerciendo con su intención. Sin embargo, justo cuando su ataque estaba a centímetros de su objetivo, una vez más fue arrojado cuando el escudo de energía se disparó nuevamente, y su ataque rebotó, kunai salió volando de su mano y aterrizó a cierta distancia. Después de chocar y rodar, Naruto se puso de pie de un salto en una posición agachada y miró al obispo loco que ahora estaba sonriendo por encima del hombro al frustrado Hinchuriki detrás de él. Estúpido, maldito escudo. Naruto maldijo. Tengo que superarlo. Aido se rió y se dio la vuelta, levantando su brazo Gelel con la piedra que estaba cargando con un destello verde brillante. Desaparece en el olvido. La ráfaga invisible a seguir ondeó hacia afuera con una enorme cantidad de poder que la respaldaba. Se abrió camino a través del suelo directamente hacia su objetivo, quien respondió de inmediato a la amenaza. Agarrando el faldón de su gabardina, Naruto lo puso frente a él y cubrió todo su cuerpo donde estaba arrodillado. El ataque golpeó su escudo de tela improvisado, y aunque la fuerza pateó como una mula contra él, la peor parte del ataque fue efectivamente bloqueada gracias a la densidad del nanohido. El único daño que sufrió fueron algunos cortes a lo largo del abrigo. Sintiendo que el ataque se disipaba, Naruto se desplegó y en ese mismo instante lanzó un kunai a su objetivo. Sorprendentemente, el veloz proyectil pasó la barrera de energía gracias a que la piedra se renovó después de desatar su última explosión. Con un cable atado al anillo del cuchillo volador, el arma se enganchó alrededor del brazo Gelel de Aido mientras lo retiraba, haciendo que el villano parpadeara sorprendido. Exclamó Naruto, sacando su bayoneta de su vaina y cortando el alambre de metal que había unido al kunai. Luego sacó lo que parecía una nota explosiva del bolsillo de su gabardina. No eres el único con trucos bajo la manga. Envolvió la nota alrededor de su extremo del cable y una carga de electricidad de alto voltaje bajó el cable desde donde había colocado la etiqueta paralizante. La electricidad llegó a Aido en no menos de un nanosegundo, y el hombre recibió el impacto de su vida cuando fue electrocutado y sometido. Gritó de agonía, su cuerpo fue envuelto en un relámpago azul y fue frito de adentro hacia afuera, antes de colapsar de rodillas tan pronto como las corrientes amainaron. Naruto se levantó y corrió al hombre mientras estaba abajo, entrelazando sus dedos y enviando un martillo hacia arriba y cruzando la cara del hombre. El golpe conectó, y Naruto pasó el siguiente minuto colocándolo contra el hombre, aterrizando varios golpes y patadas con toda la fuerza de su cuerpo detrás de él. Cada golpe hacía que Aido retrocediera más y más, hasta que quedó presionado contra la pared trasera de la habitación. La electricidad trastornó su control sobre su piedra de Helel, lo que significa que está trabajando más duro para recargarlo y curarlo al mismo tiempo. Esto significa que no puede producir ningún escudo o tomar represalias de manera efectiva, sonrió Naruto mientras enviaba golpes y ganchos a través del rostro del hombre cuando se desplomó contra la barrera de piedra detrás de él. Al ver la sangre salir disparada de la boca del loco, la rubia sonrió. Finalmente, estoy llegando a algún lugar. Temujin y Kaiko observaron con asombro como Naruto lo colocaba en el hombre bestia, decidido a derribarlo. Con cada golpe, Aido caía cada vez más bajo, incapaz de mantener su postura o sostenerse a sí mismo. ¿De de dónde? ¿Saca toda su fuerza? Tartamudeo Temujin. Tú, off, inútil, pequeño, ga, maldita sea. Aido no pudo terminar su insulto ya que fue arrojado contra el pilar de soporte nuevamente, y su estómago se hundió por una serie de golpes del Hinchuriki, quien echó hacia atrás su puño derecho al final de la combinación rápida, y lo enganchó. En la cara de su objetivo. La serie de golpes hizo que Aido volviera a caer de rodillas, con el obispo sangrando profusamente por la cara. Sé cuándo, ponga mis, manos sobre ti. ¿Cuál es el problema? ¿Puedes aceptarlo? No, grandote. Naruto sonrió mientras veía a Aido tirarse al suelo y jadear por respirar. Aunque no era su estilo patear a los chicos cuando estaban deprimidos, este hombre lo ha estado pidiendo durante mucho tiempo. Cuando vio al líder mirar hacia arriba, el genin continuó. Por supuesto que puedes. Y como puedes aprovecharlo, esta es la oportunidad perfecta para que me suelte por completo, y te muestre lo poderoso que soy en realidad. Al ver a Aido apretar los dientes, Naruto puso una rodilla en su barbilla y lo arrojó contra el pilar detrás de él. Maldita sea, tú, ya. Naruto lo agarró por la cabeza y la golpeó contra el pilar detrás de ella. Echando el puño hacia atrás, el rubio comenzó a arrojarse al cual hombre con imprudente abandono. Gritaba con cada golpe, enfatizando el esfuerzo que estaba poniendo detrás de su puño. Aunque no era tan hábil ni tan rápido como otros shinobi como Neji, Lee o Sasuke, Naruto ciertamente era lo suficientemente fuerte y resistente para dar y recibir golpes. Un solo golpe de él haría sonar a un oponente hasta la médula. Entonces, después de meses de aumentar su velocidad al cero, cada golpe que Naruto estaba aterrizando en su oponente actual lo estaba derribando rápido y duro. Al terminar su combinación de golpes, y después de infligir una gran cantidad de daño al pilar como resultado de la paliza de Aido, que ahora se estaba desmoronando hasta el punto del colapso, Naruto dio un paso atrás y sonrió. Vio al hombre desangrarse. ¿Tuve suficiente? No. Naruto se preparó para otro golpe. Inesperadamente, Caido encontró una renovada ola de vigor y con un rugido primitivo, el guerrero mayor levantó ambas manos y tomó a Naruto rápidamente por el cuello. Ahogando al joven Shinobi, sostuvo al Hinchuriki a varios pies del suelo, con el rubio luchando contra el dominio al lanzar algunas patadas en la sección media de Aido. El hombre gruñó los golpes y con un grito enfurecido, arrojó a Naruto directamente al suelo de piedra, poniendo todo su peso corporal encima del chico, mientras lo empujaba hacia la superficie dura como una roca. El impacto abrió un cráter en el suelo que se extendió por varios pies. Suficiente. Voy a matarte ahora, miserable pequeño punk. Aido gritó. Su rostro magullado, sangrando y desfigurado lentamente comenzó a transformarse en lo que había sido antes. La piedra de gelela alojada en su mano, finalmente se puso a trabajar para arreglar su anfitrión a un ritmo acelerado. Naruto se atragantó con la traquea bloqueada y golpeó las muñecas del hombre con las palmas, tratando de quitar las manos que sujetaban su cuello. Pero lo intentó como lo hizo, su oponente tenía un agarre como un tornillo de banco. Naruto. Kaiko gritó, presenciando el cambio de marea. Temujin intentó ponerse de pie, el cuerpo temblaba mientras trataba de encontrar energía para volver a levantarse. Desafortunadamente, la proximidad que tenía la piedra de Aido a la suya había anulado su propio poder. Como resultado, estaba teniendo problemas para encontrar esa chispa para ponerse en marcha. Su cuerpo estaba demasiado débil. Pero Temujin no se iba a derrumbar inútilmente. Si Naruto estaba luchando por su vida, entonces ya no tenía sentido esperar al margen. Había hecho un voto de traer la paz de cualquier forma que pudiera. Si había alguna línea de partida para que, a continuación, esto fue todo. Y bien. Vamos. Vamos. Lánzame una réplica inteligente. Aido exclamó, mirando al chico directamente a los ojos mientras seguía luchando. Se rió maniáticamente cuando escuchó la respuesta ahogada de Naruto, lo que lo llevó a estrangular al chico con más fuerza contra el suelo agrietado. El poder de la piedra de Helel está fluyendo a través de mi cuerpo. Tu fuerza no es nada comparada con la mía. Has terminado. Garg, A, B, A, Naruto tosió. Aido narco una ceja y se inclinó aún más, viendo a Naruto mirarlo con furia. ¿Qué dijiste? Aflojó su agarre para poder escuchar a su víctima. Yo, tengo, uno, también. Naruto se rió entre dientes a través de sus cuerdas vocales reprimidas y sonrió al demonio que lo sujetaba. Sacando su mano derecha de su bolsillo directamente debajo del torso de Aido, el genin reveló la piedra de Helel que tenía en su poder, que había tomado de la tumba de Ranke. Hubo un destello de luz y un fuerte zumbido, y Aido fue lanzado inesperadamente al aire por una explosión de energía de la gema en la mano de Naruto. El hombre gritó en estado de shock y agonía mientras lo lanzaban hacia el cielo, segundos antes de ser golpeado de lleno contra el techo. Imprimió la superficie de piedra, que se desmoronó momentos después cuando la corriente de viento se detuvo. El genin que había lanzado al hombre al techo de arriba tuvo sólo unos segundos para levantarse y saltar fuera del camino cuando el techo se derrumbó sobre el Aido que se desplomaba. El obispo fue enterrado bajo una tonelada de escombros inmediatamente después de que terminó su viaje de altibajos. Después de su apresurada retirada, Naruto se puso de pie y se frotó la garganta dolorida, recuperando el aliento mientras miraba brevemente la piedra brillante que tenía entre las manos. Jadeando, negó con la cabeza y se la guardó en el bolsillo. ¿Qué forma más estúpida de luchar? murmuró el rubio y se rompió el cuello, mirando así a el montón de escombros frente a él. Debería haber seguido golpeándolo. En cierto modo, tenía razón, pero las peleas pueden cambiar de manos de cualquier manera. Justo cuando comenzaba a pensar que su enemigo finalmente se había dado la vuelta para siempre, hubo un estruendo violento y abrupto y un segundo después la pila de escombros y piedras a varios metros frente al rubio explotó en el aire. La explosión de escombros fue breve y cuando el polvo se aclaró momentos después, reveló un Aido escalonado cubierto de heridas. Sus brazos estaban visiblemente destrozados, así como su pierna derecha y toda la parte delantera de su cuerpo se había carbonizado por la fricción y la proximidad de la explosión de energía que lo había arrojado hacia el cielo. El monstruo de un guerrero sonrió locamente mientras miraba en dirección a Naruto, con el Hinchuriki mirándolo con asombro. Temujin y Kaiko estaban haciendo lo mismo. Bueno, eso ciertamente duele un poco, Aido se rió entre dientes extasiado, su cuerpo se inundó inesperadamente con un aura verde, que parecía filtrarse desde las paredes a su alrededor. Sus heridas en la carne comenzaron a curarse rápidamente junto con sus miembros rotos, que volvieron a su lugar. La enorme marca de quemadura en su pecho y torso también sanó, desapareciendo a medida que las células aceleraban la recuperación de la piel. Mis heridas, están curando. Ja ja ja. Mucho poder. Enderezándose y estirándose bajo el brillo enfermizo, el líder fanático le sonrió a Naruto con entusiasmo. Que emocionante. Espero que estés planeando tomarme en serio esta vez, mocoso. ¿Cómo diablo se está curando tan rápido? Naruto murmuró, viendo como el aura se desvanecía alrededor de Aido. Fue fenomenal. Ni siquiera él podía curarse tan rápido, y era una maldita máquina de energía. No tenía ningún sentido. Incluso con una piedra de temujín en el pecho, le tomó al adolescente un día y una noche completo oscularse de las heridas, que eran menos graves que las que había sufrido Aido. Entonces, ¿cómo se estaba curando tan rápido su cuerpo roto? A no ser que, un segundo de pensamiento cuidadoso más tarde y el rubio luego volvió la cabeza hacia el techo. Sus temores se confirmaron tan pronto como rastreó la fuente del misterioso resplandor verde. De ninguna manera, eso es. El resultado de enviar a Aido al techo había provocado el colapso de una sección completa, dejando un enorme agujero en la parte superior de la habitación y revelando otra cámara más grande más allá del área en la que se encontraban actualmente. Cuando Kaiko y Temujin finalmente se volvieron al prestar atención al agujero sobre ellos también, vieron una serie de estalactitas colgando más allá del umbral. Brillando con un verde brillante y agregando resplandor a las húmedas catacumbas, fue un espectáculo con el que los tres testigos presentes estaban muy familiarizados y fue algo que hizo que Naruto maldijera su suerte. Esa es. La vena de Helel, dijo Temujin con un tono de voz incrédulo. No está debajo de nosotros, está a nuestro alrededor. Estamos en el corazón de las minas. Naruto apretó los dientes y miró a Aido, quien se enderezó y se preparó para otra ronda. Ahora, continuemos donde lo dejamos. La sonrisa de Aido se ensanchó. La piedra de Helel me hará más fuerte cada vez que sea derrotada, y curará todas las heridas que haya sufrido. Esto significa que no puedes ganar, muchacho. No dejaré que me vengas por segunda vez. Naruto frunció el seño y apretó los puños con fuerza. Entonces tendré que esforzarme aún más. Aido se burló. Por supuesto, intenta. La rubia se agachó y cargó, lanzando un racimo de shuriken. El hombre gris sonrió cuando vio el bombardeo y los hizo a un lado con el brazo, las armas rebotaron en él antes de que cargara de la misma manera. Su cuerpo parpadeó al igual que el de Naruto y se encontraron en el centro. Ambos combatientes lanzaron un jab enfocado directamente a la cara de su oponente, solo para que sus puños chocaran y generaran una pequeña onda de choque de la fuerza emitida. El obispo sonrió, a pesar de su ataque bloqueado, y empujó su frente así a la cara de Naruto, golpeándola en el centro entre los ojos. El golpe hizo tambalear al rubio que se tambaleó hacia atrás, solo para que le agarraran el cuello y le enviaran un gancho a la cara antes de que el brazo libre de su oponente lo levantara de nuevo. Sin embargo, sin permitir que Aido se aprovechara de su menor estatura esta vez, el shinobi de pelo puntiagudo se recuperó rápidamente y se recuperó con un contraataque. Levantó las piernas, las envolvió alrededor del brazo del hombre y, con un giro, lo derribó. Aido cayó de bruces gracias al agarre de Naruto sobre él y cuando golpeó el suelo, se partió. Trató de liberar su brazo izquierdo del chico, pero el rubio mordió y aguantó. Con un grito, el ninja intentó arrancar el brazo del hombre de su lugar, pero antes de que pudiera llegar a ese escenario, el obispo extendió su mano Heleli en un destello de luz, envió a Naruto lanzándose por el aire, tomando el fuerza del ataque en el pecho. El rápido giro y el vuelo fueron seguidos por un aterrizaje brusco. Después de lo cual Naruto rodó a cuatro patas con el uso de su impulso, y miró enojado a su oponente, para verlo de nuevo en pie, Aido se rió en voz alta y lanzó su brazo Helel hacia adelante, su piedra destellando nuevamente, indicando otro ataque. El genin actuó rápidamente ante la explosión entrante y saltó fuera del camino, con el suelo explotando donde golpeó la onda de energía invisible. Aido continuó su persecución de su objetivo, disparando una ráfaga tras otra, tratando de golpearlo mientras el chico corría un anillo completo a su alrededor, antes de que el Hinchuriki patinara hasta detenerse en el borde de la cámara. Haciendo su marca y apuntando rápidamente, el líder disparó un tiro cargado, que se curvó en el aire y rompió visiblemente la barrera del sonido. El genin respondió instantáneamente. De vuelta sobre sus propios pies, Naruto levantó su mano y la arrojó directamente a sus pies, los perdigones detonaron a su alrededor y nublaron su cuerpo de la vista. La explosión cortó la nube de humo y la separó, y el chino villano estaba a la vista cuando el ataque golpeó la pared. ¿Qué? Aido miró a su alrededor, intentando encontrar al chico. Sin embargo, justo cuando estaba comenzando su búsqueda, el suelo a sus pies se abrió inesperadamente, y un Naruto Shadow Clone saltó desde abajo y golpeó su puño directamente en la barbilla del hombre con un rápido utercut. El golpe lanzó a Aido por los aires, la sangre brotó de una mandíbula rota. Después del ataque sorpresa, más Shadow Clone surgieron de debajo del suelo, agarrando a su oponente flotante por los brazos y las piernas y golpeándolo contra el suelo, inmovilizándolo. Tan pronto como estuvo abajo, el verdadero Naruto cayó del techo y, bayoneta en mano, intentó clavarlo en la cabeza del hombre. Sin embargo, mientras estaba en medio del descenso, Aido volvió a la acción. Con un rugido de ira, desató una ola verde de energía de todo su cuerpo, que formó una cúpula protectora a su alrededor mientras se expandía, y lanzó a los cinco Naruto en todas direcciones. Los clones se disiparon, mientras que el real fue enviado volando al otro lado de la cámara, donde se estrelló contra una de las paredes. Sacudido por la onda expansiva y el impacto, Naruto cayó al suelo a cuatro patas y tosió sangre. Al mismo tiempo, sintió que varios de sus huesos se dían por el estrés que ya ejercía sobre su cuerpo. Mierda no es bueno. Gruñó la rubia, mirando hacia arriba. Sus lesiones y lapso de tiempo, fue claramente evidente para todos los públicos. Como resultado de su lentitud, Naruto miró hacia arriba justo a tiempo, para ver a Aido ponerse de pie de un salto y desaparecer de la vista, antes de reaparecer justo en frente del Hinchuriki y golpearlo en la cara. Naruto fue arrojado contra la pared por el golpe, antes de ser agarrado por la garganta y apoyado contra él. Aido sonrió. Basta de jugar. Es hora de terminar con este pequeño juego, dijo Aido, sus dedos rodearon un poco más el cuello de Naruto y comenzaron a asfixiarlo como antes. Después de matarte, voy a matar a todos los demás. Al diablo, tú, jadeó Naruto, antes de que un puñetazo golpeara su estómago, interrumpiéndolo. El líder del culto siguió con algunos golpes más, golpeando el estómago del chico y sacando más sangre de sus labios, que le salpicó la cara. Fue después de un par de golpes más y bien colocados que Naruto se cansó de ser un saco de boxeo y golpeó con la mano la cara de su adversario. Gruñendo de frustración, Aido lo apartó, solo para encontrar un trozo de papel bloqueando sus ojos. Tan pronto como puso la bomba de papel sobre los ojos de su oponente y se encendió, Naruto formó un sello rápido con la mano y presionó su palma derecha contra el antebrazo del hombre que lo sostenía. Hia Tsuryu Shinen Sou. Combustión espontánea de partículas. En un abrir y cerrar de ojos, el brazo de Aido hasta su hombro explotó en una nube de vapor, los fragmentos de sus restos volaron por todas partes. El hombre gimió de agonía cuando le quitaron la extremidad y se tambaleó hacia atrás, agarrándose el muñón de su brazo izquierdo. Naruto aprovechó esta oportunidad para volver a caer al suelo y sumergirse entre las piernas de su oponente. Una fracción de segundo después, la bomba de papel colocada sobre los ojos del hombre explotó. La explosión envolvió al objetivo por completo y casi derribó toda la sección de la habitación en la parte superior de Aido. El joven Hinchuriki logró despejar el área justo a tiempo, dando una voltereta hacia atrás y patinando para detenerse justo en frente de Temujin y Kaiko. Todos miraron hacia arriba para ver la nube de humo negro llenar el área, y los escombros del techo dañado colapsaron sobre lo que quedaba del loco señor de la guerra. Naruto jadeó y se dejó caer al suelo, agarrándose el costado donde estaban sus costillas rotas. Sonrió triunfalmente. Esta vez te tengo bien. La rubia miró a Temujin, que todavía estaba boquiabierto por la explosión. Dudo que incluso él pueda levantarse después de eso. Je, ¿es eso lo mejor que puedes hacer? Los ojos de Naruto, Temujin y Kaiko se agrandaron, y los tres miraron hacia el humo que se estaba aclarando. Vieron como la silueta de Aido salía de la nube, despejándola a tiempo para revelar que su brazo izquierdo comenzaba a reunirse a partir de las partículas del aire, y su rostro quemado y muy desfigurado volvía a ser lo que era. El líder se rió a carcajadas cuando sintió que su brazo volvía a crecer y lo estiraba, el resplandor verde de las minas lo alimentaba cada vez con más poder. Con su energía restaurada y su nueva extremidad probada, luego miró a sus oponentes que ahora lo miraban boquiabiertos desde el margen. Eso, no es posible, tartamudeó Naruto. Está aprovechando más el poder de las minas, dijo Kaiko, agarrando a Naruto por la manga y tirando de ella para llamar su atención. Mientras tenga esa piedra en la mano, no podrá ser derrotado. Así es. Y mientras disfruto de este pequeño baile nuestro, desafortunadamente tengo un horario que cumplir. Después de todo, el mundo no puede entregarse por sí solo. Haido gritó, levantando su mano derecha y apuntando con la piedra a los tres. Déjame llevarte a tu utopía. Se produjo un fuerte zumbido seguido de un destello de luz, y se envió un gran rayo de energía a los tres individuos. Naruto levantó su bayoneta para bloquear el ataque entrante, mientras que Temujin se puso de pie, preparándose para enfrentar la explosión cara a cara. Sin embargo, justo cuando estaban listos para tomarlo, una sombra se interpuso en su camino y tomó toda la fuerza del ataque. Una ráfaga de viento y otro destello llenaron la habitación cuando la explosión detonó, Naruto, Temujin y Kaiko se protegieron los ojos. Cuando la luz se desvaneció y los tres miraron hacia atrás, vieron con asombro los tres drones blindados que habían acompañado a Haido a las cámaras que se interponían en el camino del ataque. Sus brazos y piernas estaban extendidos, asegurando que todo el ataque fuera tomado por la espalda, y miraron a las tres personas que habían logrado salvar. Haido estaba desconcertado. ¿Qué es esto? Naruto y Temujin miraron por encima de las armaduras, viendo Humo saliendo de sus hombros, por recibir los ataques destinados a ellos. Mientras miraban, los dos adolescentes podían jurar que vieron los espíritus de las personas, surgiendo de los enormes y estoicos guerreros, que les habían salvado la vida. No solo personas, niños, tres niños de los tres soldados acorazados. Temujin observaba atentamente con lágrimas en los ojos. Los espíritus de los niños le sonrieron y saludaron, momentos antes de desvanecerse con el humo elevándose en el aire. M. En ese momento, las ahora desalmadas armaduras se derrumbaron en el suelo, gastadas por su esfuerzo final. Sus armas también cayeron al suelo, sonando ruidosamente al impactar. Los amigos de Temujin esos niños, parpadeó Naruto, también se sentía increíblemente abrumado por lo que acababa de ver. Son los niños y niñas encerrados dentro de esas esferas en esos barcos. Su energía vital se usó para crear estos soldados. Se sacrificaron a sí mismos y todo lo que tenían por este sueño suyo, sacrificaron más de lo que puedo imaginar. Los puños de Naruto se cerraron y miró enojado al hombre responsable de todo esto. El obispo estaba de pie en el otro extremo de la habitación con una sonrisa de suficiencia en el rostro. Bastardo. Niños tontos. Les dije que no interfirieran. Pero, supongo que tienen esa edad, exclamó Aido, encogiéndose de hombros y levantando su brazo Gelel de nuevo. Bueno, no importa, entonces te cuidaré yo mismo. Temujin. Naruto le gritó al caballero que estaba nuevamente de pie. Busquemos a este tipo. Ya no puedo pelear con él solo. Pepero, ¿qué vas a hacer? Preguntó el adolescente, tambaleándose así a su camarada. El poder de su piedra niega el mío si me acerco demasiado, y él se vuelve más fuerte cada vez que lo golpeas. Lo sé. Todo lo que tenemos que hacer es sacar esa piedra en su mano. Dijo el genin, mirando al obispo para ver Aido levantar su mano derecha hacia el techo. Una vez más, la energía verde comenzó a fluir desde las minas a su alrededor a través del agujero en el techo, que envolvió al portador de la piedra y comenzó a cargar su siguiente ataque. Tiene la intención de matarnos a los tres de un solo movimiento. Si puedes detenerlo, lo sacaré. Bien, asintió Temujin, agachándose y recogiendo la espada que había dejado caer el soldado que lo había defendido. Vamos. Naruto gritó, sosteniendo su bayoneta. El chico bombeó chakra directamente a través de la hoja, que se extendió hasta la longitud de la katana gracias al alcance de su elemento viento. Poniéndose en posición, el rubio echó a correr, cargando contra su objetivo con Temujin detrás. Pongamos fin a esto. Aido rugió, terminó de reunir la cantidad de energía que necesitaba y bajó el brazo para nivelarlo con los dos chicos que lo apresuraban. Es hora de que te unas a tus antepasados. Hubo una ráfaga de viento y una masa verde de energía brotó repentinamente de su piedra en forma de una colosal pared de viento líquido, que cargó a sus objetivos hacia abajo. El radio de la explosión envolvió toda el área frente a Naruto y Temujin, y aparentemente los desintegró cuando se tragó a la pareja. Sin embargo, Naruto una vez más miró hacia arriba con sorpresa cuando vio a Temujin saltar frente a él y tomar todo el peso del ataque. Sosteniendo su espada en defensa, con su propia energía eólica cortando directamente las olas golpeándolas, el caballero blanco apuntó. Con un grito primitivo, el adolescente acorazado corrió directamente a través del ataque y lo disitó, a pesar de la cantidad de energía que Aido puso detrás de su explosión final. El líder sonrió mientras observaba a Temujin y Naruto acortar la distancia con él a unos 20 metros de los 40 anteriores, y en un movimiento inesperado, una vez más convocó el asunto de los orbes rojos que se cernían sobre su espalda. Dos arcillos negros salieron disparados de detrás del líder del culto y formaron un arco en el aire hacia sus objetivos a lo largo de líneas rectas, con el objetivo de atravesarlos a ambos. Mientras Temujin bloqueó al primero con su espada y lo destruyó, el segundo lo pasó como un rayo y golpeó a Naruto en el hombro, lo que hizo que el niño perdiera el equilibrio y lo hiciera tambalearse. El caballero blanco miró hacia atrás cuando escuchó el grito de dolor de su compañero. ¿Naruto? Estoy bien. El genin gritó por encima del dolor, casi perdiendo su bayoneta por el choque de su hombro y la lanza. En última instancia, redujo la velocidad a un tropiezo en su carrera. Solo tómalo. Aunque Naruto se echó hacia atrás gracias al claro golpe y se quedó arrodillado en el suelo, Temujin asintió en comprensión y siguió adelante. Tomando su espada en un agarre de dos manos, el caballero blanco rugió y se abalanzó sobre Aido, y comenzó a azotar brutalmente a su objetivo con amplios movimientos de su espada. El obispo apretó los dientes con frustración y retrocedió, evitando los ataques del arma lo mejor que pudo. Su aprendiz era fuerte, casi tan fuerte como Naruto, y estaba lo suficientemente versado como para acercarse con una velocidad increíble. Cogió completamente al hombre con la guardia baja. Luego, después de varios fallos cercanos hechos por sus golpes, Temujin conectó uno limpio al final, lo que hizo un buen corte en el pecho de su objetivo y casi lo partió. La sangre brotó a la profundidad que el arma convirtió en su enemigo, pero finalmente no alcanzó los órganos vitales. Temujin sonrió ante el éxito de su golpe y mientras Aido se tambaleaba hacia atrás en estado de shock, el chico se movió de nuevo con la espada retenida y se preparó para atravesarla de un solo golpe final. Tus amigos son las cosas más importantes que cualquiera puede tener. Y sacrificar a tus amigos no es una forma de lograr nada. La voz de Naruto resonó en la cabeza de Temujin mientras se echaba hacia atrás para dar su último golpe. Es como dijiste, Naruto. Pensó el adolescente, apretando los dientes y, con toda su fuerza detrás de su espada, golpeó a su antiguo mentor desde la izquierda con la intención de acabar con la vida del monstruo de una vez por todas. Sacrificar a tus amigos, las personas más importantes del mundo para ti, no es una forma de lograr tus sueños. Con un fuerte grito, Temujin lo siguió y golpeó. Sin embargo, Aido, incapaz de esquivarlo a tiempo, sacrificó su brazo derecho para recibir el golpe. El enorme Claymore blandido por el caballero blanco golpeó el cristal en su palma y, en lugar de partir su cuerpo en dos, rompió la piedra. A pesar del fuerte golpe, no destruyó por completo la roca, dejando pequeños pedazos aún adheridos al guante. El líder se enfureció por la pérdida de su arma principal, y después de ver su cristal gel el destruido, envió un puñetazo a la cara de Temujin. Suficiente. Rugió el hombre, enviando a su antiguo aprendiz a volar hacia un lado de la cámara para que pudiera concentrarse en el otro niño que corría hacia él. No necesito el poder de la piedra para matarte. Te aplastaré con mis propias manos desnudas. Usando cualquier poder que aún tenía de los fragmentos de piedra en su guante, Aido lanzó otra serie de zarcillos al recuperado Naruto, que había reanudado su ataque contra el líder del culto. Las tiras de materia salieron disparadas por el aire en forma de lanzas alargadas de su anfitrión, atropellando sistemáticamente a su objetivo. Usando su bayoneta enfundada por el viento, Naruto cortó las tiras entrantes una tras otra, cortándolas en pedazos y protegiéndose eficazmente del asalto. Sig zagueó de izquierda a derecha para evitar la reacción, mientras cortaba más ataques antes de saltar por el aire y sumergirse en Aido. El hombre enojado rugió y envió otro aluvión de zarcillos hacia su ágil objetivo cuando el niño descendió sobre él, solo para que esas tiras rápidamente cortadas en pedazos también. En cuestión de segundos, el genin estaba dentro del alcance y listo para terminar su ataque con una decapitación limpia. Pero luego, en el último milisegundo, Naruto pensó que una simple decapitación era demasiado buena para personas como él. Entonces, cuando Aido apuntó a agarrar al niño en medio del vuelo antes de que su oponente pudiera alcanzarlo, Naruto desapareció inesperadamente en una nube de humo blanco. El clon de las sombras terminó su existencia antes de que llegara a ser el centro de atención. Conmocionado, Aido desvió su atención hacia abajo justo a tiempo para ver al verdadero Naruto parpadear a la vista directamente dentro de su círculo defensivo, justo frente a él. En la mano derecha de Naruto, un pequeño Rasengan azul del tamaño de una Kaneka flotaba sobre su palma, brillando intensamente. El Hinchuriki sonrió, echándolo hacia atrás y golpeándolo directamente contra el pecho de su oponente. Taiki o Kurrasengan. En el momento en que el pequeño orbe de viento hizo contacto, el líder se vio envuelto inmediatamente en un huracán de vientos furiosos y fuerzas ciclónicas. Sin el menor signo de contenerse, Naruto conectó su ataque más mortal en el pectoral del hombre, directamente sobre su corazón. Aido le sonrió al chico mientras Naruto conducía a casa, el Hinchuriki luchaba por mantener su ataque en su lugar. Chico estúpido. Eso no va a funcionar conmigo. Naruto apretó los dientes y empujó un poco más, sintiendo que el chakra comenzaba a expandirse a un ritmo peligroso y envolvía su propia mano. Aido lo sintió muy pronto también, y su presunción disminuyó. ¿Qué? No. No. El diminuto Rasengan en la palma de Naruto explotó en tamaño, convirtiéndose en un tornado horizontal al suelo y envolviendo a Aido por completo. El centro del ataque comenzó a perforar directamente en el cuerpo del objetivo, rompiendo huesos y dividiendo los músculos. Continuó haciéndolo, antes de que finalmente comenzara a cortar todo su cuerpo, comenzando desde la superficie del punto de impacto y luego alrededor de él. Los fuertes vientos y la velocidad de la masa de energía giratoria destrozaron el cuerpo, desintegrándolo. Naruto dejó escapar un tremendo grito, mientras desataba toda la furia del ataque, que no solo destruyó a Aido, sino que también destrozó el suelo, el techo y los pilares de soporte a su alrededor. Los restos del cristal de Helel de Aido, que apenas estaban encajados en su mano para empezar, estaban casi perdidos en la furiosa tormenta del infierno. Esa tormenta del infierno se convirtió rápidamente en una zona de plasma que convirtió todo su cuerpo en polvo. Segundos después, el genin que se aferraba a la técnica la soltó rápidamente y se tambaleó hacia atrás cuando la onda de choque del ataque estalló hacia afuera y los vientos amainaron. Tropezando hacia atrás varios pasos y cayendo de rodillas, Naruto dejó caer la bayoneta en su mano izquierda y apretó su mano derecha. Mirando su palma, vio que toda la superficie de su mano estaba quemada. Esto le indicó que se había aferrado al ataque durante demasiado tiempo cuando la alta velocidad, la rotación y la densidad de su Rasengan se habían transformado en plasma, lo que provocó que su mano se quemara parcialmente. Jadeando por respirar y temblando por la enorme cantidad de estrés que sufrió su cuerpo, el joven genin solo pudo sonreír y mirar hacia arriba. Desde donde se había derrumbado, pudo distinguir los resultados definitivos de su Rasengan recién formado. Maldita sea, si es lo suficientemente poderoso como para brindar por mi propia mano. De hecho, podría hacer algo con eso, pensó Naruto, antes de soltar una carcajada cuando vio que toda la superficie de la pared y el piso frente a él colapsaba sobre sí misma, revelando las minas de Helel más allá de las barreras de la habitación a su alrededor. Naruto pudo obtener una imagen aún más grande de lo inmenso, que era el corazón de las minas. Una enorme estalactita se erguía en el centro directamente sobre la cámara en la que se encontraban, cayendo desde una hermosa y cristalina formación de roca Helel en lo alto, desplegada en abanico en forma de flor. Aunque no era un geólogo, ni siquiera podía distinguir la diferencia entre los valores de los minerales, el genin estimó que la cantidad de piedra Helel sobre él era suficiente para compartir entre todas las cinco naciones shinobimas. Sin embargo, al ser el núcleo de las minas y estar suspendido tan alto, Naruto se preguntó cómo alguien podría llegar a él. A pesar de que su principal intención era destruirlo, todavía tenía que pensar en cómo podría hacerlo. Pero luego recordó que Temujin todavía estaba con él. Levantándose del suelo con la mano ardiendo, Naruto se acercó tambaleándose a Temujin, quien también había logrado ponerse de pie por el golpe que recibió. Aunque no estaba tan dañado como parecían, Naruto estaba completamente agotado mientras que su contraparte extranjera ya estaba recuperando vapor en su sistema luego de su pelea relámpago con Aido. Cuando ambos se enfrentaron en el centro de la habitación destruida, en lugar de compartir miradas de hostilidad o intención asesina el uno con el otro, ambos simplemente se miraron, como si toda la confianza en sus pocos segundos de asociación se hubiera esfumado. Eso fue hasta que Naruto sonrió y le tendió la mano buena al maltrecho caballero, con la intención de hacer las cosas bien en lugar de cortarle la garganta. El adolescente más alto miró la mano extendida hacia él con sospecha por un momento. Pero luego, después de unos segundos de contemplación, la agarró con firmeza y estrechó la mano de su nuevo compañero, con sonrisas enmarcando sus rostros. Si alguna vez necesitas recuperar el sentido común, escríbeme en algún momento, sonrió Naruto. Me aseguraré de hacer referencia a usted en mi currículum vite una vez que empiece a buscar una nueva ocupación, respondió Temujin. Se soltaron de los brazos y miraron alrededor de la habitación. Todo el esplendor y el glamour de la cámara se había desvanecido con la pelea, dejando solo pinturas agrietadas, pilares de soporte dañados y un piso en ruinas. Mi viaje ha terminado, el maestro Aido se ha ido, y ahora estoy solo de nuevo. Eso no es necesariamente cierto, sonrió Naruto, dándole el pulgar hacia arriba. Gaara y los demás deberían estar ayudando a tus amigos a salir de esas cosas en esa torre gigante en la superficie. Si todo va bien, deberían estar bien. ¿R en serio? ¿Sí? El genin asintió con firmeza. Aliviado por esta noticia, Temujin luego dirigió su atención a Kaiko. Caminando hacia el anciano lo ayudó a levantarse, tomando el brazo del hombre sobre su hombro para que pudiera pararse. Espero que puedas perdonarme por todo lo que te he hecho, murmuró Temujin, retrocediendo mientras el anciano se estiraba. El adolescente luego centró su atención en Nerugi, quien yacía inmóvil en el suelo a sus pies. El caballero bajó en picado y tomó al pequeño hurón en sus brazos, y después de enderezarse acarició al animal. Ojalá hubiera una manera de expiar mis fechorías. Eso está muy bien muchacho, dijo Kaiko, mirando al chico con una pequeña sonrisa. Todos éramos peones en esto, nada que un pequeño acto de redención pueda arreglar. Temujin frunció el seño mientras miraba a Hurón, levantando un poco la cabeza. A pesar de sus esfuerzos por traer al animal una vez orgulloso y enérgico, no pudo despertar al mamífero de su profundo sueño. Tal vez esto pueda ayudar, dijo Naruto desde el margen, sacando su piedra de gel el de su bolsillo y mostrándosela a la pareja. Puede que haya sido una reliquia utilizada para las peores intenciones, pero creo que aún puede hacernos algo bueno. Temujin y Kaiko miraron el cristal con sorpresa, antes de que el caballero blanco le sonriera a Naruto. Vale la pena un tiro. Tomando eso como dice la palabra, Naruto se acercó. Sin embargo, los milagros vinieron de la mano de la vida en los momentos más inesperados. Antes de que el joven Genin pudiera realizar cualquier forma de ritual o resurrección con la gema en su mano, y justo cuando la estaba levantando sobre la cabeza de Nerugi, el pequeño Hurón decidió por sí solo que estaba cansado de estar muerto. Sus ojos se abrieron de golpe y con un alegre chirrido, saltó del agarre de Temujin y trepó a su hombro. Ronroneando feliz, el mamífero acarició cariñosamente la mejilla del niño. El joven caballero saltó sorprendido por el repentino resurgimiento del animalito y lo miró con los ojos muy abiertos. Naruto parpadeó y analizó la piedra que sostenía. Maldita sea. Eso fue rápido. Yo no creo que tu piedra sea responsable de esto, Temujin sonrió suavemente y acarició suavemente la cabeza de la criatura. Hay algo acerca de este pequeño que simplemente no puedo comprender. Naruto se rió entre dientes y miró a Kaiko, esperando ver una expresión de alegría similar en su rostro. Sin embargo, cuando el joven Genin se volvió así a él, se quedó un poco perplejo cuando vio que el anciano estaba muy cerca de llorar genuinamente. El anciano se paró al lado de Temujin, mirando a su pequeño compañero favorito abrazar al adolescente. Nerugi gimió a Kaiko, antes de caer de bruces y mirar al suelo, se desplomó. ¡Qué traición! Naruto vio que el anciano estaba molesto y puso una mano en su hombro para consolarlo. Después de la sorprendente recuperación de Nerugi y la determinación de que Aido definitivamente estaba muerto y enterrado, Temujin se centró en el otro asunto en cuestión. Los tres estaban aquí por una razón, y esa razón estaba colgando de las paredes a su alrededor. La cámara se estaba derrumbando poco a poco, por lo que era mejor salvar lo que pudieran ahora antes de que se hundiera el problema de la existencia continua de la piedra. Por lo tanto, el caballero rubio dirigió su atención hacia el panel de control que había brotado al otro lado de la habitación. Caminando hacia él y levantando su espada del suelo en el camino, Temujin se plantó frente al pilar de mármol, con Nerugi sentado cómodamente sobre sus hombros como testigo. Naruto y Kaiko también se acercaron al panel, el anciano aliviado de que no hubiera sido dañado o destruido en la batalla. Los resultados habrían sido catastróficos para todos ellos si lo hubiera sido. Como todavía estaba aquí, tuvieron la oportunidad de arreglar las cosas. Oye, viejo, habló Temujin, mirando por encima del hombro al anciano que estaba detrás de él. De vuelta en esa cueva, mencionaste que solo la familia real podía controlar completamente las piedras y las minas, y que tenían la opción de destruir por completo la fuente de la piedra, ¿correcto? Kaiko respondió a la pregunta con un asentimiento inmediato. Está en su derecho, ya que fueron los primeros en descubrir la piedra debajo de la tierra y desvelar sus secretos. Entonces, satisfecho con esa respuesta, el caballero blanco se volvió hacia el panel y levantó la mano hacia él. Es comprensible que sea yo quien acabe con todo y liberé a este mundo de la piedra de Helel. Es lo mejor para el mundo, muchacho, dijo Kaiko. Temujin frunció el seño y bajó la palma de la mano sobre la superficie de los controles de la mina. Sin embargo, justo cuando su mano llegó a flotar a centímetros de ella, lista para seguir adelante con sus intenciones, se detuvo. Naruto notó su vacilación en sus movimientos y caminó para ver qué estaba pasando. Cuando el Hinchuriki miró el rostro del caballero, Naruto vio que la expresión de su compañero estaba llena de profunda duda y desgana. Temujin se negó a hacer contacto con el panel, con su brazo levemente tembloroso indicando que alguna forma de conflicto interno le estaba impidiendo seguir adelante con su declaración. ¿Qué pasa? Preguntó Naruto. Nada, es solo que, toda mi vida, he estado entrenando y trabajando increíblemente duro, buscando estas mismas minas, esta misma piedra, para adquirir sus vastos poderes para traer la paz al mundo y crear una utopía. Temujin frunció el seño, no por frustración o enojo, sino por confusión. Pero, las metas por las que me he estado esforzando, todas eran para Loraido, quien realmente solo quería el poder de la piedra para sí mismo. Eso significa, todo ese trabajo duro, todo lo que he hecho en mi vida por ese sueño, fue todo por una mentira. No fue todo por una mentira, interrumpió Naruto, ganándose la atención de Temujin. La rubia se acercó e hizo un gesto hacia el panel de control. ¿Tuviste un buen sueño? No, no fue bueno, un gran sueño, y trabajaste increíblemente duro para intentar lograrlo, incluso si fuera por una fachada grande y gruesa. Tenías tu corazón puesto en el camino correcto. Pero, es como dijiste. Todo fue solo. El único problema es que lograste tu sueño de la manera equivocada, explicó Naruto. Tu corazón puede haber estado en el camino correcto, pero no estaba en el lugar correcto para empezar. Empezaste por un camino hacia algo noble, excepto que en el camino, causó mucho daño a los demás. Ese es el problema principal. Si quieres lograr tu sueño de crear una utopía, tienes que crearlo con tu propia fuerza, y para lograrlo tienes que hacerlo de la manera correcta y tomar las decisiones correctas. Punto 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 Temujin parpadeó, bajó la mano y se volvió hacia el Hinchuriki, quien continuó hablando. Todavía estás dividido entre elegir seguir el camino que te puso a Ido y el camino de continuar por una ruta diferente hacia tu meta, principalmente porque la primera parece una solución más fácil, dijo Naruto, mirando hacia el agujero en el techo hacia las piedras, que colgaban muy por encima de ellos. Pero piensa en lo que ha sucedido y lo que has hecho para llegar hasta aquí. Kaiko dijo que la piedra trajo grandes penalidades a quienes usaron su poder de manera injusta y egoísta, pero al mismo tiempo dio vida a las tierras y curó a los enfermos. Realmente está todo establecido en concreto en cuanto a lo que puede lograr con tal poder. ¿Pero cómo sabré si podré realizar mis sueños sin la piedra? Preguntó Temujin, expresando su preocupación y temor por su próxima decisión. Naruto se rió entre dientes y lo miró. No tienes que llevar este sueño por tu cuenta. No lo olvides, todavía tienes a tus amigos. Esta declaración hizo que Temujin se detuviera y pensara por un momento. El tiempo de silencio que pasó le dio mucho para contemplar lo que Naruto había dicho. Además de esto, mientras la mirada del niño caía al suelo, el genin azulado se acercó a él y le dio un cotazo en el hombro, una sonrisa plasmada en el rostro del Hinchuriki. Mira, no estoy diciendo esto para convencerte de que destruyas las piedras, dijo Naruto, encogiéndose de hombros. Digo esto para convencerte de que no te rindas a ti mismo ni a tus sueños. Después de todo, un sueño puede ser algo magnífico y algo hermoso. Aunque a veces puede ser difícil hacer realidad ese sueño, siempre lo harás. Pida a sus amigos que le ayuden. Ellos están ahí para apoyarle, al igual que usted está ahí para apoyarlos cuando lo necesiten. El rubio levantó la mano y le dio unas palmaditas en la hombrera. Este sueño es tu sueño ahora, y es tu vida. Haz lo que crees que es correcto. Kaiko frunció el sueño y tiró de la manga de Naruto, ahora que la atención del otro adolescente estaba nuevamente fijada firmemente en un horizonte lejano. Naruto, se supone que debes convencerlo de que destruya las minas, no darle la opción de sucumbir a su poder, susurró el anciano. El genin sonrió y se cruzó de brazos. Bueno, a diferencia de los corazones de otras personas, sé que Temujin no es débil, declaró el joven ninja en voz baja. Es mucho más fuerte que nadie con el que haya peleado antes, y tiene un corazón fuerte. Ese solo hecho me da más que suficiente confianza en él para saber que tomará la decisión correcta. Temujin miró fijamente el panel que tenía ante él durante un minuto y más, su mente estaba llena de pensamientos e imágenes. Durante el tiempo de silencio que pasó en el que reflexionó sobre la información en su cabeza, compuso todo lo que había aprendido y le enseñaron a creer, en una respuesta que creía que sería beneficiosa para el mundo y le permitiría continuar. Con su viaje, un minuto después, las cosas se aclararon para él y miró hacia arriba con una mirada resuelta en su rostro. El joven caballero cerró los ojos y puso su mano sobre la tablilla. El panel de control se iluminó y cobró vida con un zumbido. Algún tiempo después, en un acantilado con vistas a los valles, Naruto y Tayuya observaron desde lejos, junto a Temujin, Kaiko, Kamira, Gaara y Kankuro mientras los paisajes sobre la mina comenzaban a implosionar y expandirse simultáneamente. Enormes losas y placas de tierra se movieron y se movieron con las cadenas montañosas temblorosas, acentuadas por los ruidosos retumbos de la piedra de Helel que estallaba muy por debajo de la superficie. A pesar de los niveles similares a terremotos generados por las placas titánicas de piedras en movimiento, la audiencia pudo prepararse lo suficiente para ver otro evento asombroso que tuvo lugar ante sus propios ojos. Como si el propio creador estuviera recogiendo tierra de la superficie del continente, el ninja y sus compañeros vieron como un enorme trozo de piedra y mineral del tamaño de una montaña comenzaba a flotar en el aire. Partió la tierra mientras escapaba de sus confines, la estructura colosal sin masa se desmoronaba mientras comenzaba a flotar más y más alto en el cielo. Con los trozos de tierra que cayeron, el monumento flotante reveló que sus secretos debajo de su máscara eran la propia beta de Helel. Toda la fuente de la piedra que había causado tantas dificultades en el pasado, literalmente se abrió camino hacia la superficie y, por voluntad de Temujin, comenzó a flotar hacia el cielo sin ningún signo de detenerse. Naruto y los demás observaron asombrados mientras se elevaba hacia las nupes y más allá, separando las masas blancas de gas lo suficiente como para mostrarle al grupo hacia donde se dirigía. Siguió ascendiendo hasta que se convirtió en una especificación en el cielo. Sin embargo, en cuestión de minutos, la montaña de Helel desapareció en el espacio, donde luego flotaría hacia el olvido, y nunca más se la volvería a ver o escuchar. Naruto se rió entre dientes y puso sus manos en sus caderas después de presenciar la partida de Helel Bane, antes de sonreír a Tayuya que estaba a su lado. Chico. ¿No ves eso todos los días, eh? exclamó la rubia. Solo si estás drogado, idiota, le devolvió la sonrisa a Tayuya. Pero para algo como esto. Sonido envolvente y compañía encantadora, maldita sea, el mundo es un lugar mucho mejor ahora que se acabó toda esta mierda de utopía. Oh, ¿no diría que se acabó? Naruto rió, ganándose una mirada de desconcierto de su compañero de viaje. El genin luego miró al caballero que todavía tenía la mirada desviada hacia el cielo con una sonrisa en su rostro normalmente estoico. ¿Verdad, Temujin? Ni mucho menos, dijo Temujin y miró a su amigo. Tengo que agradecerle por eso. No lo menciones, Naruto golpeó al adolescente en el hombro. El genin luego se volvió de modo que su espalda se enfrentara al gran abismo dejado tras el éxodo de Hellevain de la Tierra. Lo hizo en el mismo momento en que se perdió por completo otro acontecimiento sorprendente. Las paredes exteriores del cráter de un kilómetro de ancho se derrumbaron de izquierda a derecha, dando paso a otra materia cuando el enorme cañón comenzó a llenarse repentinamente con océanos de agua de ríos subterráneos retenidos por las formaciones de cuevas anteriores. Las olas chocaron contra las cadenas montañosas en medio de la enorme brecha en el suelo, hasta que se llenó por completo, dejando pequeñas islas de cañón flotando en la superficie recién formada del lago. Haciendo caso omiso de los murmullos de asombro de los demás espectadores, Naruto decidió centrar la atención en los pacientes que habían recogido. Los grupos de niños que Gaara y los demás habían rescatado de la torre, que ahora estaba varada en el fondo del acantilado contra unas losas de tierra más abajo del acantilado. Todos los niños que habían rescatado estaban cubiertos con mantas, y aunque se veían mucho mejor que cuando los vieron por primera vez, cuando los liberaron de sus prisiones, todavía estaban inconscientes. Naruto, Tayuya y Temujin pronto tuvieron sus ojos puestos en ellos, con sonrisas de alivio en sus rostros. Estarán fuera por un tiempo, dijo Temujin, mirando a los dos Shinobi a su lado. Gaara y Kankuro también se unieron al trío que conversaba, y después de asumir posiciones vigilantes a sus lados, comenzaron a inspeccionar a los niños cuidadosamente. Mientras tanto, Kaiko permaneció mirando el valle junto a Kamira, con Narugi de pie entre ellos. Todos quedaron cautivados por el entorno recién creado. Pero una vez que se despierten, reiniciaremos nuestro viaje juntos, dijo Temujin, dándole a Naruto una mirada pensativa. Es decir, si eligen. Ellos querrán, no te preocupes, el Hinchuriki le devolvió la sonrisa con confianza. No creo que les gusten demasiado nuestros países. Es peligroso aquí, con el enfrentamiento en curso entre las cinco grandes naciones Shinobi, los cambios culturales, el poder en las aldeas que cambian constantemente de manos, y las montañas gigantes compuesto de rocas verdes erizadas, que vuelan aleatoriamente hacia el espacio, que por cierto, probablemente volverán a descender en algún lugar en la próxima década más o menos, comentó Tayuya. Ya, lenguaje, Taichan, respondió su compañera, tratando de devolverle la cortesía común, como corresponde al estado de ánimo en la atmósfera. Kankuro no pudo evitar reírse, mientras que Gaara le ahorró a la chica que maldecía una ceja sutilmente levantada de curiosidad con respecto a su sorprendentemente libre uso del habla. Riii. Modales. Por supuesto, Naruto-sama. Sin palabrotas, respondió amablemente la pelirroja en un tono exagerado, rodando los ojos en respuesta. Sin embargo, no pudo evitar sonreír. Aún así, todos vamos a puto mueren por el gigante, puto verde meteorito. Naruto soltó una carcajada, mientras que Temujin negó con la cabeza ante su profecía pulcramente compuesta. Buen chiste, se rió entre dientes Naruto. Realmente aligera el estado de ánimo. Pero es verdad. ¿Viste esa cosa? Tayuya preguntó con incredulidad, apuntando hacia el cielo. Era más grande que la montaña monumento de tu aldea. Si pasa, pasa, murmuró Naruto. Antes de que pudieran continuar, hubo un tirón en las piernas del pantalón de Naruto, lo que llamó su atención hacia la planta baja. Con la cola flotando feliz detrás de ella y sus grandes ojos mirándolo, la genin vio a Riii salir de las sombras y entrar en el espacio entre él y Tayuya. El pequeño zorro se tomó un momento para mordisquear el costado de la sandalía del Hinchuriki, antes de saltar así a su otro compañero de juegos y ser arrastrado por los brazos de la pelirroja. Me preguntaba dónde desapareciste, Luka, exclamó Tayuya, acariciando al zorro en la cabeza, ganándose un feliz aullido de ella. No vuelvas a salir corriendo así. Naruto también estaba encantado de ver a Luka vivo y bien, y mientras Temujin, los dos shinobi, Kaiko y Kamira volvían a familiarizarse con el peludo animal rojo, Kankuro y Gaara se apartaron a un lado con miradas de desconcierto en sus rostros. ¿Cuándo consiguió Naruto un zorro como mascota? Preguntó Kankuro. No estoy seguro Gaara parpadeó con su expresión estoica y su voz monótona como de costumbre. Era una señal de que todo estaba bien en el mundo. Continuará.